Acuarela para ti, acuarela musical, acuarela en tu guía. A continuación, Acuarela 1520 conecta sus líneas con Universal. Para el relato de Alberto Kessman y todo su equipo, y la previa del encuentro entre nacional y defensor, defensor y nacional, en lo que podría ser la final del campeonato uruguayo. Adelante, Universal. Por los niños uruguayos, te esperamos. Me llamó Mauro. Gracias Enrique, para los cabalistas podemos decir que la tercera es la vencida, porque defensor le gana la final a Peñarol después de haber perdido la del 94 y la del 97. Así que para los cabalistas esta final para defensor puede ser muy distinta. Y sí, o si no, lo está escuchando Nietzsche Nacional, dice no hay dos sin tres para los cabalistas. Usted sabe que no es la... Esta sería la cuarta vez que podría haber una vuelta olímpica entre nacional y defensor, porque hubo una vuelta olímpica de defensor contra nacional. Defensor tiene la particularidad, al igual que Danubio, que le ha dado vueltas olímpicas a los grandes, por campeonatos uruguayos. En el año 1987, en el Parque Rodó, con gol de Gerardo Miranda, a Belisco, a Alberto Belisco, fue campeón defensor, el último título como club atlético defensor. Así no hizo el sombrerito a Carrasco. ¿Cómo? ¿Fue el sombrerito a Carrasco que le hizo? Sí, la perdió Carrasco, le hizo el sombrerito a Miranda, que además fue campeón uruguayo con nacional en el año 92. Es decir, bueno, mire cuántas cosas se juntan. Pero ya defensor sabe lo que es ganar un campeonato uruguayo a nacional. Estaban definiendo los dos mano a mano. Otra vez Gerardo y se viene el comentario previo, señores. ¿Viene mucha gente, Mauro, al baile? ¿Está llegando? Maurito, a ver Mauro Bernardo otra vez. Deme cinco de los mejores y estoy con Mauro Bernardo. Perigüeje de la Pardís, el número uno de Escocia. Seguí tomando el mejor de Famous Graves, el Vizky de la Pardís. En el Uruguay, en el mundo, alquilar un auto es Avis, Avis, teléfono 1700. Lo que a usted le conviene, Rubén Apramián, lo tiene. El mundo de las mangueras, Rubén Apramián, el número uno. Galicia 1074, casi Paraguay. Mamparas en cristal, cortinas de enrollar, tabique de visorios, artealuminio, www.artealuminio.com.i. A ver, Mauro, ¿viene gente al baile? Viene bastante gente, sobre todo el gran movimiento sobre la tribuna Colombia, donde, como decíamos anteriormente, fue lo que estaba totalmente agotado. Todavía quedan algunas entradas, van a quedar a disposición hasta que se acaben, así que no importa la hora que vengan, obviamente no van a venir a las 4 de la tarde, pero van a quedar ahí, permaneciendo abiertas las boleterías. ¿Hace frío? ¿Lo que es? ¿Hace mucho frío? Está bastante fresco, sí, la verdad, sobre todo ahora con el solcito engrupe un poco, pero cuando arranca el segundo tiempo va a ser bastante frío, así que yo le diría a la gente que si está llegando o está por salir de su casa, que se abrigue bastante. Gerardo Terra pasó, Mauro Bernardo, después de 5 de los mejores, presenta el comentario antes del relato de Alberto Quemman a las 3 de la tarde. En Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1, 1 para todos. SMI Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica. SMI 2-966-70. ANCAP es nuestra y sus ganancias también. No a la privatización de la planta de aeropuerto de Carrasco, Federación ANCAP, PIC-CNT, ASISCARD, la mejor asistencia integral al viajero, junio 2x1. El ASISCARD de tu acompañante es gratis, promo 2x1, informate al 0885-51 o en asiscard.com. En el centro del dial, esta es 970 AM22 Universal junto a AM24, 97.9 FM con Kissman y el gran circuito Cori para todo el país. La indiscutida primera era audiencia porque en esto del fútbol... Y ahora vino el comentario previo de Enrique Januzzi y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Brindemos por los recuerdos, por los del barrio y la familia. Brindemos por los que sueñan, por los que luchan el día a día. Brindemos por la calecita, el picado y la encandilada. Y por aquel primer beso y la ternura de tu mirada. Brindemos con Faisán, brindemos una vez más. Brindemos por nuestra tierra, brindemos con alegría. Brindemos por vos, país, orgullo de mi vida. Brindemos con Faisán, virus Faisán, un buen amigo en tu mesa. Señores, no se coman la pastilla porque aquí el empate no le sirve a ninguno. Más allá de la ventaja que puede haber en lo psicológico de saber que este es el último partido si defensor pierde y que hay más partidos si Nacional gana. Pero la pastilla no se la coma pensando, no se la trague pensando que se termina todo con el empate para defensor. Hay que ver a la altura del partido en que esté el empate a quién le sirve más. Porque como dijo Joseph Blatter, lo más irracional que tiene el fútbol es la definición por penales porque el fútbol es un juego colectivo y es incoherente con el fútbol mismo tener que hacer una definición individual. Se puede llegar hoy perfectamente a los penales. Defensor es un equipo que tiene sus virtudes en los pintos, en Pablo, en Federico, en un Britos que generalmente está cerca, siempre crea situaciones de gol, no siempre la concreta, en un Nacho Rizzo que ha sido verdugo de Nacional en más de una oportunidad y tiene al gran Nicolás Oliveira. Del otro lado Nacional, con varios jugadores campeones, Bava, Núñez, Scotti, Rolín, Calzada, Píriz, Matías Cabrera, Viudés, Porta, fíjese que de este equipo no sabe lo que es ser campeón Recova que perdió las finales del 96 y ganó la apertura del 97 y se fue y terminó perdiendo el campeonato nacional y no sabe tampoco lo que es ser campeón en lo que significa torneos uruguayos placentes. 9 de los 11 jugadores de Nacional saben lo que es ser campeón uruguayo. Qué diferente en Defensor, hay uno solo que sabe ser campeón uruguayo, es Pablo Pintos, el resto va por su primera vez. Creo que si tengo que ir a los partidos de Nacional y Defensor del año, tiene que ser favorito Defensor. En los dos partidos mereció ganar Defensor, fue más que Nacional. Si voy a las campañas ha sido muy parejo, pero insisto en algo, las dos veces que se enfrentaron debió llevarse la victoria Defensor, no supe llevársela y eso es muy grave para un equipo. No le pudo ganar a Peñarol siendo superior, perdió y empató, y no le pudo ganar siendo muy superior a Nacional las dos veces. Por eso es un partido muy equilibrado, con buenos jugadores, en donde en sí, insisto con algo, que hay que tener en cuenta, según el desarrollo corto-largo del partido, el empate no sirve de nada. Y así que vamos a escuchar el comentario previo de Enrique Januzzi. Uno más para atender su motor, nuevo local Simaco, para satisfacer todas las necesidades de su motor Simaco Motor. Justo allí, en Galicia y allí, es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurter Eginek en la heladera. Llegas a casa, tenés Eginek, al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. En el centro del dial, esta es 970 AM 22 Universal, junto a AM 24, 97.9 FM, con Kisman y el gran circuito Cori para todo el país. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Y ahora sí, señoras y señores oyentes, ya está pronto para llevarles toda la emoción del fútbol, el relator Alberto Kisman. Te sentaste en un banco recién pintado y te manchaste todo. Algún día, algún día te vas a avivar. Terminaste de lavar el auto y empezó a llover a cántaros. Algún día, algún día te vas a avivar. Te ibas de viaje y en el aeropuerto te dicen que el pasaporte está vencido. Algún día, algún día, algún día te vas a avivar. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Kisman es Kisman en esto del fútbol. Kisman es Kisman, primera en fútbol. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Kisman. Buenas y señores oyentes de CX-22, Radio Universal de Montevideo, Uruguay. De M24 y del Gran Circuito Cori para todo el país. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Tiempo soleado, muy frío en Montevideo, con una temperatura de 10 grados. Y una sensación térmica entre los 7 y los 8 grados. 48% humedad, pocos cambios para las próximas horas. No se descarta, según Torraca, alguna llovina mañana por la noche. Y todo pronto para que dé comienzo en instantes. En algunos minutos más, el gran partido entre Nacional Defensor. Sigue entrando público. Vamos a tener aproximadamente unos 50.000 espectadores para ver este partido. Entre Defensor Nacional que van a jugar de la siguiente manera. Informa de Famos Gros, el Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Van a jugar por Defensor Sporting esta tarde. Jonathan Irrazábal en el arco, línea de 4 de Pablo Pintos, Ramón Arias, Néstor Moirani y Robert Herrera. Los volantes Diego Ferreira, Diego Rodríguez y Federico Pintos. Los delanteros Matías Brito, Ignacio Rizzo y Nicolás Oliveira Casaca, número 11 Defensor Sporting para la tarde de hoy. Informa de Famos Gros, el Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Van a jugar por Nacional. Jorge Bava en el arco, línea de 4 de Cristian Núñez, Andrés Scotti, Alexi Rolín y Diego Placente. Los volantes Maximiliano Calzada, Facundo Píriz y Matías Cabrera. Los delanteros Tabaré Viudés, Álvaro Recova y Richard Porta, Casaca, número 7 de Nacional. Informa de Famos Gros, el Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Arbitra el partido Darío Ubriaco, secundado por los señores Gabriel Popovich. Yarsei Gómez está entrando público al Estadio Centenario. Hay huecos sobre el sector de la Tribuna Colombes, todavía hay huecos en el sector de la Atram. Se está llenando la Tribuna Olímpica, está prácticamente refleta la Tribuna América. Vamos a tener 50.000 personas. Sume y sigue sumando, cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indubix, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Después de terra, recorre los puestos de cancha de Universal. La hinchada tiene el deseo de salir a festejar para cada deseo a una Jumbo. Jumbo, la moto más vendida del país. Puesto de cancha, número 1, Rafael Velasco, buenas tardes. Gustazo de siempre, Alberto, y por supuesto que deseo un magnífico trabajo para este partido defensor nacional. Vamos con relevo, Gerardo. Informa de Famos Gros, el Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Correcto, vamos al puesto de cancha, número 2, con nuestro compañero Juan Servilto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué es más? Buen relato para usted, Informa Terra, y esto es los relevos de defensor. Informa de Famos Gros, el Whisky de la Perdiz, el número 1 de Escocia. Suplente el gato, Fernando Rodríguez, el resto de los jugadores, Mario Rizzo, Diego Alzurdo Rodríguez, Juan Carlos Amado, Andrés Flerkin, Diego Roland y Brian Alemán. Correcto, va a vender dos terras y voy a presentar al poeta, atención, porque en cualquier momento hay un homenaje. Fuerza para Guilla, se va a escuchar, según tengo entendido, el gol de Guilla al 50. Se abre la gran bandera de nacional en la tribuna colombia, vende dos terras y ya voy con el poeta Julio Tollo. Ese jugador está haciendo méritos para viajar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cada Sinavis una chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la Celeste, con hábitat, familia, beneficios para todos. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas. El emporio de los filtros, el largo, uno, dos, tres, cinco, la calidad no se cambia, se repone. Señores, esta es Universal con M24 y el gran circuito Cori dedicado aquí en Julio. Al servicio médico de acá, a la doctora que es de referencia que tengo yo, Sonia González, y a la cardióloga Inés Vidal y a la gente de la farmacia, unos fenómenos que me tienen cero kilómetros. Póngale música, maestro. Aquí está el poeta Julio Tollo en la 22. Con este clima casquivano y errático, aunque aún legalmente no estamos en invierno, andamos a trancos y barrancos con este frío cojitranco. Los chaparrones tronituantes de ayer, cuando las calles parecían ríos, no menguaron a la multitud que atiburró la demanda de entradas para hoy. Y los ceños adustos de los hinchas, porque así es la tensión nerviosa, la adrenalía previa, que al final, cuando se descorre el telón, dan rienda suelta a una algafara sin par. ¡Toyos! Dejate de joder con ese idioma español peninsular. ¡Bajate al lenguaje del suburbio posta a posta! Y de querusa la merluza, diría Panchito Míguez, con performance bien debute, un ganador bien pulenta, dejará forfait a los entendidos. Con un jotraba de rambullé a lo jailefe, tipo sujeta, el pintón tricolor con el elegante violeta. Nada de cacatúas, el soplapito de marra, dará comienzo a la penca y al final un ganador cruzará el disco triunfal. Bien de araca, sin nufa, paraíse está lleno de garufa. Chapaste el chamuyo mariscal, yo enfundo la mandolita. Yo digo que estás loco, Tolio. Fenómeno, ¿eh? Como a tirar el chabón la lavo bajo albona, como decía un amigo mío. No sé lo que quiere decir, pero bueno, el que no entiende que lo explique. Señores, así pasó el poeta Julio Tolio. Una locura, va, ¿no? Pero cómo es él, con la bohemia, por la 22 y por el 24. En la parte de la 25. Sí, señor. El poeta Julio Tolio, por la 22 y por el 24. ¡Gracias! En Paisandú 13.13 te esperan las colegialas, divas y cantes. En Paisandú 13.13, todos los filtros, todas las marcas, los especialistas. El emporio de los filtros, el largo 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia, se repone. En Fivisa, amplia variedad de artículos de electricidad nacionales importados. Fivisa, teléfono 1, 8, 8, 8. Voy al puesto, móvil número 3, con Mauro Bernardo. Mauro, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buen relato para una nueva final en su garganta. El cuarto árbitro de Ramita Eber Rodríguez. Sigue llegando una muy buena concurrencia. 52, por lo que se pusieron a la venta, 50.000 van a ver en el estadio. Correcto. Muchísimas gracias, Mauro Bernardo. Vende a Terra, voy a estar con el 1 de la información. Plan Producir JMC, la forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares con el respaldo del Grupo Aller. Disfruta la pasión del fútbol. Con una Batweiser bien fría. La cerveza más famosa del mundo. Todos estamos haciendo fuerza para la recuperación de Alcides Segardo Guilla. Creo que va a haber un reconocimiento para él, que es el gol que convirtió en 1950, el gol más importante en la historia del fútbol mundial. Piso flotante es Cronotex, el líder mundial. Madera Javicar, Domingo Aramburu, 16, 68, Burgas 33, 20. 18 de julio, 12, 20, tercer piso el 1, Julio César Gar, buenas tardes. ¿Qué tal Alberto Kisman, auguríos de un relato feliz para vivir el fútbol nacional y defensor Sporting? Un hecho prácticamente que se da la mayoría de las veces. El que gana el primer partido final termina siendo el campeón uruguayo. De las 22 finales disputadas hasta ahora, en 20 se dio, salvo la excepción del 2004, cuando el primer partido lo ganó el conjunto de Nacional, 4 a 1. Y terminó perdiendo con Danubio en aquel recordado partido de Jardines, 1 a 0. Y también pasó con Nacional en la temporada 2009-2010, que arrancó ganando 2 a 0. Y luego ganó Peñarol 1 a 0 y fue empate en la otra para proclamar a la Uri Negro campeón. Correcto, quiere decir esto, que si hoy gana Nacional es el campeón, porque así son las cosas. Si ganara Defensor, la estadística marca que podría ser Defensor el campeón. Sí, el que gana el primer partido habitualmente es el campeón uruguayo. Correcto, muchísimas gracias Julio César Garda. Risonamente protege más que otros, aún después de 48 horas. Risonamente protección seca. ¿Tenés ganas de ponerte la camiseta? Tenés razón, o cae en la tarjeta de los uruguayos. Acá dice 10 grados, 48%, humedad, poco cambio para las próximas horas. Posible chaparrón mañana por la noche, sensación tármica en este momento entre 7 y 8 grados. Juntando 3 tapas de Pepsi, las podés canjear por entradas para los buitres en la trastienda este 22 de junio. Busca Pepsi en Uruguay, en Facebook y en Terate. Bueno señores, van a jugar esta tarde por Defensor Sporting. Informa de Famos Gros, el whisky de la perdiz. Jonathan y Razabra en el arco, Pablo Pinto, Ramón Arias, Néstor Moiragui, Robert Herrera. Diego Ferreira, Diego Rodríguez y Federico Pinto, Matías, Britos, Ignacio Richi y Nicolás Oliveira. En los paraísos sábados y domingos de 12 a 24 horas. Utiliza dos horas y paga una. Los paraísos, no hay tarcita de amor. Van a jugar por Nacional. En forma de Famos Gros, el whisky de la perdiz. Jorge Maban, el arco, Cristian Núñez, Andrés Escote, Alexi Rolini, Diego Placente, Calzada, Píriz y Cabrera, Viudé, Recoba y Porta. Si necesita Roleman es ya, la rica Roleman es líder del mercado, lo tiene todo y se lo entrega el minuto sin cargo. La rica Roleman es en la clásica esquina, Galicia y Paré. Arministro Darío Uriaco, secundado por Popovich y por Garcey Gómez. Van a ti te pega a Siza y resina cualquier material. La casa de la engrampadora y su red de distribuidores. Por repuesto Chevrolet, jugátela por Feiby. Feiby siempre te da más, el Jaguarón y el Sun. La radio universal de Montevideo, Uruguay, con M24, la 27.9 y el gran circuito Cori para todo el país, integrado por las siguientes emisiones. Informa de Famos Gros, el whisky de la perdiz. Radio Tabaré de Salto Agraria, de Cerro Chato, Charrua de Paisandú, Sarandí del G, de Sarandí del G. Regional de las Cano, Paso de los Toros, de Paso de los Toros, Radio Rivera, Rivera. Felicidades Paisandú, Paz, la nueva radio de Quichón, Bichadero de Bichadero, del Chauce de Juan Lacase, Delta de José Pedro Varela. Radio Rincón de Fragmento, la voz de Paisandú, Acuarela de Melo, Radio Durano, Durano y Difusora 33. También nos están transmitiendo 90 FM, Ciudad del Plata, en San José. FM 96.5, Radio Cerro de Nico Pérez. FM Libertad, Colonia del Sacramento, Radio Real de Mina de Corrales. Radio Graciá de Soriano, Visión FM de Jung. Le mandamos un gran abrazo a la gente de Visión FM de Jung. El mix FM de Paso de los Toros, estilo FM de Carmelo y Gardel FM de Tacuaremos. Jorge Martínez informa, ha salido a Grupal Europa el 12 de agosto, 25 días, Europa Clásica y Países del Este. Informa Design, Jorge Martínez, ¿cuándo te vas a avivar? Comprá en macro, cuanto más compras menos pagás, Macromercado es negocio. En Radio Universal, para viajar elegimos Asiscar, la forma más reconocida en el mundo de estar tranquilo. Llamando al 0800-8551, contratás el servicio Asiscar Classic. Y en junio aprovechá porque está el 2x1. Asiscar de Travel Care Company. Ese jugador tuvo sentido común y la tiró afuera. Y de sentido común no tomarse y vas a manejar. La perdís. Mucho más BlackBerry. Sigues Movistar, llévate el 9.312 cuotas de 275 pesos con contrato. Comunicate gratis con 5 Movistar. Está transmitiendo Radio Universal, que va a transmitir los Juegos Olímpicos con Uruguay en fútbol. El primer partido de Manchester, el segundo partido en Wembley y el tercer partido en Cardiff. Bombas Lisa, estamos donde el agua está. Bombas Lisa, Libres 1574, teléfono 2203-1111. Bombas Lisa.com ¿Me llamó alguien? ¿Puede ser? Bueno, el estado del campo, le digo que desde acá arriba está bastante bueno. Está bastante bien estado el campo de juego del estado desde acá arriba por lo próximo. Este partido, míralos en humo de tabaco. Tardio o temprano, fumarte y mata. Ministerio de Salud Pública, OnFlow, energías renovables, calefacción y descondicionado, tecnología solar. OnFlow, 2711-8310-www.onflow.com.uy Las estalinatas y la tribuna olímpica están prácticamente llenas. La tribuna colombes tiene todavía cantidad de huecos como para entrar. Sé que hay mucha gente nacional que llega sobre la hora, fundamentalmente la gente que va a la tribuna colombes. La atlanta tiene muchísimo público tricolor y la América está llena entre gente defensor y gente de nacional. En P&P Automóviles, todas las marcas, cero kilómetros, financiamos y tomamos su auto usado al mejor precio. P&P Automóviles, Las Piedras y Solimar. Bueno, señores, todavía no penetran los equipos al campo de juego. Vamos a tener 50.000 aficionados con una tarde soleada, porque realmente es una tarde preciosa vista. Pero cuando uno sale, el frío congela. Hoy de mañana salía a caminar un poquitito y realmente el frío cortaba la cara sobre la rama de Montevideo. Cuando quieras disfrutar, elegí lo que te da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta, Canarias, el mato de mi país. A partir del 26 de junio estaremos con los Juegos Olímpicos Londres 2012, acompañando a la selección uruguaya. Y atención que en septiembre, primer partido de Uruguay será en Barranquilla. Uruguay va a ir primero a Panamá y después Barranquilla también estará Universal. Y en el partido posterior, allí en Barranquilla vamos a jugar contra Colombia. Posteriormente tenemos que recibir a Ecuador aquí en Montevideo. Ese jugador es un maestro fingiendo. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrenate con Prime, preservativo Prime. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene baterías elito de Petincha, con dos años de combustible gratis. Bueno, señores, defensor confirmado con Irrazaba, el Pablo Pinto, Sarias, Moiragui y Herrera. Ferreira, Diego Rodríguez y Federico Pinto, Matías Brito, Ignacio Rizzi y Nicolás Oliveira. Oliveira que ha sido el mejor jugador del campeonato clausura. También la figura de Ramón Arias, Moiragui que ha sido uno de los mejores agueros junto con Rolín. La presencia del campeonato, la presencia de un Pablo Pinto que ha marcado cierta diferencia en el equipo de defensores Sporting y la presencia de este joven Federico Pinto que parece no tener realmente este hecho en sus condiciones futbolísticas. ¿Cuánto hace que no pintás? Pintanes, familias, divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sintemás. Nacional con Bava, Núñez, Scotti, Rolín y Placente, Calzada, Píriz y Cabrera. Biudés, Recoba y Porta. Nacional tiene a un Scotti que tiene la experiencia de ser seleccionado uruguayo. Y hoy a un Rolín que es de los mejores agueros que tiene nuestro fútbol local junto con Moiragui. Han sido los dos mejores agueros del campeonato. Vuelve Placente sobre el sector izquierdo, un hombre de mucha experiencia. En la mitad de la cancha, Calzada y Piri juegan de memoria igual que Cabrera. Y adelante tienen dos selladas. La de Tabaré Biudés, la de Recoba y si esto fuera poco, la frutilla en la torta con el goleador Richard Porta. Pilas Durasil, duran hasta ocho veces más que las pilas de Sin Carbón. Probar a Nueva Gillette Match 3 Sensitive con Aloy. Triple protección contra la irritación. Gillette, lo mejor para el hombre. Siempre lo más polémico de un partido, sobre todo para el equipo que pierde, es el árbitro. Sin embargo, uno no puede hablar del árbitro con el diario lunes. Tiene que hablar antes. Porque cuando la designación recae sobre una persona, uno tiene que decir, bueno, es el árbitro apropiado. Entiendo que sí, que el árbitro es el apropiado. Darío Uriaco, que para mí es el mejor juez que tiene Uruguay en estos momentos. Arbitra el partido, secundado por Gabriel Popovich y Jarcego. Los mejores productos, cosecha dorada, hay la mejor cosecha en su misa. Importe y distribución regional, Sur 25-06-11-49. Turil, modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil. La Nacional ocupa el vestuario que da sobre el sector de la Colombe. El equipo defensor ocupa el vestuario que da sobre el sector de la Tribuna Atran, del Estadio Centenario, todavía no penetran los equipos. Yo le voy a preguntar a nuestros compañeros si hay movimiento en la zona de vestuarios, tanto a Velasco también como a Juan Cerveto. Pega, pega y pega. Hay adhesivos paracinámicos, la marca es Vindafix de Sica, tecnología suiza. Hay movimiento Cerveto en el vestuario de Defensor o todavía no. Sí, Alberto, hay expectativa por la salida del equipo Violeta. La preocupación es que Darío Uriaco dio la orden. No ingresan, por lo menos de este lado, mascotas de Defensor Sporting. Correcto, no hay mascotas de Defensor Sporting. Hay movimiento en el vestuario Nacional, Velasco. Sí, sí, ya está todo preparado, Alberto. Ya se abre la puerta, se abre la portavana, se va el rumbo al campo de juego, el chino recoba a ser capitán. Pero veo que hay mascotas, Uriaco. ¿Cómo? Bueno, de este lado no dio una situación negativa que entre las mascotas. Cerveto, en el vestuario Defensor dio orden, Uriaco, de que no entren mascotas. Sí, señor, estábamos hablando recién con Dante Prato. Está preocupado porque había un lote de niños aquí y, bueno, no pueden ingresar. Bueno, son niños. Los niños, evidentemente, de un equipo del otro son niños, ¿verdad? No creo que autoricen a unos niños a entrar y otros niños a entrar. Si la medida es para todos y es para todos y es para uno, está mal, ¿no? El equipo arriesga demasiado. Vos no te arriesgues en tu trabajo. Plan Obra Segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo, Zunca, Cámaras Impresariales. Allí está penetrando el árbitro Darío Uriaco. Creo que es el árbitro ideal para este partido. Para mí el mejor juez que tenemos en este momento. Con Popovic y Jarcey Gómez, te escucho, Belajón. ¿No pidieron la orden las mascotas del Nacional tampoco? Tampoco. Ahora Grafamiel de Rambuzín. Y pedí Grafamiel de Rambuzín, la mejor Grafamiel. Uno sabe la ilusión que tienen los niños de entrar a la cancha y le duele que este tipo de cosas sucedan. Pero cuando se toma la medida tiene que ser para las partes iguales. Uriaco prohibió el ingreso de mascotas del campo de juego, tanto de defensor como de Nacional. Ya no sé. Y bueno, es una final que rala la mayor normalidad. Comparto con usted, Alberto. Para mí es el mejor árbitro. Ahí está muy cerca Roberto Silvera. Son los mejores árbitros que tenemos en estos momentos. Uriaco fue el árbitro del anterior final. Es una casualidad. Es un árbitro con personalidad. Graba, pausar, rebobinar la mayor cabertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite al siglo 829.29. Direct TV te cambia la vida. Bueno, con el diario del lunes es muy fácil decir después que el árbitro se equivocó o no se equivocó, que era el ideal o no el ideal. Yo antes del lunes quiero decirle que para mí el árbitro es el ideal porque es el mejor juez que tenemos en nuestro país. Alberto, ¿con el diario del domingo? Para el diario del domingo, claro. Sí, escucho. No me equivoco. Si sale campeón hoy en la ciudad, el Darío Briego estaría en la tercera vuelta olímpica consecutiva porque el día de que Peñalol sale campeón, él creo que repitió el último partido. Correcto. Muchas gracias por el voto. Sí, señor. Tiene una contraorden. Van las mascotas para adentro. Van las mascotas. Entonces también irán seguramente Cerveto, la mascota, Defensor Sporting, los niños adentro de la cancha para vivir la fiesta de adentro. Lo que está ahí le conviene, Robert Abramien lo tiene. El número uno en el mundo de las mangueras en Galicia 10.74 casi Paraguay. Hoy hay una fiesta de unicef por parte de la organización que están parando los niños. Es bueno que los niños entren al campo de juego. Qué cosa más linda, más sagrada, más sublime, más transparente. La felicidad de un niño dentro de un campo de juego. Asiscar en la mejor asistencia integral al viajero. Junio 2x1. El Asiscar de tu compañero es gratis. Promo 2x1. Informate al 0800-8551. O en asiscar.com. Acá tenemos un comunicado que dice, sumate a todos los niños uruguayos el programa de Unicef. Hoy a las 6 de la tarde por los canales 7, 10, Televisión Nacional, TV Ciudad, Red Uruguay, la Televisión, BTV y A más B. Todos por los niños uruguayos, te esperamos. Todo, todo para la construcción. Encontrarse en Barraca 1. Barraca 1, uno para todos. Pedí whisky de la perdiz, el número uno de Escocia. Seguí tomando el mejor de Facebook. Vamos al whisky de la perdiz. Yanuzi, ¿qué? No se la juegan. ¿Quién es el favorito? Para mí no hay favorito, Yanuzi. Yo creo que si tengo que agarrar los dos partidos que jugaron esta temporada, Defensor es un poco más que Nacional. Si tengo que ir por el remate del campeonato clausura, esos últimos partidos, en donde Nacional dio vuelta al Clásico, en donde le ganó muy bien a Liverpool, donde le ganó muy bien a Wanders, creo que Nacional tiene un equipo de mitad de cancha hacia arriba temible. Es muy parejo, pero considero que Defensor llega mejor que en otras instancias frente a Nacional. Incluida aquella de las muchas finales, porque no estaba bien físicamente Defensor. Venía con una temporada agotadora. El año pasado se había desmantelado el equipo. Este año Defensor es de temer. Usted sabe una cosa, Yanuzi. Yo creo que Defensor juega más lindo y que Nacional juega más práctico. ¿Sí escucho? Bueno, Alberto, fuertemente apoyado por algunos dirigentes. Va Defensor al campo, capitán en el Nicolivera. Correcto, mire que se permiten el ingreso de Mascotas. A último momento se dio la orden. Sí, pero se fueron todos de este lado. Se fueron los niños. Bueno, correcto. Está saliendo Defensor, sale con Mascotas el Club Nacional de Fútbol. Sale el campo de juego, el Club Nacional de Fútbol, acompañado por la Mascota, formando de la siguiente manera. Informa de Feimogrosa, Whisky de la Perdiz, el número uno de Escocia. Jorge Bava, Cristian Núñez, Andrés Escote, Alexi, Rolini, Diego Placente, Maximiliano Calzada, Facundo Píriz y Matías Cabrera, Tabaré, Miodés, Álvaro Recova y Richard Porta. Para el campo dejó primero una gran cantidad de Mascotas que entra en el campo del Estadio Centenario. ICMI, Servicio Médico Integral, cobertura total, la asistencia médica, ICMI 2966-70. Una enorme cantidad de espectardos surgen de la Tribuna Colombes, que no está llena hasta tarde. Está más llena la Tribuna Aztran, prácticamente que en la Colombia. Los trabajadores de ANCAP estamos movilizados para que no se privatice la planta de aeropuerto Carrasco. Federación ANCAP PIX-IMT. Totalmente respeta la Tribuna Olímpica. Tenemos más de 50.000 aficionados. Son nacionales equipos completamente blancos para jugar este partido final del Campeonato Uruguayo. Uno más para tener su motor. Nuevo local, Simaco, para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor, justo así. El arquero Bava es el que se diferencia al resto de los ecuadores con un equipo color salmón y medias blancas. Está nacional dentro del campo de juego. Va a hacer los movimientos sobre la parte de la cancha que de la Tribuna Colombia del Estadio Centenario. Tenemos 10 grados de temperatura. Sensación térmica de 108 grados, según Torraka. Siguieron a Zamborguesa. En Uruguay hay tres millones de parricinos. Tenés Zamborguesa, se tenés... Todavía no ha penetrado defensor que intentará juntar sus mascotitas porque al principio se prohibió el ingreso de las mismas, pero ahora se autorizó. Ahí está partido, vinimos todos. Vino D'Arte, vino Enrique, vino Martín y vino Paisán. Vino Paisán, un buen amigo en tu mesa. Sume y sigue sumando. Cambio de monedas, tranquila, recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambios a su favor. El bistro vestido de negro, Zubriaco, con Popovich y Gómez en la mitad del campo. El jugador tiene el deseo de ser el jugador Jumbo del campeonato. Para cada deseo, una Jumbo, la moto más vendida del país. Va a aportar para el fotógrafo Nacional Danuzzi. Lo mejor que tiene el defensor es en la línea media, los volantes. Lo mejor de Nacional, arriba, con Piudet, Porti y Recova. Bueno, cuántas plantas se gastaron en petardos sobre el sector de la tribuna. Colombes hace un rato largo. Deben hacer tres minutos aproximadamente que no cesan los petardos. Saludos y los puentes, saludos al ingreso, tricolor al campo de juego. Al fin Londres va a tener un cielo celeste. Canjías y navis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con hábitat familia, beneficios para todos. Ahí va uno de los Lyman a buscar a Defensor Sporting. Lo que debe haber pasado es que Defensor, cuando vino la contraor, desde que pudiera entrar la mascota, trató de juntar a los niños para que saliera. Y ahora acompañado por niños va Defensor Sporting al campo. ¿Sí, señor? Bueno, es bastante indignado. Está de anteprato y a severo. Me perdona, no le escuché nada porque está todo el ruido. Sale Defensor, acompañado por unos poquitos chiquilines al campo. Despegó, formando con Jonathan Errazaba, el Pintos, Arias, Moiragui, Guerrera. Guerreira, Diego Rodríguez y Pintos. Matías, Britos, Ignacio, Richi, Nicolás, Oliveras. Ya voy a volver con usted, Cerveto. En Paisandu 1313 te esperan las corejialas, divas y candy. Viva.com.au y las 24 horas en Paisandu 1313. Pivisa le ofrece la línea completa de motores eléctricos. Guelga, consulta nuestras casas en todo el país. Teléfono 1-888. ¿Qué me decía, Cerveto? No, le decía Alberto que Dante Prato quedó bastante indignado por todo el tema de las mascotas. Bueno, correcto. Creo que la orden vino después. Fue una orden y después una contraorden. Después se autorizó. Nosotros somos testigos de lo mismo. Lo que pasa es que se retiraron los chicos que estaban para entrar con Defensor. Los de Nacional se quedaron parados porque seguramente capaz que eran más. Y entonces hubo ahí una desconexión en cuanto a la orden y contraorden. Se está posando para los fotógrafos con equipo completamente violeta Defensor Sporting. Plan producir JMC, la forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos desde 22.790 dólares. Con el respaldo del Grupo A. Bueno, si hay un lugar en la cancha en donde puede estar un poquito problemático es este sector de la América. La cancha la veo bastante bien. Sí, mucho mejor que inclusive el partido que jugó Uruguay. Yo la veo muy bien en la cancha con respeto a otras oportunidades. Allí está el capitán del equipo de Defensor Sporting que va a realizar el sorteo reglamentario de Vallas. Olivera. Junto con el capitán Scotti que va a ir al sector central del campo para realizar junto con el árbitro bríaco el sorteo reglamentario de Vallas. Rexonamente protege más que otros aún después de 48 horas. Rexonamente protege un SICA. Puede ser que me haya llamado Velasco o no, me pareció. Tenés ganas de hablar de fútbol. Tenés razón, OCAG. La tarjeta de los uruguayos. Ahí va el capitán de Nacional Recova. Es el chino Recova el capitán de Nacional Olivera, capitán de Defensor Sporting para realizar el sorteo reglamentario de Vallas. Animate a gritar ese gol. Animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo porque llegó la promo Animate de Pepsi. ¿Qué te las regala? Si necesita Correa, se exija Continental. La Correa Alemana, líder en el mundo. Ahí están las ricas alemanes y sus redes distribuidores. 29-02-17-73. Bueno, señores, hay más de 50.000 espectadores aquí en el Estadio Centenario. La parte abritada del sector de la tribuna de Astra está repleta. La parte de la Colombia está llena, la parte baja, solamente tiene algún hueco de público. Mientras que la tribuna olímpica está totalmente llena. La platea olímpica tiene gente y la tribuna de América está llena, más de 50.000 personas. Para la carpintería, la cerradera, la industria, la oficina y el hogar en la casa del Gran Padora, la solución. 29-0-84-88. Por repuesto Chevrolet, jugátela por Feivi. Feivi siempre te da más. Esa corón y es función. Habían dicho que iban a pasar el gol de Guilla de 1950 como parte de la fuerza que se le quiere dar al gran campeón del mundo que está pasando por este difícil momento de recuperación. Lo cual se pone en la mitad del campo de juego. Es el minuto de silencio por don Carlos Mareca. Por don Carlos Mareca, presidente, que fue presidente de la Asociación Uruguera de Fútbol y presidente del Montevideo Guandra. Lo van a anunciar los altoparlantes como corresponde. Seguramente este homenaje que se le va a realizar a una persona de bien que estuvo en la conducción del fútbol uruguayo. El público está en silencio y los altoparlantes van a anunciar. Aquí está. El público está en silencio por el palestimiento del señor Carlos Mareca, ex presidente de la Aux y también ex presidente de Cafu. Hay aplausos del público para el homenaje a don Carlos Mareca. Cumplido ya el minuto de silencio. Tenemos acá el informe sobre Guilla, paciente en el tercer día de evolución de poli-traumatismo grave, trauma grave de miembro inferior derecho con última fractura, trauma de pelvis, trauma de tórax, grave con neumotora bilateral y contusión pulmonar, trauma de cráneo con escape, con escalpe de cuero cabelludo sin lesiones intracrañanas en la primera TAC. La situación del paciente grave con inestabilidad respiratoria y hemodinámica se encuentra bajo goteo de sedación analgésica en forma farmacológica. Sostén respiratorio requiriendo asistencia respiratoria mecánica. Drenaje de tora bilateral hemodinámicamente inestable. En suma, paciente crítico grave con riesgo vital y mayor inestabilidad en las últimas horas. El equipo médico firma esto. Es el informe lamentablemente que tenemos que dar a conocer la situación grave del campeón del mundo. Aquí comienza el partido, mueve la pelota, defensor que juega sobre el arco de la tribuna, Antran. Nacional sobre la Colombia, es una pelota violenta que va sobre la punta derecha. Se va fuera del campo, tirada por Rolín Aubol, que va a tomar, defensor, Sporting. Jorge Martínez informa, ha salido de Grupar Europa el 12 de agosto, 25 días de Europa Clásica y Países del Este. Informate ya en Jorge Martínez. Aubol, que va a tomar Pablo Pinto, frente al área penal de Nacional. Nacional defiende el arco de la tribuna, Colombia, defensor de la Antran. Balaubol tomado por Pinto, resta con golpe, cabeza calzada. Logró colocar para Recova, lo están marcando y le quitó la pelota a Federico Pinto para colocar a Ferreira. Ataca por la derecha y un centro para Rizzo. Sale muy bien Bava, recoge y va a devolver. Cuando te vas a Vivar, compra el macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Levanta la pelota, Bava, está parando en la mitad de la cancha el seguero central, Moiragui. Moiragui entregó para Federico Pinto, Federico Pinto, per Herrera. Herrera proleta por bajo a Nicolás Olivera. Para mí falta cometida por Núñez, que el árbitro no pitó. Recoge la pelota, Piri, Piri, coloca para Núñez, Núñez, para calzada. Al avance va calzada, se le arroja Ferreira, escapando con la pelota, calzada para Recova. Recova entregó el pase para Diego Placente. El argentino Placente contra la pelota, recién comenzado el partido a final del campeonato uruguayo. Va para calzada, calzada en dirección de Piri, Piri, para colocar la pelota, Recova, junto con Placente, junto con Recova, otra vez. Va pelota colocada por abajo, sobre la izquierda. Viene un centro, yo colocando por la punta izquierda, otra vez la pelota que vino en aquel sector, dejó el Placente. Con su remate violento, se va a escapar afuera del campo de juego cuando arremató calzada y a estilo de venta correspondiente de Defensor Sporting. Todavía no tenés tu casilla, vos a texto Movistar. Suscribite, enviando alta al 6828 y participá por Movistar One 3G. Informate, Movistar.com.uy. Bombas Lixa, estamos donde el agua está, Bombas Lixa. Libres 1574, teléfono 220311. BombasLixa.com. Levanta la pelota, Jorge Antonio Irasaba. Arresta Facundo Pires para colocar a Jorge Porta. Porta para Biudé, Biudé para Porta. Sale Porta por la punta, lo están marcando. Logró quitar la pelota, Arias volvió a tomar Porta. Porta toca al medio. Logra quitar la pelota en el sector derecho, el Torito Rodríguez. Entrega por bajo a Ferreira, perdiendo con Placente. Placente para Facundo Pires, Pires para el Jorge Cova. Recova marcado por tres hombres, logró quitar la pelota a Federico Pinto. Federico Pinto, prolivera, trabó Placente con falta. Dice el hábito que no existió. Devuelve la pelota a Placente. Placente coloca para Cristian Núñez. Sentido Nico Libera. Avanzó con la pelota, Núñez. Quiere escapar por la punta. Marcado por Herrera, logró escapar. Lo marca y le va quitando a Federico Pinto. Deja seguir un liaco. Saca la pelota Federico Pinto en dirección de Herrera. Herrera marcado por Jorge Cabrera. Quita la pelota Matías Cabrera cuando tocó Herrera al álbum que va a tomar Nacional. El daño que cada cigarrillo produce es irreparable y casi siempre invisible. Ministerio de Salud Pública, On Flow, energías renovables, calefacción aire acondicionado, tecnología solar, On Flow. 2-711-8310-3PW.FLOW.COM. Au, por el que tomó Nacional. Pelota que va para Cabrera. Resta Moiragui tomando la pelota con Aria. Resta violentamente la pelota el zaguero Moiragui. Moiragui entregó para Brito. Brito se entregó la pelota al medio para el Toro Rodríguez. La pierde con Porta. Porta Biodé. Bidez para Porta. Porta coloca una pelota en forma corta por la izquierda. Corre Bidez. Recoge la pelota. El pontero quiere escapar. Lo marcan dos hombres. Quita la pelota Aria para Matías Brito. Au, feo de atrás, eh. Le va a cometer mejor calzada. Tiro libre correspondiente el equipo de Defensor. En PP Automóviles toda la línea de utilitarios. EFA hay camiones JMC con el respaldo de Grupo Ángel. Permisivo deja jugar ubriaco. Sí, y muy presionante Nacional. Presiona bien Defensor Nervioso. Levanta la pelota Defensor Sport. Invade Arco Arco a parar la baba para Nacional. Cuando sos chico tenés que elegir de qué cuadro vas a ser hincha. Elegir lo que te gusta. Canarias. El mando de mi país. Esta es universal con M24 y el gran circuito Cori para todo el país por internet a través de teleoce.com. Pelota para Placente. Placente le dio en dirección del back central Scotty. Llevó la pelota lentamente Scotty. Más de 50.000 personas. 10 grados. Sensación térmica entre 7 y 8. Llevó la pelota Rolín para colocar por bajo sobre la derecha en dirección del capitán Recova. Recova levantó violentamente en forma larga para Cabrera. Corre la pelota Núñez. Núñez para Cabrera. Lo dejó solo. Va a tirar. Preparó. Lo está marcando el Toro Rodríguez. Escapó Cabrera y quita la pelota Aria. Resta para colocar en dirección de Federico Pinto. Es más nacionales. Devuelven por Olivera. Va el contragolpe tocando para Brito. La pide Rizzo. Ataca a Brito. Brito se esmarcado por Facundo Piri. Escapó Brito. También escapó de Scotty. Cruzó la pelota para que la team domine Rizzo. Entragan por Olivera. Viene escapando como puntero. Marca fuerte por el sector derecho. El jugador Scotty tirando afuera del campo. De juego al Aumbo. El Facundo Piri. Aumbo el que va a tomar defensor. Se juega con todo el partido. El juez tiene sentido común y lo echa. Es de sentido común no tomar si vas a manejar. De Femocross, ¿cuál vas a elegir? Aumbo el que va a tomar defensor Januzzi. Lo sorprende Nacional con la presión en cada pelota a la vida del tricolor. Aumbo el que va a tomar el marcador del conjunto. Defensor Sporting va a colocar la pelota sobre la extrema izquierda de Aria. Se va a adelantar Aria para hacer efectivo el Aumbo el correspondiente. Defensor Sporting. Va a la pelota en forma larga para Brito. Salta Brito. Salta Rizzo. Cabeció. Devuelve la pelota Placente con golpe de cabeza. Tomó Ferreira junto con el Toro Rodríguez. Remató de izquierda. Rebotó. Sacó la pelota Nacional potentemente por parte de Jorge Facundo Piri. Va la pelota picándose para Aumbo el que va a tomar Defensor Sporting. Ese puntero no corre una. Seguro que se enteró que con el Misionero quema muchas calorías. Entrenate con Prima. Preservativos Prima. Primero cuatro minutos y medio Aumbo el que tomó el marcador Herrera. Sacó más la pelota. Levantó los talones. El árbitro no se dio cuenta. Leiman tampoco. Va a pelota colocada en dirección del saguero Moiragui. Moiragui coloca la pelota al medio en dirección del Torito Rodríguez. Este colocó la pelota para Arias. Levantó centro Arias. Violento y alto. Resta con golpe de cabeza por la izquierda calzada. Entrega la pelota para que domine Bidés. Al ataque Bidés contra la pelota Bidés. Por bajo atrás al argentino Placente. Llevó la pelota Placente. Placente para Rolín. Cero a cero. Cinco minutos. Rolín entregó la pelota baja para Scotti. Está su universal con 9.24 y el circuito Cori. Va la pelota para Scotti. Scotti para Rolín. Se llenó el estadio. Más de 50.000 personas. Resta la pelota Ferreira por Rivera. Olivera para Rizzo. Rizzo por Rivera. Olivera para Brito. Va llegando primero Núñez que se cruce y quita bien. Escapa Núñez. Toca la pelota en dirección de Scotti. La perdió. La tomó Rizzo. Va a escapar. Escapó. Tocó por Rivera. Tiró de derecha. Abajó. Rebota en el pecho de Bava. Y saca fuera del campo violentamente la pelota. El marcador Cabrera. La humo. La humo. El que va a tomar defensores. Sporting. Está lleno de errores el partido. Hasta un pocito agarró mal parado Bava. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene batería celito de Petinza. Con dos años de combustible gratis. ¿Cuánto hace que no pintas? Pintar es familia. Es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinterplaz. Seis minutos. Algo el que tomó otra vez Arias. Parece reaccionar Defensor. Primero en los primeros dos o tres minutos. Atacó a la nacional. Ahora Defensor busca atacar. Va la pelota de Arias. Alto. Al Arias. Resta con golpe. Cabeza a Rolín. Que la corto. Toma Ferreira. Cabeció. Resta la pelota. Scotti le dio al medio para Recova. Recova para Richard Portas. Baja la pelota. Porta lo marca Federico Obrito. Fado bien cobrado. Y es tiro libre para Nacional. Carmín es la marca de los GPS y ecosondas. Y están en Escarona Radio Comunicaciones. Rodó 21.04. Primero seis minutos. Cero a cero. Tiro libre para colocar a Biudés. Biudés para Recova. Recova coloca la pelota para el Juan Matías Cabrera. Da media vuelta. Rebotona Herrera. Herrera coloca para Brito. Obrito por Rivera. Olivera para el Torito Rodríguez. Al avance con la pelota el Toro Rodríguez. Por Olivera. Olivera para el Toro Rodríguez. El Torito Rodríguez cruza la pelota. Baja vino para Ignacio Rizzo. Se interpone calzada. Coloca la pelota para Cabrera. Cabrera le dio para el Juan Andrés Escoti. Va a llevar la pelota Andrés Escoti. Levantó un centro para Cabrera. Da media vuelta. Coloca la pelota para Área. Viene escapando junto con el Núñez. Pierde Núñez. Le comete infracción Olivera. Tiro libre y es para Nacional. En este partido están todas las pilas puestas con Duracil. Que duran hasta ocho veces más que las pilas de Cintalón. Tiro libre que tomó Escoti. Está su universal con EMA24. Y el circuito Cori. Cero a cero el partido. Siete minutos del primer tiempo. Va para el argentino Placente. Placente para Calzada. 51 metros. Quiere apoyar atrás. Pero se cruza para contener antes que venga el guardamete. Jorro Rolín. Rolín le dio la pelota para Escoti. Domina Escoti. Levanta la cabeza. Está todo Nacional arriba. Va pelota Escoti para Rolín. Piden todos los hombres Nacional arriba. Cero a cero el partido. Ataca Rolín. Se escapó de la marcación de Nacho Rizzo. Levanta un largo pase. Que en línea de fondo se perdió afuera. Y a estilo de meta para el defensor. Nueva Gilete. Matcha 3. Lo mejor para el hombre. Qué calidad de ese jugador. Con buenos productos envasados. Cosecha dorada. La mejor cosecha en su misa. Importe distribuye regional sur. 25.06. 11.49. Con más de 50.000 personas. Deben haber por lo menos 55.000 personas. Tiro de meta que va a tomar el equipo tricolor. Turín. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turín. A devuelta la pelota. El gol de Azabal para Defensor Sporting. Viene el pase para Pablo Pinto. Levanta una pelota que resta. Andrés Escoti entregó para Placente. Placente Facundo Pires. Pires coloca la pelota para Placente. Perdió con Rizzo. Rizzo le dio por Rivera. Olivera para Federico Pinto. Pinto se apoya en dirección del Torito Rodríguez. Colocan la pelota por Olivera. La perdió. Lo marcó Recova. Le quitó y le volvió la pelota para Viodez que está solo. Avanza Viodez. Marca Moirag. Violentamente saca la pelota el zaguero. Expeditivo al Aumbo. El Aumbo el que va a tomar Nacional frente al área. El club cuida al técnico y él a sus jugadores. Entre todos nos cuidamos mejor. Plan Obra Segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo, Trabajadores y Empresarios de la Construcción. Aumbo el que va a tomar Placente para el equipo tricolor. Cero a cero. Coloca la pelota a los ocho minutos. Viene el pase a Viodez. Remató, rebotó. Tomó la pelota Facundo Pires. Resta como viene la pelota el Toro Rodríguez. Viene a tomar por aquel sector del campo de juego. Apoyando. Se sacó muy bien la pelota el conjunto de Violeta. Un remate largo que dominado por parte del jugador Ignacio Rizzo. Cabecea por la derecha por Rivera. Ataco, libera con el balón. Quiere escapar. Gran jugada. Escapó de Rolinti. Lo centro. Entró Rizzo. Cruza frente a la valla. Viene a buscar Matías Brito. Marca Núñez. Se queda Brito. Remotó Núñez. Se va fuera del campo. Tocada por Brito. Dice el árbitro Briaco. Tiro de venta favorable a Nacional. Graba, pausar, rebobinar. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscríbete. 0829.29. Derecho y viste. Cambia la vida. Saque de arco que va a tomar el equipo tricolor por Jorge Bava. En Avis podés alquilar tu auto por internet. Avis.com.au. 10% de descuento. Alquilás en Avis por internet. Algo pasa con el chino. Se prepara un cambio que a Lucha Sánchez se está calentando. Ha devuelto la pelota Nacional. Sí, señor. Yo iba a decir Calita Sánchez. Está sentido el chino Recova. Bueno. No sé si es el chino. Ha devuelto la pelota también Nacional. Violento remate que va largo. Voy a ver al chino Recova a ver cómo camina. Está caminando bien. Yo lo veo bien, ¿eh? Sí, señor. Para mí, Biodés. Ah, Biodés. Sí, sí, sí. Correcto. Saque de arco que va a tomar el defensor. Lo que usted le conviene. Rubén Apramián Glotín. El mundo de las mangueras en Galicia. 10.74 casi Paraguay. Yo lo veo caminar perfectamente bien a Biodés y bien también a Recova. No sé si capaz que hay un problema de calzado nada más. Ahí saque de arco que va a tomar el defensor. Mandó a calentar un jugador este. Arte Aluminio. Ramón Márquez. 31.91. Teléfono 22.09. 96.20. Arte Aluminio. Líder en aberturas en el Uruguay. Saque de arco que tomó irrazaba en afuera de la cancha. Le pegó el arquero que le pegó mal. Pelota al álbum. El que va a tomar el marcador lateral derecho. Núñez para Nacional. Asiscar la mejor asistencia integral al viajero. Junio 2x1. El Asiscar de tu acompañante es gratis. 0-885-51 o en asiscar.com. Bueno señores, están 0-0 Nacional con Defensor Sporting. 11 minutos de juego. Está calentando el Carucha Sánchez. Va la pelota colocada en dirección de Andrés Escote que levanta un centro. Va pelota para calzada. Calzada le dio para Recova. Ataca Recova. Juega destaca. Una pelota que quita Robert Herrera. Pisa la pelota Herrera. Tocó para Britos que la perdió con Matías Cabrera. Pierde Cabrera. Corre Olivera. Marque quita Facundo Pires. Dueño de la mitad de la cancha hasta el momento. Devuelve la pelota Facundo Pires. Facundo Pires para Placente. Placente a Pires. Pires para Rolín. Doblie la pelota Rolín en su línea defensiva. Todo Nacional metido arriba. Defensor metido en la mitad de la cancha para atrás. Ataca con la pelota del conjunto tricolor. Un pase que va en dirección de Scotty. Scotty le dio para Matías Cabrera. Matías Cabrera levantó la pelota para Recova. Recova para Núñez. Para Recova. Recova para Núñez. Marcación de Corrover Herrera. Rebota la pelota. Recova Marau. Fútbol que va a ser efectivo Defensor de Forte. Barraca 1 cerca de donde vos estás. Barraca 1 cinco sucursales para tu comodidad. Barraca 1. Uno para todos. ¿Quién le dice abajo? Herrera la imprecisión de Defensor con la pelota. Ha devuelto la pelota Defensor para Matías Brito. Brito le dio la pelota a Federico Pinto. Federico Pinto coloca la pelota para Moiragui. Levantó Moiragui para Pablo Pinto. Es el marcador lateral. Avanza con la pelota Pinto. 0 a 0. El partido transcurre en 12 minutos. Se va la pelota Pablo Pinto. Marcación por el sector central del jugador Calzada. Va para Federico Pinto. Federico Pinto más atrás para Moiragui. Cruza la pelota mal Moiragui. Resta muy bien Facundo Pires que es de los mejores de Nacional hasta el momento. Le dio la pelota para Calzada que también juega en buena forma. Entrega para Matías Cabrera. Coloca la pelota para Scotty. Mueve el pase afuera del campo al árbol que va a tomar Defensor. S.M.I. Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. S.M.I. 2966-70. Velasco. Vicente Sánchez con la once. Correcto. Va a entrar Vicente Sánchez. Yo no vi ningún jugador que esté caminando con dificultad. Es Viudés. Ha devuelto la pelota el conjunto tricolor. Devuelve para Defensor Sport en el back central. Arias. Tiene problemas. Hay que caminar Viudés. Devuelve la pelota que vino para Federico Pinto. Pinto para Arias. Arias para Moiragui. Está con problemas Viudés. Va a ser sustituido en el campo de juego por Vicente Sánchez. Una pelota que vino en dirección del back central del conjunto de Defensor Sport y Moiragui. Moiragui levantó la pelota Ferreira. Ferreira para Ignacio Rizzo la perdió. Logró quitar Placente que levanta de bamboló la pelota. Busca el balón por el sector derecho afuera del campo de juego. El marcador Pablo Pinto cuanto antes llega Arias sacando el álbum para Defensor. No desconocer el plebiscito por Ancap del año 2003. No privatizar la planta de Ancap de Carrasco. Federación Ancap Vicente Sánchez. Ataca con la pelota Federico Pinto. Cruza un remate. Rebota en Cabrera. Sale Bava. Resta la pelota. Bava. Hay imprecisión en el campo de juego ahora en los dos equipos. Recoge el Torito Rodríguez cruzando. Un remate que va para Ignacio Rizzo y que mejor Ferreira. La tomó Olivera. Olivera para Ferreira. Marcación por parte de Rolín. Rolín coloca la pelota en el sector izquierdo del campo. Corre para tomar calzada. Quiere escapar. Lo marcan dos hombres. Marcó Arias. Le quitó calzada. La llevó calzada. Escapando Arias. Marcación del Torito Rodríguez. Sigue Arias con la pelota. Se va llevando calzada. Cruzando atrás. Un disparo. Saca la pelota. El conjunto. Violeta. Printermío Federico Pinto. Va para Nacho Rizzo. Rizzo a Pinto. Pinto perdió. Rebote. Barrio. Va y viene la pelota. Corre para tomar defensor con David. Fracción cometida contra Federico Pinto. El árbitro cobra falta. Tiro libre para defensor. Van tras Sánchez. Se va y viude. Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor. Justo allí en Galicia. Llegas de trabajar y solo te importa tener la comida pronta. Es bien nuestro tener siempre un pan de Frappurter y Schoenick en la heladera. Llegas a casa. Tenés Schoenick. Catorce minutos. Sentra Sánchez. Se va y va desde el campo de juego. Al asado vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Y vino Paisán. Vino Paisán. Un buen amigo en Tumex. Esta Radio Universal con M24. El gran circuito Cori por Internet al mundo a través de Tele12.com. Sume y sigue sumando. Siete locales, ambos horarios, variedad de servicios. En Tumex, empresa cambiaria, más cambios a su favor. Arresta la pelota, Aria, va para Ignacio Rizzo, cabezazo atrás, cabezazo. Ahora por parte de Matías Brito que paró la pelota en Guanameta. Va a 0 a 0 el partido, va a sacar Nacional. El técnico tiene el deseo de ir a la Libertadores. Para cada deseo una Jumbo, la moto más vendida del país. 0 a 0 el partido, balón para Núñez que remata, rebota en Federico Pinto. Saúl, que va a tomar Nacional. Ese jugador está haciendo méritos para viajar a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Cada 100 naves, una chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la Celeste. Con hábitat familia, beneficios para todos. Gol que tomó Núñez, resta la pelota, Federico Pinto la levanta por sobre Cabrera. Lo empuja Núñez, la va a pelota, se va fuera del campo, a un gol para Nacional. En Paisandú 13-13 te esperan las colegialas, divas y candis, divas.com.o y las 24 horas. Paisandú 13-13. Pelota para Recova, Recova para Cabrera, pierde Cabrera, marca Olivera. Va a escapando Olivera, faule, va a cometer el jugador Facundo Piri. El árbitro dice que no, que fue con el hombro y nada más. Devuelve la pelota finalmente Nacional, deja jugar Ubriaco. Tiene razón Ubriaco, pierde la pelota porque la delante y se estira a Olivera. Ha devuelto la pelota Nacional, la va elevando Placente, Placente. Jugó la pelota en la ponte izquierda para el Carucha Sánchez con el mejor calzada. Calzada levantó la pelota de izquierda a derecha, va para Núñez. Golpe de cabeza atrás, envían para Andrés, Scotti, Andrés, Scotti coloca una pelota para Facundo Piri, de los mejores de Nacional hasta el momento. Llevó la pelota a los 15 minutos de la brega, 0 a 0. Va al toque de pelota en dirección de Andrés, Scotti, Scotti le dio para Rolín. Rolín ataca, 0 a 0 el partido, Rolín para Calzada. Calzada para Facundo Piri, Facundo Piri quiere apoyar el remate, la va a perder, los traban, le quitan la pelota, finalmente Brito, la embarró Piri. Ahora viene el toque para Rizzo, Rizzo parejó Brito, Brito por Olivera. Olivera pisó, gran jugada, se escapó de Piri, tocó. Resta la pelota, muy bien Rolín, notable. Devolvió con el jugador Scotti, Scotti para Cabrera, centro, y para Porta la perdió, la tomó Vicente Sánchez. Resta como viene el zaguero Moiragui. Volvió a tomar la pelota el conjunto tricolor, llevó, recoba, recoba, engancha la pelota a la derecha, a la izquierda, busca el zurdazo, juega de taco. Perdió, marcado por el jugador Federico Pinto. Resta la pelota Pinto, mucha marca en el campo. Levantó Pinto, parejor Matías Brito, sacó la pelota a Núñez. Jugado a todo o nada el partido, 0 a 0. Vino a tomar la pelota Olivera. Olivera para el Torito Rodríguez, el Torito Rodríguez cruzó para Pinto. La perdió, lo marcó y le quitó muy bien la pelota calzada. Anda mal con la pelota, definitivamente defensor. Pelota para recoba, recoba Vicente Sánchez, gran jugada, escapó. Lomar que le va a quitar la pelota, dejándole ir afuera. El zaguero Moiragui, tiro de meta correspondiente al equipo, defensor Sporting. El número uno, maquinaria pesada y vial, filtro flip guard, el emporio de los filtros, cero largo, 1, 2, 3, 5, para estacionamiento propio. Saca de arco que va a tomar, defensor Sporting. En Fibisa amplia variedad de artículos de electricidad, Fibisa, Uruguay 1274, teléfono 1-888, plan Producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan, camiones JMC, N900 para 3.600 kilos, desde 22.790 dólares con el respaldo del grupo ADER. Pelota en la mitad de la cancha, la recupera Vicente Sánchez, faulecomete, Pablo Pinto, es el árbitro del partido. Hay tiro libre correspondiente al nacional, cerca de la mitad de la cancha. Disfruta la pasión del fútbol, con una Batweiser bien fría, la cerveza más famosa del mundo, Batweiser, se toma como ninguna. Con una sensación térmica de 7, 8 grados, vieron 55.000 personas. Para el rey, la placa de exceso más vendida en Estados Unidos, ahora en Gavicar, Domingo Alamburu, 16, 68, y Burgas 33, 20. Tiro libre correspondiente al nacional, se va a adelantar de Copa, 0 a 0 el partido transcurrido exactamente en 18 minutos. Coloca la pelota del capitán de Copa, al golpe de cabeza va Facundo Píriz, muy bien colocado, centro de Copa largo, resta con golpe, cabeza Rizzo, Tabanosa y Píriz, tiro libre favorable, defensor. Rexona mente protege más que otros, aún después de 48 horas. Rexona mente protección seca. Todavía 0 a 0 el partido final del campeonato uruguayo, Lanús. Sin situaciones de gol, ha sido más ofensivo nacional, por lo menos en la presión, ha tenido más jugadas cerca del arco de la ciudad. Y repito que en caso de empate, alargue 30 minutos y en caso de empate hay penales. Devuelve la pelota, pensó, va por Rivera. Le dio para Matías Britos, peligro, tiró, pero no se hizo el árbitro del partido, indicación del Lyman, señor del 6 Gómez, tiro libre correspondiente al nacional. Con tres goles te llevas la pelota y con tres tapitas de Pepsi, te llevas una entrada para Buitres en la trastienda. Pepsi, refrescato mundo. Tiro libre correspondiente al equipo tricolor de este partido, tiene que salir sí o sí un ganador de cualquier manera. Si necesita Rolemanis ya, la rica Rolemanis líder del mercado, lo tiene todo y se lo entrega el minuto sin cargo. La rica Rolemanis en la clásica esquina Galicia y Cuaren. Tiro libre que tomó el nacional para Rolín, 0 a 0. Rolín coloca Placente, Placente tiene que escapar a la marcación de Ferreira. Logró colocar la calzada, calzada para atrás, se dio la pelota que viene a buscar el jugador Scotty. Scotty para Rolín, 0 a 0 el partido. Rolín, maniobra con la pelota, Rolín, 18 minutos y medio. Levanta la cabeza, el zagro izquierdo, tricolor pasándole por bajo. Entregando la pelota para el jugador Scotty. Scotty proyecta la pelota lateralmente en dirección de Rolín. Rolín con el balón, la adelante lo está marcando Rizzo. Levantó un centro, Rolín. Resta con golpe, cabeza Moiragui. Tomó la pelota Facundo Piri. Se le quita por parte Ferreira. Ferreira por Rivera. Junto con el Torito Rodríguez va para Rizzo. Rizzo por Rivera. Olivera con la pelota, tiró por la derecha para Pablo Pinto. Pablo Pinto pretende escapar. Le tocan la pelota al álbol que va a tomar el propio Pablo Pinto para Defensor. Vanatite pega, sella y rellena cualquier material en la casa de la engrampadora. 29, doble 0, 84, 88. Envíos a todo el país. Álbol que Pablo Pinto va a tomar para Defensor Sporting frente al área penal de Nacional. Todavía los arqueros no han participado en forma importante. Cercano a los 20 minutos, 0 a 0. Va la pelota por Rivera. Coloca la pelota para Pablo Pinto. Le quitan afuera por Placente. Otro álbol para Defensor. Por repuesto, Xibrolet. Jugártela por Feivi. Feivi siempre tiene a más. Otro álbol que va a tomar el marcador Pablo Pinto. Para los Violetas. Coloca por Rivera. Nico Rivera para Pablo Pinto. Zigzaguea Pablo Pinto. Tiro centro. Rebotón Placente. Otro álbol para Defensor. Jorge Martínez informa. Ha salido a Grupal Europa el 12 de Agosto. 25 días. Europa Clásica y Países del Este. Informate ya en Jorge Martínez. Álbol que tomó Pablo Pinto. Levantó la pelota para Rizzo. Este álbol remató. Cuando pegaba en el paro la pelota. Pero el árbol te estaba invalidando por infracción de Rizzo. Tiro libre correspondiente a Nacional. Cuando te vas a avivar. Comprá el macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Negocio. Estamos pasando los 20 minutos. 0 a 0. Está Radio Universal con MV24. El circuito Cori por Internet. A través de Tele12.com. Yanuzi. Está lleno de intenciones. Falto de confirmaciones. Devuelve la pelota de Jorge Scotty. Para colocar en dirección de Núñez. Los arqueros son menos espectadores hasta el momento. Rebota la pelota en Federico Pinto. A la álbol que va a tomar Nacional. El Guisqui de la Perdiz. El número uno de Escocia. Seguí tomando el mejor. Después vamos a grabar el Guisqui de la Perdiz. Álbol que va a tomar el elenco tricolor. 55.000 personas. Una sensación térmica entre 7 y 8 grados. Álbol que va para Porta. Se arroja a Porta. Dice el Lyman de este costado. Popovic que lo empujaron. Tiro libre que va a tomar Nacional. Mucho más Blackberry. Sigues de Movistar. Llevate en 9.312 cuotas de 275 pisos con contrato. Comunicate gratis con 5 Movistar. Informate en movistar.com. Bueno, me dio la impresión de que no hubo falta. Bajo ningún punto de vista de falta. Es un invento de Popovic. Ojo que esta es una pelota quieta fundamental. Un error grandísimo de línea. Hay una mano de Moiragui sobre el hombro del futbolista Nacional. Pero no parece empujón. Hay tiro libre correspondiente Nacional. Y ojo que puede estar la partida mejor. Se va a adelantar Recova. Ojo. Puede estar la partida mejor. Está bien colocado el jugador Piri. Va a venir al centro Pirescotti y Piderrolín. Ubica la pelota el jugador Recova. Puede estar la partida mejor. Se mueve en el área. Aporta. Va a venir el tiro libre cruzado. Muy cruzado al arco. Defendido por Irrazábal. Se va a adelantar Recova. Puede estar la partida mejor. Se va a trabajar exactamente a 22 minutos. Va a pintar el árbitro del partido. Va a llegar Recova el tiro libre. Pierna izquierda. Peligroso. Entró. Tiró cerrado. Muy desviado. Y afuera de la cancha. Le pegó horrible a Recova. Era por un centro. Era mucho más. Un centro con tiro al arco. Le pegó la pelota. Bombé. Se fue afuera. Tiro de la meta para el pensor. Estamos cuando necesitas fuerza y potencia, respaldo y garantía. Estamos donde el agua está. A Bombaslexa. Libres 1574. Teléfono 2203. 1111. Bombaslexa.com. Una mano de pintura. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplaz. Lo peor del error de Popovic que estaba al lado de la jugada. Un error grande como el estadio. Cuando fumaste enfermas vos y los que te rodean. Pensalo. Ministerio de Salud Pública. Ha devuelto la pelota el equipo a Violeta por el asaba largo. Resta como viene Cabrera. Trastabillando. Cabrera perdió la pelota que marcó Herrera. Estirando sobre un costo de la cancha el álbum que va a tomar Nacional. On Flow. Energía renovable. Es calefacción aire acondicionado. Tecnología solar. On Flow. 2.711. 8310. www.onflow.com. A los 23 minutos los saqueros son meros espectadores. Ataca Federico Pinto para colocar la pelota a Herrera. Herrera avanza. Marcado por los hombres. Lo empuja. Le quita la pelota con inflación calzada. Tiro libre y es para el menzor. En P&P Automóviles. Todas las marcas. Cero kilómetros. Financiamos y tomamos su auto usado. El mejor precio. P&P Automóviles. Es Las Piedras y Solimarra. La falta fue de placente y el tiro libre lo va a tomar Defensor Sporting por Moiragui. La vista del cango. Moiragui coloca la pelota para el Torito Rodríguez. El Torito Rodríguez levantó un centro largo. Resta con golpe de cabeza a Scotti. Tomó la pelota a Federico Pinto. Le dio para Matías Brito. Gran quite de Scotti. Quedó corto. Tomó Federico Pinto. Entró de Ibliondo. Hombre. Gran jugada. FAU. Le van a cometer FAU por intermedio del marcador central Scotti. Peligrosísimo. Tiro libre. Favorable. Defensor. Dos metros del área nacional. Los periodistas tienen que elegir al jugador del partido. Vos elegís lo que te gusta. Canarias el mate de... Tiro libre correspondiente. El equipo Violeta. Infracción tremendamente peligrosa en favor de Violeta. Bien Federico Pinto. Es una jugada individual. Casi termina adentro del área y ahí era penal. Sí señor. Marilla Scotti. Correcto. Hay tarjeta amarilla para el sanguero Scotti. Tiro libre. A dos metros. Menos de dos metros en área. También como le dije en el caso de Recoba. Si va el arco es peligroso. Es peligro de gol. Es peligro de gol. Puede ser gol. Ojo. Se va a adelantar para colocar la pelota el Nico Oliveira. Puede terminar en gol la jugada. Al igual que pasó con Recoba que le pegó muy mal. Va a colocar la pelota. Defensor. Cero a cero el partido. Estamos transcurriendo exactamente 24 minutos. Se va a adelantar el Nico Oliveira. Un metro en área. Se colocó la pelota con peligro de gol. Puede estar la apertura. Se adelantó el Nico Oliveira. Y 55.000 personas. Cero a cero. Nacional defensor. Partido final del campeonato Uruguayo. Va a rematar la pelota el Nico Oliveira. Barrera de cuatro hombres. Cinco hombres. Tricolores. Se va a adelantar el Nico Oliveira. Peligrosísimo. Corrido sobre el sector de la América. De derecha. Entró el Nico Oliveira. Tiró a colocar. Pegó la barrera. Le pega mal a la pelota. Repito que en cuanto a los pases y a los remates hay bastante irregularidad. Daubo el que va a tomar el defensor. Ese jugador es un maestro fingiendo. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrenate con Prime. A preservativo. Cero a cero el partido nacional. Defensor por el campeonato Uruguayo. Tiro pelota para Federico Pinto. La engancha Pinto. La toca y le cabecea posteriormente por Oliveira. Entró Oliveira para Brito. Brito con la pelota. Mucha marca. Quiere escapar. Tiró. Remotiva el córner. Córner tocado por Scott. Y lo va a tomar el defensor del partido. Camión EJ y misil. Más vendido en el Uruguay. Respalda al grupo Aller. A poco de comenzar. Se sintió un biodés. Tuvo que ser sustituido por Vicente Sánchez. Lo que fue el primer cambio del partido. Ahora transcurre exactamente los 25 minutos. Córner que va a tomar Brito. Viene el córner en la izquierda. Bajo para Rizzo de primera. Toca al medio entre Ferreira. Entra para rematar la pelota Federico Pinto. Al avance Federico Pinto con Pablo Pinto. Centro de Pinto. Levanta en centro. Cabeció la pelota aria. El balón lo resta. Finalmente Rolín la saca Placente. Allí la pelota la corre Bava. Y adentro el campo la manotea. Todo en ayer se quedó parado y mirando al Lyman que nada indicaba. Seguía el juego. Y todos estaban completamente distraídos. Va a sacar la pelota Bava. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene baterías el esto de Petinza con dos años de combustible gratis. Dice pilas Duracell. Duran hasta ocho veces más que las pilas de Cingador. Todo el mundo estaba mirando a Oliveira. Que como no le pasaba la pelota no estaba. No participó de la jugada y casi mal la queda Nacional. Ha devuelto la pelota para todo el defensor. Viene a salir a buscarla y la zaba. Resta violentamente la zaba el común zaguero. Levantó la mitad de la cancha a 25 minutos y medio. Va para Rizzo. Lo está marcando. Le quitó muy bien Escochi. Robó la pelota a Matías Brito. Se escapó. La metió contraria. Tricolor afuera. Tiro de meta. Muy enredado el partido. Tiro de meta favorable Nacional. Probó la nueva Gilete. Match 3. Sensitive con Aloy. Triple protección contra la irritación. Gilete lo mejor para el hombre. Los mejores productos. Cosicha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importa y distribución regional sur. 25-06-11-49. Mucha marca y poca claridad, Januzzi. Y sobre todo imprecisiones, jugadores que son generalmente precisos. Va la pelota para Recoba, Recoba para Cabrera. Cabrera ante gol, pase largo. Muy buen pase. Va para Núñez que ataca. Núñez se escapó de la marca de Herrera. Se escapó también de la marca de Federico Pinto. Le dio para Cabrera. Abrió juego. Marca Herrera. Logra quitar la pelota. El marcador lo marca Núñez. Levantó la pelota. Herrera está picando. Está con golpes. Cabeza Facundo Miri. Miri para Núñez. Se escapó de la marcación de Herrera. Lo marcó y le quitó Federico Pinto. Federico Pinto es para Herrera. Muchísimas marcas en el partido. Cero a cero. Levanta la pelota. El marcador Herrera. Resta la pelota Facundo Miri. Corre para tomar y complementar Cabrera. Al ataque Matías Cabrera. Transcurren a todo esto. 27 minutos. Matías Cabrera entregó para Rolín. Cero a cero. Transmite Radio Universal con M24. 97.9. El gran circuito Cori por Internet del Mundo por Tele12.com. Va pelota para Placente. Placente entregó la pelota en dirección del jugador Recoba. Le dio a Placente. Le dio a Sánchez. Perdió. Tomó Placente. Perdió. Recoge la pelota Facundo Miri en él. Va y vende pelotas que vienen al campo de juego de Defensor Sporting. La tomó Cabrera. Cabrera para Calzada. Calzada para Placente. Placente le dio para Cabrera. Cabrera para Recoba. Va a tirar. Preparó. Le dio bajo. Obsa y dejó al Porta. Obsa y de Porta que recibía de Recoba. Bien cobrado. Tiro libre. Favorable Defensor. Turí. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turí. En este partido el que pega y pega es Vinda Fix. La marca del adhesivo para Cerámicos de Zika. Les repito que cuando transcurren 27 minutos y medio los arqueros prácticamente son espectadores. Y los grandes como Recoba y como Oliveira participan poco y mal. Ahora Grappa Miel de Rambuzín. Pedí Grappa Miel de Rambuzín. La mejor Grappa Miel de Rambuzín. Ha devuelto la pelota Defensor Pase que recoge Moiragui. 0 a 0. 55.000 personas. Moiragui para el gol. Oliveira. Oliveira para Federico Pinto. Pintos para Brito. Brito por Oliveira. Oliveira escapa. Gran quite de Núñez. Devuelve a medias. Tomó Federico Pintos para Pablo Pintos. Pablo Pintos coloca mal la pelota y la perdió con la marcación de Sánchez. Sánchez le dio para Calzada. Calzada levantó para Recoba. Bajó muy bien Recoba. Cruce de pelota a las espaldas de Pintos. Sale y Razabal. Recoge la pelota ante el mal pase de Recoba que no está respondiendo los pases largos. 9.70 AM Universal. En la mañana con Aldo Silva. De tarde Omar Gutiérrez. Y como siempre con Kisman. Más mundo, más radio. Devuelve la pelota Defensor. 55.000 personas. Todavía 0 a 0. Que la va a pausar, rebobinar la mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Se suscribiste 0.829.29. Directivite cambia la vida. Pelota que dominó y Razabal. Va a sacar a la mitad del campo. Levanta la pelota. 0 a 0. Van dirección de Ignacio Rizzo. La perdió. Gran quite de Jules Scotti. Scotti para Recoba. Gran pase para Sánchez. Viene escapando de área. Va a tirar. Preparó. Dominó. Tiro bajo. Se arroja y Razabal. Primer jugada al arco. Por lo menos tirada por Sánchez. Va a devolver y Razabal. En el mundo de las mangueras en Galicia 10.74 casi para Uruguay. Pelota para Federico Pinto. Federico Pinto quiere ensayar un dribbling. Se va de la marcación de Cabrera. Tocó para Pablo Pinto. Cae Pinto. Faut tiro libre correspondiente. El aluminio es un arte. Arte aluminio. Líder en aberturas en el Uruguay. Me parece que Nacional busca atacar por la izquierda donde tiene más facilidad. Primera vez que Recoba hace un pase sensacional para Sánchez. Casi estuvo la apertura. Asiscar la mejor asistencia integral al viajero. Junio 2 por 1. El Asiscar de tu acompañante es gratis. Informate 0800-8551 o en asiscar.com. 29 minutos. Tiro libre que va para Federico Pinto. Avanza Federico Pinto. Enganchito. Colas pelota que vino para el Torito Rodríguez. Le dio para Pablo Pinto. Levantó centro. Abierto. Salta Matías Brito. Entegó la pelota para Ferreira y Rizzo. Entega Ferreira por Oliveira. Oliveira se viene moviendo sobre el sector izquierdo. Coloca media vuelta para Brito. Muy activo. Brito toca la pelota para Herrera. Busca un centro. Herrera tiró centro. Tontambarios, hombre. Retagüera tricolor. Tomó la pelota el Torito Rodríguez. Levantó para Rizzo. La perdió. La corre Brito. La quede el Torito Rodríguez. Remató. Rebotó la pelota que saca el Jornúñez. Viene a tomarla. Pablo Pinto escapa con la pelota en la derecha. Lo marcan a Pablo Pinto que no anda fino con el balón. Marcado por Placente. FAU comete Pablo Pinto. Bien cobrado. Tiro libre favorable a Nacional. SMI Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. SMI 2966-70. Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor. Justo así en Galicia. 30 minutos de juego del primer tiempo. Informa. Informa de Famos Grosso y Whisky de la Perliz. Están cero a cero. Nacional defensor. Ya anuncia su opinión. Bueno, ha sido un partido muy masticado de lo táctico. Discretamente jugado sin jugadas de gol. En Uruguay hay tres millones de parrilleros. Tenés hamburguesas. Tenés Echegar. Les repito que va a haber empate en los 90 y alargue el 30. Y sus estilos en empate y penales. Un ganador tiene que haber en este partido. Ha devuelto la pelota. Así lo marca el reglamento. Devuelve la pelota Nacional. Un pase que vino para Cabrera. Quiere escapar de Brito. Logró escapar. Entregó para Facundo Piri. Quitó el mejor del conjunto Violeta que Federico Pinto. Federico Pinto por Oliveira. Oliveira busca un centro. Tiro centro. Entró Rizzo. Entró Ferreira. Remató. Violento Rizzo afuera del campo de juego. Remató la pelota. Al arco. Se salvó Nacional. A la primer jugada clara defensor de los pies de Oliveira. Lo vio solo a Nacho por izquierda. Por derecha. Metió un pase bárbaro. Al asado vino toda la gente. Vino Hernán. Vino Guzmán. Y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Un remate franco de cada uno. Un remate de Nacional de Sánchez. Este remate tirado por el Julio Nacio Rizzo afuera. Tiro de meta para Nacional. Sume y sigue sumando. Side local y santos horarios. Variedad de servicios. Indumex. Empresa cambiaria. Más cambios a su favor. 31 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Levanta la pelota Nacional para Porta. Pierde. Está violenta la pelota. Aria va de arco a arco. Y la pelota la está parando. Bava. El jugador tiene el deseo. Decir el jugador Jumbo del campeonato. Para cada deseo una Jumbo. La moto más vendida del país. Revueve la pelota Nacional. Balón que vino para Rolini. Está Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Que estará en los Juegos Olímpicos Londres 2012. También estaremos en Barranquilla. En el partido eliminatorio del campeonato del mundo. Devueve la pelota. Está Radio Universal con M24 y el circuito Cori. Recoge la pelota por la punta izquierda. El jugador calzada. Logró colocar juntamente con la presencia del zaguero Scott. Y Scott entregó para Cabrera. Giró Cabrera. Quiere escapar. Lo están marcando. Tocó Cabrera Núñez. Levantó Gran Centro. Salirazada. La pelota a las espaldas. Entraba como un rayo. El puntero izquierdo Vicente Sánchez. No alcanzó y es tiro de meta favorable al defensor. Y si va al arco, se la come. Dio el paso en falso al arquero defensor. Al fin Londres va a tener un cielo celeste. Canjía sin avis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con hábitat familia. Beneficios para todo. Se lleva un 55.000 espectadores. El estadio Centenario Nacional con defensor 0 a 0. Levanta la pelota el conjunto Violeta. El pase que va para Federico Pinto que para mi gusto fue el mejor Violeta. Devuelve la pelota Federico Pinto. Lo están tramando y la ganó otra vez. Escapó los hombres. Le marcan a medias. Corre para tomar la pelota Nacho Rizzo. Corre también el Torito Rodríguez. Dio por Rivera. Olivera antegol la pelota para Rera. Ataca Rera. Juega muy mal la pelota. Roba Cabrera de buena actuación. Perdió la pelota Cabrera. Fau le van a cometer al número 8. Creo que es el más claro de Nacional. Tiro libre favorable al tricolor. Fibixa le ofrece la línea completa de motores eléctricos. Juan, consulta en nuestras casas en todo el país. Teléfono 1-888. Tiro libre que va a tomar Nacional. Plan producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares. Con el respaldo de Grupo A. Te anuncié. Me ha gustado Pires en Nacional, Alberto. Ahí tira libre a mí también. Devuelve la pelota el conjunto tricolor. Pase para calzada. Al avance va a calzada. Pisa la pelota y la va a perder afuera con el Torito Rodríguez. Aún gol que va a tomar el marcador de punta del conjunto tricolor Núñez. Aprovecha y busca otra Budweiser bien fría. Budweiser, la cerveza más famosa del mundo. Budweiser se toma como ninguna. Aún gol para Cabrera. Cabrera coloca la pelota en el sector izquierdo. Corre Placente. Placente entregó la pelota para Rolín. 0 a 0 el partido. Rolín para Scotti. Llevó la pelota a Scotti. 33 minutos. Scotti para Rolín. 0 a 0 el partido internacional y defensor Sporting. Maniobró con la pelota Rolín. Rolín tiró por abajo. Sobre ubicación de Scotti. Scotti con la pelota. Mirá, no puede haber empate en este partido. Levantan violentamente. Saca con golpe de pecho y la pelota Moiragui. Devolvió Moiragui sobre la punta izquierda. Remate alto y violento. Vino para el jugador Matías Brito. Brito le coloca para Federico Pinto. Pinto en dirección de Ignacio Rizzo. Perdió la pelota Rizzo. Corrió para tomarla por el medio con Núñez. La perdió con la marcación de Federico Pinto. Gran figura en defensor. Entregó Pinto por Olivera. Olivera para Pablo Pinto. Llevó la pelota. El marcó Pablo Pinto. Remató el 30 metros. Violente. Y la paró finalmente. Bava para Nacional. Carpintero. Todos los materiales los encuentran en Gabicar. Domingo Aramburu 1668. Burgues 3320. Bueno, ¿hubo una tarjeta amarilla no vista? Sí, yo no la vi, pero me confirma que hubo una amarilla por Olivera. Para Nicolás Olivera. Para Nicolás. Correcto. Rizzo Namente protege más que otros aún después de 48 horas. Rizzo Namente protección seca. Pelota que está en campo. Violente que va sacando Arias. El marcador Ramón Arias coloca la pelota para Nico Rivera. Olivera pierde la pelota que le están robando. El gol Facundo Pires. Muy buena figura. Pires coloca para Recova. Recova ante gol. Pase para Cabrera. Cabrera para Recova. Recova con la pelota. Mira, claro partido Cabrera. Pierden con la marcación de Olivera. Quiere escapar. Lo marca y le quita Facundo Pires. Toca una pelota. Baja Facundo Pires. Gran figura. Le dio para el Carucha Sánchez. Atropelló Vicente Sánchez por la derecha. Lo está marcando Riri. Le quitó la pelota a Boiragui. Le marcan entre dos y le quitan. Devuelve la pelota a Boiragui. Rebota Núñez. Se va a la gol que va a tomar la pelota. Tenés ganas de ir al estadio con tus amigos. Tenés razón. Oca en la tarjeta de los uruguayos. Para concluir la anuncia hasta el momento. Gran partido del muchacho de Tarariras. Le ha ganado el mano a mano hasta ahora al Nico. Usted se refiere a Facundo Pires. A Facundo Pires. Se va a la gol que va tomando el conjunto defensor de Fordi. Un pase para el Torito Rodríguez que levantó la pelota en dirección de Pablo Pinto. Pasó Pablo Pinto. Se llevó la pelota en la extrema de la Olímpica. Lo marca Placente. Pablo Pinto con la pelota. Levanta la cabeza. La pasó bajo para Fraira. Mal. Devuelve la pelota a Pablo Pinto como nervioso. Fuera de su lugar. Devuelve la pelota a otro lado. Quita Placente. Placente coloca mal. Trabó la pelota. Rizzo se va fuera del campo. Y a estilos de meta. Favorable a Nacional. Hay mucho nerviosismo en los sectores defensivos de uno y de otro. Animate a gritar ese gol. Animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Porque llegó la promo Animate de Pepsi que te las regala. 35 minutos del primer tiempo. Todavía 0 a 0. Si necesita Correa se exija Continental. La Correa Alemana líder en el mundo. Está en la Ricker Alemanes. 29.02.17.73. Levanta la pelota Nacional. Scotti levantó contrario. Defensor Parú y Razaba el que está devolviendo. Para la carpintería. La cerradera. La industria. La oficina y el hogar en la casa de la engrampadora. La solución. 29.00. 84.88. Pelota para Pablo Pinto. Pablo Pinto. El Torito Rodríguez. El Torito Rodríguez coloca para que detenga Herrera. Herrera para Matías Brito. Matías Brito perdió con Núñez. Pelota al álbum que va a tomar defensor por intervío Robert Herrera. Por repuesto, Cibrolet. Jugátela por Feivi. Feivi sigue el retira más a Zaguarón y Asunción. 0 a 0. El partido. 37 minutos del primer tiempo. Está Radio Universal de Montevideo, Uruguay 970M. Con 97.9 M24. El gran circuito Cori por internet por tele12.com. Devuelve la pelota el equipo de defensor por el Torito Rodríguez. Va para Brito. Brito para Herrera. Herrera corre. Pero no va a alcanzar a Hugo el que va a tomar el marcador derecho. Núñez para Nacional. Jorge Martínez informa. Ha salido de Grupal Europa el 12 de agosto. 25 días. Europa Clásica y Países del Este. Informate ya en Jorge Martínez. No fue bueno el partido. Sobró la marca en la mitad del campo de juego. Recoge Federico Pintos. Para mí el mejor Violeta. Levanta la pelota por derecha para Pablo Pintos. Pablo Pintos por Oliveira. Oliveira, Pablo Pintos. Escapa muy bien. Colocó gran centro. Entró Rizzo. La bajó. Perdió la pelota. Rizzo. Gran centro de Pablo Pintos. Resta la pelota. Jorge Cabrera recupera. Ferreira. Ferreira. Oliveira. Oliveira. Brito. Brito coloca la pelota. Cuando hay infracción cometida por Brito. Tiro libre. Y es para Nacional. ¿Cuándo te vas a avivar? Comprá el macro. Cuanto más compras menos pagás. Macro mercado es negocio. El delantero protesta sin sentido. Usa el sentido común en todos. Y vas a tomar no manejes. De Femus Grouse. ¿Cuál vas a elegir? 38 minutos. Informa. Informa de Femus Grouse. El whisky de la Pardez. 20 a 55 mil personas. 0 a 0. Nacional con defensor. Roba la pelota. Nico Oliveira. Entregó para el Toro Rodríguez. Le dio para Federico Pintos. Colocó para Nico Oliveira. Pierde. Marcado por Facundo Pires. Grom. Figura Nacional. Devuelve la pelota. Facundo Pires para Cabrera. Que claramente jugó un buen partido. Devolvió para Recoba. Recoba por bajo. Se dio para Núñez. Núñez llevó la pelota. Lo está marcando Herrera. Lo desbarata Reta. Volvió a tomar la pelota. Núñez para Recoba. Recoba ante gol para el Carucha Sánchez. Perdió. Quitó la pelota para el sector central. Viene a tomar mejor calzada. Pau de calzada y atrás feo. Pero devuelve la pelota. Viene tomándola a Federico Pinto. Federico Pinto ante gol para Pablo Pinto. Pablo Pinto proyecta abajo para Federico Pinto. Federico Pinto más atrás en dirección de Arias. Arias para Moiragui. 0 a 0 el partido. Moiragui contra la pelota. Moiragui por abajo a Federico Pinto. Federico Pinto para Moiragui. Moiragui para Federico Pinto. El mejor del campo de juego para mí, Federico Pinto. Devuelve la pelota. El moreno volante. El conjunto de Villeta. Llevó la pelota. 0 a 0 el partido. Va por Rivera. Va para Federico Pinto. Elude la marcación de Facundo Pires. Se tiró por la izquierda. Perdió la pelota con Facundo Pires. Que es gran figura en el campo también. Recoge la pelota Cabrera para colocar a Recoba. Marcación por parte de Moiragui. Viene a tomar otra vez Facundo Pires. Levantó un centro. Se cruza para tomar la área. Viene a buscar en la marca Sánchez. Resta Arias potentemente. Aláubo, Aláubo, el que va a tomar Nacionales. Sorprende a tus amigos cuando te llamen con los signos de tu cuadro favorito. Llaman a este disco 848 y elegilo. Costo 20 pisos por mes. Movistar.com. 39 minutos de juego del primer tiempo. Todavía 0 a 0. Bombasliza. Estamos donde el agua está. Bombasliza. Alibre. 1574. Teléfono 22031111. Bombasliza.com. La perdió. Recoba. La recuperó. Matías Brito para colocar a Moiragui. Cruza la pelota para que detenga a Pablo Pinto. Corre la pelota. El marcador derecho. Ataca el experimentado Pablo Pinto por Rivera. Cruza la mitad de la cancha. Le cedió para Ferreira. Este por Rivera. Fable. Comete Placente. Bavira Amarilla para Placente. Y tiro libre correspondiente. El daño que cada cigarrillo produce es irreparable y casi siempre invisible. Ministerio de Salud Pública. On Flow. Energías renovables. Calefacción aire acondicionado. Tecnología solar. On Flow. 2-711-8310-www.onflow.com.i Bien, Ubría. Con manifiesta agresividad del argentino. Va a colocar la pelota en conjunto. Violeta contraria. Penal tricolor. En P&P automóviles. Toda la línea de utilitarios. EFA y camiones. J.M.C. Con el respaldo de Grupo A. La P&P automóviles. Las Piedras y Solimar. Pino libre correspondiente. Defensor. Se va a adelantar Rivera. Cuando transcurren exactamente los 40 minutos. Se va a adelantar Rivera. 0 a 0 el partido. La espera Rizzo. La espera también Moiragui. Está esperando que el Jorge Ferreira pide Matías Brito. Vendrá al centro. Libera. Muy bien buscado por adentro por Ferreira. Viene centro. Libera. Pelota larga. Entró Ferreira. Se arrojó muy bien. Bava. Recoge con seguridad el guardameta de Nacional. Y loco Abreu tuvo que elegir entre el básquetbol y el fútbol. Ahora te toca a vos elegir lo que te gusta. Parejo el partido con un justo 0 a 0. Hasta el momento. Devuelve la pelota. Bava. Resta violentamente. Queda corto. Pica la pelota. Toma Ferreira. Prefensor. Ferreira toca una pelota que le quitan afuera. Álvaro que va a tomar Pablo Pinto. Ese puntero no corre una. Seguro que se enteró que con el misionero quema muchas calorías. Entrenate con Prime. Preservativo. Álvaro de Pablo Pinto para Olivero. Olivera coloca la pelota en dirección del back central. Arias coloca la pelota. Creo que está un tanto golpeado Pablo Pinto. Devuelve la pelota el conjunto de defensor. Porque Sábal levantó un centro y Sábal. Viene a buscarla por el medio Cabrera. Saca de media chilena. Ganó el Torito Rodríguez. Quitó con golpe de cabeza Facundo Piri. Vuelve a tomar el Toro Rodríguez. Coloca para Rizzo. Coloca para Nivea. Hace un túnel frente a Facundo Piri. Pero perdió la pelota. Marcó calzada. Va el pase para el pontero izquierdo Sánchez. Entró gran jugada. Tiro bajo a Recova. Está. Viene, viene, viene. Viene el gol. ¡Eeeel! 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 ¡El ajo de Nacional Recova! Gran jugada de Sánchez. Pero lo de Recova fue notable. Jugada excelsa del gran jugador del fútbol uruguayo. De Álvaro Recova. Fue la pelota de Nadia. Entró. Levantó la cabeza. Y sin mirar sus pies. Coloca la pelota notablemente. Exuberante. A los 41 minutos. Mejor Nacional. Golazo de Recova. Acariciando el campeonato uruguayo. Nacional 1. Defensor 0. Golazo. Recova. Con todas las pilas. Una jugada bárbara. Entre los veteranos. Lo de los 30 y pico. Sánchez. Después que perdió la pelota al Nico. ¿Quién la recuperó? El patrón Facundo Píriz. ¿Quién la agarró? Sánchez. Inventó la jugada. Y después. Un poema. El gol del chino. ¡Qué es man es! ¡Qué es man! Informa de Femos Graus. El whisky de la Perdiz. El número 1 de Escocia. Pasó a ganar Nacional por 1 a 0. Un gol de Antología convertido por Recova. Devuelve la pelota a Recova que anotó el gol del partido hasta el momento. Gana Nacional por 1 a 0. El pase para Núñez. El centro. Resta con golpe. Cabeza Moiragui. Tomó Recova. Encajó el pase para Núñez. ¡Ah! Le va a cometer Robert Herrera. Amarila para Herrera. Tiro libre correspondiente del equipo tricolor. Cuando el árbitro viene a molestar también al Chavo Díaz, técnico defensor. El loco Abreu tuvo que elegir entre el básquetbol y el fútbol. Ahora te toca a vos elegir lo que te gusta. Canarias. El mate de mi país. Ese puntero no corre una. Seguro que se enteró que con el misionero quema muchas calorías. Entrenate con Prime. Preservativo Prime. Agitar de banderas en todas las tribunas tricolores del estadio. Centenario. Gana Nacional por 1 a 0. Resultado que lo está llevando la obtención del campeonato uruguayo. Sin necesidad de más partidos. Tiro libre que va a tomar Nacional. Roda hace un coloso en trofeos. Ahora en su nueva dirección, Uruguay, Itacoalembo. Vierna izquierda de Recova que anotó en gran forma el primer tanto y el único del partido. Va a colocar la pelota Nacional. Se va a adelantar Recova para el golpe de cabeza. Está esperando muy bien ubicado Rolín. Bien ubicado Rolín. Bien ubicado Porta. Va a venir al centro. Se coloca Scotti. Vino centro para Porta. Cruza el área. Recoge y razaba. El va a sacar. ¿Cuánto hace que no pintás? Pintales va mil. Es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplaz. Conta la pelota. Defensor Pase que vino en dirección de Levera. Perdió Levera. Falta contra él. El árbitro dice infracción. Dio tiro libre que va a tomar el defensor de Porti. Para ser campeón hay que ponerse las pilas. Las que duran más Duracil. Duran hasta ocho veces más que las pilas de Singapur. Cuarenta y tres minutos de trámite del primer tiempo nacional. Uno defensor cero. Un golazo de recuva. Los cuarenta y uno tiro libre que va a tomar Levera. Nueva Gillette. Matcha tres sensitivas con aloe. Triple protección contra la irritación. Gillette lo mejor para el hombre. Coloca la pelota el Nico Levera. Pide para el golpe de cabeza Ferreira. Pide Mouragui. Va a venir el centro Levera. Coloca un centro corto. Resta con golpe de cabeza. La pelota calzada para Recoba. Autor del único gol del partido. Levantó Recoba para Sánchez. Lo están marcando. Le quitaron la pelota media por Levera. Viene a buscar el Azabal. Levanta la pelota y el Azabal. La toma placente que desplazó con gran golpe de cabeza. Recoba. Entegó la pelota para el chino Recoba. Que anotó un golazo con el que va ganando Nacional. Le dio para Facundo Píriz. Gran Juan Píriz. Trabó y pelota afuera. Autor del partido. Para Defensor Esporte. Qué calidad de ese jugador. Como en los productos envasados. Cosecha dorada. La mejor cosecha en su mix. A importe y distribuye regional sur. 25-06-11-49. Defensor va a pelota para Mouragui. Mouragui para Arias. Levantó un centro. Largo pelotazo a Ferreira. Perdió. Tomó la pelota Cabrera. Sintió el gol. Defensor da la impresión. Recoge la pelota Mouragui. Mouragui disparó el pase. Corto para Ferreira. Ferreira en dirección de Federico Pinto. La pasó mal. Creo que pegó duro. El tanto tricolor en Defensor. Aún gol que va a tomar Nacional Januzzi. Y es que no fue un gol más. Un golazo de Recoba que marcó el trámite del partido. Insisto. Un además del Nico Libera. Un gran quite de Píriz. Y después el poema de los viejitos. Turín. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turín. Aún gol que tomó Nacional para Porta. Pierde Porta. Marcó Mouragui. Gana Nacional por un tanto a cero. Está su universal con M24. El circuito Cori por Internet al mundo. A través de TN12.com. Saca desprolijamente la pelota. Escote al Aún gol que va a tomar el fesor. Pega, pega y pega. La adhesiva para Cerámico. La marca es Vindafix de SICA. Tecnología Suiza. Aún gol que va a tomar área. Frente al área penal de Nacional. Trascurne exactamente 45 minutos. Hay un minuto descontado. Va a colocar la pelota el conjunto a Violeta. Se van a adelantar a hacer efectivo el álbum por áreas. Última jugada al primer tiempo. Pide la pelota a Brito. Pide también Rizzo. Va para Rizzo. Entró. Salta cabeceando y despidiendo a Nacional. Tomó Ferreira. Se la perdió. Sacó Recova. Recova para Porta. Cuando era el árbitro Ubriaco Pita. Para dar portabilidad el primer tiempo del partido. Que estuvo como cosa excelsa. Como cosa diferente. Como cosa sobresaliente. El único gol del partido convertido por Nacional. En el resto un partido luchado. Un típico partido final. Con pocas cosas para destacar. Un resultado que estaba siendo justo hasta ese momento. Cuando vino la jugada de Sánchez. Y ese gol de antología. Convertido por Recova a los 41 minutos. Gan Nacional por 1 a 0. Y lo que está justificando este triunfo parcial. Precisamente. Ese gol de lujo convertido por Recova. Ganunci. La marca en la etiqueta. La tiene Nacional. Un gran centro-huff. Que lo habían sacado. Para mí fue el mejor jugador de Nacional. Y de la cancha. Además tiene mucho que ver con este resultado. Porque después viene la obra de arte. Pero todo tiene un comienzo. Se lo había comido toda la tarde al Nico Oliveira. El Nico quiso hacer una jugada. Una especie de jopeada. Se la quitó Facundo Píriz. Y lo vio a Sánchez. Se la pasa redondita. Le criticaban el pase. Se la pasa redondita. Y después Sánchez. Ese gran jugador uruguayo. Que ha triunfado tantos años en el fútbol mexicano. Volvió a ser el Sánchez. Que fue a buscar Nacional. Y lo dejó camino al gol a Recova. Y después Recova. Sin ningún tipo de problemas. La cuchareó y la mandó al fondo de las piolas. Es la explicación más sencilla de este 1 a 0. Que gana el campeón uruguayo del año pasado. Que quiere repetir el plato. Y la verdad que a esta altura es un drama para el defensor. Cada final con Nacional siempre le pasa algo. Y permítame decir una cosa, Januzzi. Fue un gol que uno si quiere definir. Lo puede definir como recobiano. Pero puede decir maradoniano. Porque la llevó con la derecha. Y cuando la pelota quedó un poquito, unos centímetros arriba en el aire. La tiró con izquierda. O sea que fue una jugada excepcional en la definición del gol convertido por Recova. Que eso es lo que yo estoy marcando como diferente. Como realmente lujo. Esos goles los hace Recova, Messi, Maradona. Y son pocos más que pueden hacer esos goles. Exactamente. Es la definición misma. La última parte. La frutilla en la torta. Señores, comenta el anuncio. Este primer tiempo que gana Nacional por 1 a 0. Locución comercial de Gerardo Terra. Retorno para el segundo tiempo de este partido. Ojo, con este resultado. Nacional no tiene más necesidad de partido. Gana el campeonato uruguayo. Hasta el segundo tiempo. El 22 Universal. La indiscutida primera en audiencia. Primera en fútbol. Junto a M24, 97.9 FM. Y al gran circuito Cori para todo el país. Así hemos vivido la emoción de este primer tiempo. En la voz de el relator Alberto Quezman. Es así, es así. Es así en la 22. Todo el fútbol junto a Kessman. Explota en su corazón. 22 Universal con Kessman. La indiscutida primera en audiencia. Primera en fútbol. Ese sí, ese sí es la 22. Kessman es Kessman. Kessman es Kessman. En esto del fútbol. Kessman es Kessman. Primera en fútbol universal. Kessman es Kessman. Primera en fútbol universal. El equipo arriesga demasiado. Vos no te arriesgues en tu trabajo. Plan Obra Segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo. Zunca, Cámaras Empresariales. Graba, pausar, rebobina. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos. Por solo 799 pesos por mes. Se suscribiste al 0800 29 29. Diriste, viste, cambia la vida. Víctor Heredia. Jueves 21. 21 horas, Cineplaza. Entradas en venta en hábitat. Financia, Oca. Pedir whisky de La Perdiz. Pedir de Famous Grouse. El whisky número 1 de Escocia. En el Uruguay. En el mundo. Alquilar un auto es Avis. Avis, teléfono 1700. Lo que a usted le conviene. Rubén Apramian lo tiene. El mundo de las mangueras. Rubén Apramian, el número 1. Garicia 1074, Gasi Paraguay. Mamparas en cristal. Cortinas de enrollar. Tabiques divisorios. Artealuminio. www.artealuminio.com En Barraca 1, los pedidos llegan en menos de 24 horas. Barraca 1, 1 para todos. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. SMI 296670. En el centro del dial, esta es 970 AM 22 Universal. Junto a M24, 97.9 FM con Kissman. Y el gran circuito Cori para todo el país. La indiscutida primera en audiencia. Porque en esto del fútbol. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Enrique Llanuzzi. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Brindemos por los recuerdos, por los del barrio y la familia. Brindemos por los que sueñan, por los que luchan el día a día. Brindemos por la calecita, por el picado y la encandilada. Y por aquel primer beso y la ternura de tu mirada. Brindemos con Faisán, brindemos una vez más. Brindemos por nuestra tierra, brindemos con alegría. Brindemos por vos, país, orgullo de mi vida. Brindemos con Faisán. Vinos Faisán, un buen amigo en tu mesa. Está ganando Nacional el primer tiempo con un gol de otro partido, diría un viejo comentarista. Y yo lo soy. Un gol de otro partido. No tiene nada que ver con el trámite. Tiene que ver con el chino Recova. Un partido que tuvo sus momentos. Nacional salió presionando con un buen trabajo de calzada y de Píriz. Del propio Porta, en la misma salida de los defensores de Violetas. Con poca circulación por las bandas. Y con mucho trajinar por el medio. Se jugó mucho más por el medio que por afuera. Y por el medio mandó Píriz, que se comió Olivera. Mandó Federico Pérez, que no tuvo una marca directa con el chino Recova. No se le puede marcar. Son de esos jugadores que aparecen y desaparecen. Vamos a ser justos. Hasta el gol el chino no había hecho un gran partido. No había sido un factor desequilibrante. Pero basta que una vez usted lo encuentre en una jugada tan particular como esta de los 41 minutos del primer tiempo. Para que llegue la apertura. Solamente los dotados por una calidad impropia para un jugador de fútbol. Demasiada calidad puede determinar el gol convertido por Recova en algo tan lujoso. Puede terminar en algo tan increíble como que el jugador amagara a pegarle de primera, la dejara pasar. Y con la otra la pasara de sombrerito, de cucharada por arriba de la salida del defensor violeta del arquero. Y así poner ese gol de 1 a 0. Que llegó en un momento que el partido estaba bien encuadrado en el 0 a 0. Porque no había un fútbol superior de nacional sobre defensor o de defensor sobre nacional. Creo que nacional de mitad de cancha hacia arriba siempre está preparado a ofrecernos esto. Perdió a Viudés nacional. Perdió a Viudés que se fue de la cancha apenas cuando iban 15 minutos. Acá están pasando el gol de Guilla en el estadio. Acá está el gol de Guilla. Para que el pueblo uruguayo esté apoyando en esta lucha que tiene Guilla. Y hay un aplauso de todo el estadio. Hay un aplauso de toda la gente del estadio. Para que pueda Alcides, Edgardo Guilla, salir de esta situación. Decíamos que el partido entonces se hizo muy fricionado y muy errático. Constantemente los jugadores que generalmente no pierden la pelota en defensor. Caso Pablo Pintos, caso Britos, caso Nicolás Oliveira. De bajísimo partido hoy. Pero bajísimo partido. Estuvo ausente justamente hoy. Y todavía tiene 45 minutos porque jugadores de la jerarquía del Nico Oliveira pueden cambiar absolutamente el trámite de un partido cuando ellos lo dispongan. Como lo cambió Recova. Por el lado nacional, la presencia de Facundo Píriz, señoral, señoral ahí en la mitad de la cancha. Dominador absoluto de ese círculo central. Dominador de Nicolás Oliveira, pasando bien la pelota, sin pegar, no pega. O sea, Facundo Píriz no ve tarjetas amarillas. Es un gol que va a la pelota, que va, que lucha, que constantemente está en el sacrificio. Y que hoy pasó bien. Con un calzada y de vuelta y con un Matías Cabrera menos participativo que en otras oportunidades porque la pelota estuvo más enfocada en la división, no en la creación. Nacional no hizo un gran primer tiempo. Lo que pasa que lo maquilla en forma extraordinaria el gol. El gol cambia el partido. Cambia el estado de ánimo de los jugadores. De propio y extraño. Cuando digo propios, los jugadores que tienen la felicidad de contar con un compañero como Recoba que hace esa obra de arte, que es ese golazo en el minuto 41, empiezan a mejorar. Y defensor, por suerte que se le terminó el primer tiempo, ¿no? Porque terminó impactado. No tuvo chances de gol defensor en el primer tiempo. No tuvo, no creó situaciones de gol. Tampoco Nacional, pero tuvo una. Y la aprovechó. Esa jugada que nace de una pelota que tiene dominada el Nico Libera, que se la quiere copiar a Facundo Píriz, que va a Recoba y Recoba se la da Sánchez y Sánchez se la da a Recoba y terminan un golazo. Ahí está la sencilla pero tan importante explicación de esta diferencia. Especialidad importante, ¿eh? Un gol no es ventaja. Acá un gol es mucha ventaja. En este trámite del partido. En esta situación de este partido es mucha ventaja. En un partido normal de campeonato, yo le puedo decir que ese gol no es ventaja. Hoy sí es ventaja. Porque no ha aparecido defensor. Defensor ahora sí, ¿eh? Se la tiene que jugar toda. En el campeonato pasado a los 20 minutos Bjudel hizo el gol y no pudo en toda la tarde. Acá está. Recoba le pasa, vino el quite. Acá tengo el gol. Ah, cómo se la define Irrazábal, ¿eh? Ah, cómo se la define Irrazábal, ¿eh? Es formidable la manera de la definición del chino Recoba, ¿eh? Es formidable. Formidable un pase bárbaro a Sánchez. Sánchez lo espera a Recoba. Y qué pase le da Sánchez, ¿eh? Qué pase, mamá mía, ¿eh? El quite de Píriz, que ahí es donde rega la jugada verdaderamente. Después estos dos monstruos hicieron una jugada bárbara, ¿no? Son dos grandes jugadores. Por eso está ganando Nacional 1 a 0. Gana bien el tricolor que tiene pinta ahora, por lo menos, después de este primer tiempo, más cercana del campeón. Estamos escuchando el comentario de Enrique Januzzi. ANCAP es nuestra y sus ganancias también. No a la privatización de la planta de aeropuerto Carrasco. Federación ANCAP a PICCNT. ASISCAR, la mejor asistencia integral al viajero. Junio, 2x1. El ASISCAR de tu acompañante es gratis. Informate 0800-8551-guerasiscardo.com Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor, justo allí, en Galicia, allí. Es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurt-Tarichenec en la ladera. Llegas a casa, tenés, y chenec. Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán. Y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Continuamos escuchando el comentario de Enrique Januzzi. Y esto es como el casino. Y Defensor, que es del Parque Rodó, tiene el casino a la vuelta de la cancha. Cuando te queda una ficha, pensá bien lo que vas a hacer y te la jugas toda. A Defensor le queda una bala en la recama, en una ficha, y se la tiene que jugar. No sé cómo está físicamente, digo Rodríguez. Pero debería entrar, para tener una pierna zurda. El equipo no tiene una pierna zurda y lo ha sentido. Si está bien, debería terminarse en el partido a Robert Herrera, o a... de pronto a Britos, no sé. Alguien que juegue por el sector, pero Diego Rodríguez debería entrar. Me da la impresión que es el primer cambio que debería hacer el señor Gustavo Díaz, el chavo. Porque ya ahora sí no hay tiempo. Yo sostenía, y creo que con razón, que el empate no... No era una presión para nadie, porque el empate no existía. Ahora sí, Defensor tiene que conseguir por lo menos el empate. Y enfrente está Nacional, que tiene armas para contragolpear. Como Gonzalo Bueno, cuando lo disponga. Como Medina, cuando lo disponga. Mire todavía todo lo que tiene Nacional para exponer. En un partido corto o en un partido largo. Defensor, como que no tiene tanto. Tiene a Roland, que es otro de los jugadores que puede entrar a encarar, a inventar. Algo va a tener que hacer el entrenador de Defensor, porque se le va el campeonato. Como era lógico suponer, esto podía pasar. Porque se están enfrentando dos grandes equipos. Y el gol podía venir de cualquiera de los lados. Vino en el momento menos pensado. Cuando nadie suponía que el gol estaba acá, en este partido. Por lo intrincado, por lo marcado, por lo peleado, por el poco espacio. Pero no hay con qué darle. Muchos dijimos en su oportunidad, pero nadie marca a Recova. Es imposible. Usted no puede salir a marcarlo a Recova. Porque Recova juega en el lugar menos pensado. Y entonces debe encontrar un jugador que no solamente tácticamente tenga la condición de saber ubicarse a donde caiga Recova, sino que se tiene que mover por varios lugares de la cancha. Ahora, el fútbol antes, cuando, por ejemplo, Ledema marcaba a Pele, era bastante más posicional que ahora. El 10 era 10 y jugaba en determinado terreno. Recova hoy el gol lo hace en la posición de 9. De punta. En una jugada que acabamos de ver que es fantástica. Es el gol del campeonato. Es un gol del campeonato. Este es un golazo impresionante. Porque además Sánchez lo espera. Cuando la recupera Pires, que la pierde el Nico, se la da corta a Recova. Y Recova se la da a Sánchez. Sánchez lo espera. Porque el que venía más por derecha, creo que es Matías Cabrera. No era ni siquiera Piri. No era ni siquiera Porta. Era el 8. Matías Cabrera que viene por derecha. Entonces él lo espera. Y se la pone justa al medio para que el chino Recova, ante la salida de Irrazábal, esperara ese instante para decirle, le voy a pegar con esta. Y de cucharada por arriba, se la mandó al fondo de las piolas. Un gol no es ventaja, pero en este partido es mucho. Es mucho. Debería defensor ya rápidamente buscar soluciones en Rolán, en Diego Rodríguez. Algo tendrá que hacer el Chavo para el segundo tiempo. Señores, acá no hay cambio. Acá vuelve Alberto Keman para el segundo tiempo. Yo vuelvo cuando la pelota lo disponga. Gana bien Nacional 1 a 0 con un golazo de Recova. Y así es que vamos a escuchar el comentario del primer tiempo de Enrique Llanuz. Se sume y siga sumando. Cambio de moneda extranjera, recibo y envío de dinero. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. La hinchada tiene el deseo de salir a festejar a para cada deseo una Jumbo. Jumbo, la moto más vendida del país. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal, junto a AM 2497.9 FM, con Kisman, el gran circuito Cori para todo el país. Vuelve el relato de Alberto Kisman. Llamaste por teléfono y le hablaste a la contestadora. Algún día, algún día te vas a avivar. Empezaste a contar un chiste y te olvidaste cómo terminaba. Algún día, algún día te vas a avivar. Pusiste el despertador para ir a trabajar y era domingo. Algún día, algún día, algún día te vas a avivar. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Kisman es Kisman en esto del fútbol. Kisman es Kisman, primera en fútbol universal. Para la mayor audiencia de todo el país, todos con Kisman. Nuestro Ubriaco con sus colaboradores para el segundo tiempo está ganando Nacional por no a cero. Espero el llamado de nuestros compañeros Velasco Nacional. Cerveto en defensor, tengo el llamado Velasco, escucho. Variantes Nacional para el complemento, Burián, Torres, Lamonte, Aguirre, Medina. Y bueno, en espera, sintió un pinchazo en el posterior izquierdo de los viudés. Correcto. Un pinchazo en el posterior izquierdo de viudés. Está ganando Nacional con un golazo. Recobro 1 a 0. Después de Eterra voy a buscar el contacto con defensor. Ese jugador está haciendo méritos para viajar a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Cada 100 naves una chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste hábitat familia. Beneficios para todos. En Paisandú 1313 te esperan las colegialas. Divas y Candis. Divas.com.oy en las 24 horas en Paisandú 1313. Bueno, sí que pasa en defensor. Cerveto, ¿hay novedades o todavía no? No, Alberto. Sin variantes el equipo Violeta va rumbo al campo de juego. Siguen esperando Fernando Rodríguez, Mario Rizzo, Diego Rodríguez, El Zurdo, Amado, Flerkin, Diego Roland y Brian Alemán. Correcto, gracias. En Radio Universal para viajar elegimos a Ciscar. Con esa tarjeta yo me voy a ir a Londres 2012. En Radio Universal para viajar elegimos a Ciscar. La forma más reconocida en el mundo de estar tranquilos. Llamando al 087-8551. Contratarse al servicio a Ciscar Classic. Y en junio aprovechados por uno. A Ciscar de Travel Care Company. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas. Y el emporio de los filtros, cero largo, 1, 2, 3, 5. La calidad no se cambia, se repone. Sí, señor. 49.500 a la primaria. Bueno, 50.000 entradas se han vendido. Vinieron 55.000 espectadores a ver este partido. Quizás todavía más. Porque mire, le digo que está totalmente abarrotada la Olímpica. Está abarrotada la parte habilitada de la tribuna Colombes. Está llena la parte de la tribuna Atran. Está llena la América. Más de 55.000 personas. Vuelve Nacional que gana 1 a 0 con gol de Recova. Vuelve Defensor que no tiene cambios para el segundo tiempo. En Fivisa, amplia variedad de artículos de electricidad nacionales importados. Fivisa, Uruguay 1274. O en las sucursales, teléfono 1-888. Un sol radiante ilumina la cancha, pero no se coma la pastilla. 10 grados de temperatura, sensación térmica entre 7 y 8. 48% humedad, poco cambio. Posible chaparrón mañana de noche. Esto es lo que dice Juan Torraca. Plan Producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares. Con el respaldo del grupo ALER. Está transmitiéndose que 22 Radio Universal 970 AM con M24 97.9 en FM. El gran circuito Cori para todo el país y por internet a través de Tere12.com. Disfruta la pasión del fútbol con una Batweiser bien fría. Batweiser, la cerveza más famosa del mundo. Hoy tenemos un flash de Telebundo con José Carlos Álvaro de Ró. Mañana estamos nosotros con Aldo Sidney y Claudio García en Telebundo Dominical. Va a pistar el árbitro, va a mover la pelota nacional que va a defender el arco de la tribuna. Hasta la defensor, el de la Colombia. Piso flotante, Cronotex, el líder mundial. Madera, Javijar, Domingo Arambrú 1668 y Burgues 3320. Va de 55.000 espectadores. Gana nacional con un golazo de recobre a los 41 del primer tiempo por un aceso. Rexona Main te protege más que otros, aún después de 48 horas. Rexona Main, protección seca. Comienza el segundo tiempo, Vicente Sánchez recoba, recoba, coloca una pelota en el punto izquierda. La va quitando Matías Brito para defensor, Matías Brito a Pablo Pinto. Rebota la pelota que es tocada fuera del campo por calzada, Álvaro para defensor. ¿Tenés ganas de ponerte la camiseta? Tenés razón, Oca, es la tarjeta de los uruguayos. Álvaro que está tomando Pablo Pinto con este resultado. Nacional es campeón sin necesidad ni de alargue ni de partido. Vuelve la pelota otra vez, defensor Sporting por Federico Pinto colocando el medio. Saca la pelota desprolijamente Cabrera para Núñez, pero marcación del jugador Robert Herrera para defensor. Está escapando Herrera, se escapó de la marcación de Núñez, se escapó de Cabrera. Gran jugada, toca al medio. Vino la pelota en dirección de Ferreira. Falta de ser árbitro del partido, tiro libre correspondiente nacional. Juntando tres tapas de Pepsi y las podés canjear por una entrada para ver a los buitres en la trastienda este 22 de junio. Busca a Pepsi Uruguay en Facebook y enterate. Tiro libre correspondiente el equipo nacional, se va a adelantar a colocarlo Andrés Scotti. En los paraísos sábados y domingos de 12 a 24 horas, utiliza dos horas y paga una. Los paraísos, nuestra cita de amor. Tiro libre que va a tomar Nacional, se va a adelantar Andrés Scotti. Trámite universal con M24, el circuito Cori por Internet del Mundo otra vez de TN12. Levanta la pelota otra vez, defensor restando finalmente el jugador Aria. Coloca una pelota que está quitando Rolín, Rolín para el Jorge. Spiris, Spiris coloca para Porta, la perdiola es comete en falta y es tiro libre correspondiente el conjunto de Nacional. Si necesita Rolimani ya, la Riker Rolimani es líder del mercado, lo tiene todo y se lo entregen minutos sin cargo. La Riker Rolimani es en la clásica esquina Galici. Tiro libre correspondiente Nacional, se va a adelantar Escoba para hacer efectivo este tiro libre. Ubica la pelota de Escoba, peligroso, tiro libre en favor del conjunto tricolor que gana precisamente con gol de este hombre. 3 por 1 a 0. Se adelantó Recoba de 40 metros, tira un centro largo entre Rolín. Resta con golpe, cabeza Moiragui para Brito, Brito para el Toro Rodríguez. Le dio para el disco, libera, colocando baja la pelota Pablo Pinto. Pablo Pinto es trabado, le quitan la pelota por Placente. Al avance Placente rebotó en Pablo Pinto, va al Aumbo el que va a tomar Nacional. Fanatite pega silla y rellena cualquier material en la casa de la engrampadora y su red de distribuidores. Aumbo el que va tomando Placente para colocar la pelota que vino al medio. Marcó Federico Pinto, perdió, le quitó la pelota Facundo Piri. Facundo Piri para Placente, lo están marcando y le quitan la pelota. Bifracción y es tiro libre correspondiente Nacional. Por repuesto Cibrolet, jugátela por Feivi. Feivi siempre te da más de Chaguarón y Asunción. Tiro libre correspondiente, el conjunto tricolor se va a adelantar Placente para tomar este tiro libre. Ubica la pelota con el Jorge Cova. Deja la cargo de Recova cuando transcurren dos minutos de juego del segundo tiempo del partido. Coloca la pelota de Recova, decide Nacional atacar ahora. Espera defensor, vino un centro de Recova, entró Rolín, salida Zabal. En bolsa bien la pelota y va a devolver. Jorge Martínez incorma a salir a Grupal Europa el 12 de agosto, 25 días. Grupal Clasica y países del este. Formate ya en Jorge Marguer. La larga resta Núñez, Núñez le coloca a Cabrera, perdiendo con Federico Pinto. La va a perder Federico Pinto. Mútuo fue Montevideo, sensación térmica, 7 grados. Recoge Federico Pinto, que ha sido el mejor defensor. Logró colo, trato afuera, Aumbo, el tocó Rera lateral para Nacional. ¿Cuándo te vas a avivar? Comprá el macro, cuanto más compras menos pagás, macro mercado y negocio. Julio César Garda. Por la Eurocopa, Alberto Grisje con Rusia, República Chica con Polonia, están empatando 0 a 0. Aumbo, el que está tomando Nacional, coloca la pelota a Núñez. Levantó, resta Moiragui para el equipo defensor, que está como desconocido, sintió el impacto del gol. Busca Nacional el segundo. Devuelve la pelota a Defensor, como choqueado, repito, el comienzo del segundo tiempo. Marco Iquitó, Facundo Piri, Salau, Aumbo, el que va a ser vectivo el conjunto defensor. Ese jugador tuvo sentido común y la tiró fuera, es de sentido común no tomar si vas a manejar la perdiz. Mucho más Blackberry, sigue de Movistar, llévate 9.312 cuotas de 275 pesos con contrato. Comunicate gratis con 5 Movistar, informate, movistar.com.oy. Llevan con la pelota Nacional, llevó Recova, Recova entregó la pelota que vino para Porta. Porta para Vicente Sánchez, la está perdiendo, le marcó Moiragui. Recoge la pelota Moiragui. Moiragui disparó un remate que está quitando por adentro, sacando Núñez. Vuelve a tomarla Federico Pinto. Federico Pinto coloca la pelota por la punta derecha para Pablo Pinto. Pablo Pinto se entregó el pase. Olivera, Olivera contra la pelota por la derecha, entregó para Torito Rodríguez. La perdió, impreciso, tremendamente impreciso defensor. Mira, tomando a Vicente Sánchez para Nacional, Vicente Sánchez para Calzada. Al avance Calzada con la pelota Calzada, tiró para atrás, alebaba. Sacó afuera del campo sin complicarse al álbum, álbum que va a ser efectivo el equipo defensor. Bombasliza, estamos donde el agua es Bombasliza, libres 1574, teléfono 22031111 y bombasliza.com. Cuatro minutos álbum que tomó Pablo Pinto para colocar en dirección del Torito Rodríguez. Metió para Rizzo, Rizzo, Olivera, Opsa y Olivera, bien cobrado, tiro libre favorable a Nacional. Este partido, mirálo sin humo de tabaco, tarde o temprano fumar, te mata, Ministerio de Salud Pública. Julio César Gard. En la B Nacional de Argentina, 61 minutos, patronato de Paraná, le gana River 1 a 0. OnFlow, energías renovables, calefacciones y decondicionado, tecnología solar, OnFlow 27118310, www.onflow.com.org. A los cuatro minutos y medio, sacó Nacional, recoge para Defensor Olivera, Olivera para Brito. Está escapando Brito, que de alguna manera es el más participativo arriba. Va por Rivera, ah, grosero para Amarilla y para Rolín, eh. Amarilla para Rolín, muy feo. Le perdona la vida inclusive, le pegó muy feo Rolín, Olivera, tiro libre favorable a Defensor. En P&P Automóviles, todas las marcas, cero kilómetros, financiamos y tomamos su auto usado al mejor precio. P&P Automóviles, las piedras y sol y mar. Pudo haber sido Rosada, eh. ¿Por qué no Roja? Le entró durísimo en forma innecesaria al zaguero de Nacional. Hay tiro libre correspondiente al conjunto Defensor Sporting. Se va a adelantar Arias para colocar la pena. Nacional gana por 1 a 0. Comenzó mucho mejor que Defensor el segundo tiempo del partido. Va a colocar la pelota Arias, levanta Rabón Arias, salto. Muy abierto, entran varios hombres, resta Facundo Piri, tomó Federico Pinto, se entregó la pelota para el Toro Rodríguez, la perdió. La corre Federico Pinto, rebotó la pelota, cala por Recova. Recova la hace correr, marcó Rabón Arias. Levanta la pelota, Rabón Arias por la derecha. Viene a buscar a Britos afuera del campo. Aúbol que va a tomar Nacional, que juega mejor hasta el momento en el segundo tiempo que Defensor. Cuando quieras disfrutar, elegí lo que te da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta, a Canarias, el mate de mi país. 5 minutos del segundo tiempo del partido. Nacional gana por un tanto a 0. Se está clasificando con este resultado campeón. Una pelota que va en dirección de Britos. Viene a buscarla Pablo Pinto afuera de la cancha con Faust. Tiro libre correspondiente a Nacional. Ese jugador es un maestro fingiendo. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrelate con Prime. Varios jugadores, Violeta, faltando la cita de este partido en cuanto al rendimiento entre los Oliveras. Pablo Pinto, ahora una mano de Federico Pinto. No cobró el árbitro. Resta la pelota Federico Pinto. Un Carl Han. Le van a quitar por parte Cabrera. Gran acción de Cabrera para Recova. Recova para Cabrera. Muy bien Cabrera. Cabrera ante gol a la pelota en la punta izquierda. Para Calzada se le va a fuera. Estilo de meta favorable, Defensor. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene baterías elito de Petinza con dos años de combustible gratis. Estilo de meta que va a tomar el Defensor por el Azaba. ¿Cuánto hace que no pintas? Pintanes Familia es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplaz. Siete minutos del segundo tiempo. Saque de arco que tomó el Azaba. Más de 55.000 personas. Le dio para Ignacio Liso. Le dio para Pablo Pinto. Baja la pelota Pablo Pinto. Levanta un centro largo. Va para el Joro Rivera. Perdió Rivera afuera de la cancha. Aún bol que va a tomar el Defensor por el Azaba. Pilas duran, sí. Duran hasta ocho veces más que las pilas de Cintagón. Aún bol que va a tomar el Joro. Lo colocó al Aún bol. Vino el pase para Nico Rivera. La Domín Rivera lo están marcando. Se escapó por la derecha. Marca Rolín. Faú del Joro Rivera. Bien cobrado. Tiro libre. Fabrablan. Tres sensitivos con aloe. Triple protección contra la irritación. Gilet lo mejor para el hombre. Se está llevando el campeonato uruguayo. Hasta el momento con gol de recogra. Vaga con un... Gana por uno a cero. Los mejores productos. Cosecha dorada. La mejor cosecha en su mesa. Importe y distribución regional. Sur 25.06. 11.49. Fue tan clara la falta de Oliveira que cobra el árbitro del partido. Indicación del Leinman Popovic. Tiro libre. Levanta la pelota. Nacional probaba. Levantó. Violento y alto. Salta para despedir la pelota. El futbolista Arias para colocar a Rizzo. Rizzo para Federico Pintos. Pintos al tonito. Rodríguez Barrera. Levantó centro. Rebotó. Tomó la pelota. Rizzo. Rizzo para colocar a Brito. Brito le dio para Herrera. Avanza Herrera. Se lleva peligrosamente. Lo marca Núñez. Capó peligroso. Entró. Tiro bajo. Va para Brito. Está tiró. Rebotó la pelota. Gran acción. Y salvó Bava. Notable Herrera. Gran jugada. Y el remate de Brito. Parado con el pecho. Bava se salvó Nacional. Fue la primera jugada cercana al gol. Pero con seriedad de defensor. Gran jugada de Herrera. Brillante Bava ante Brito. Turí. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turí. Ha devuelto la pelota Nacional. Golpe de cabeza de Cabrera. Va a marcar y va a quitar el jugador Bauduragui junto con Arias. Levanta la pelota. Arias coloca para Matías Brito. La perdió. Corre el Torito Rodríguez. Corre esta binaria. Saca de bambuló la pelota a la mitad del campo. Se levantó el jugador Ignacio Rizzo. Lo empujaron. Tomó la pelota el jugador Federico Brito. Tocó la pelota Federico Pinto. La perdió. La vuelve a tomar otra vez el Torito Rodríguez. Abre juego para Herrera que se tira otra vez en ataque. Protagonizó recibe una gran jugada. Entegó por Rivera. Pisa la pelota. Lo domina. Lo marca el jugador Facundo. Póngala Mouragui. Mouragui coloca para el Torito Rodríguez. Trata de mejorar al defensor que no anda bien. Tocan la pelota para Brito. Tocan la pelota para Federico Pinto. Federico Pinto para Brito. Tacos para el medio Ferreira. La primera para Brito. Entró va a rematar. Lo marca Núñez. Pelota fuera. Tiro de meta favorable al nacional. Se viene ahora el defensor. Pega, pega y pega. En adhesivos para cerámicos la marca es Vindafix de Sica a Tecnología Suiza. Popovic estaba indicando córner que no era. Se ha equivocado varias veces Popovic. En esta oportunidad Vito se dio cuenta que era error de Popovic. Y obvió en el saque de arco. El equipo riega demasiado. Vos no te rieges en tu trabajo. Plan Obra Segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo, Zunca, Cámaras y París Riales. Punto del segundo tiempo. Va la pelota al ataque de Nacional. Resta como viene Bairagi. Entegó para Brito. Brito tocó de cacheté por Rivera. Metió la pelota para Federico Pinto. Se entregó para Ferreira. Colocó para Herrera. Herrera entregó para atrás a Bairagi. Intenta reaccionar el defensor que no ha jugado bien. Pierde la pelota el Torito Rodríguez. Baja performance. Se está escapando ahora con la pelota. Facundo Piri le dio a Aljor Sánchez. La perdió. Le quitó la pelota a Arias para Rivera. Se juega con todo. Intenta ahora el defensor contragolpear. Centro libera. Gran quito de cabeza de Plasante. Logró colocar la pelota en la izquierda para el jugador Cabrera. Y el jugador calzada. Pierde afuera calzada. Álvaro que va a tomar Nacional. Ahora grapamiel de Rambusei. Pedí grapamiel de Rambusei. La mejor grapamiel. Álvaro que tomó Recova con cuyo gol gana Nacional por 1 a 0. Recova coloca al medio. Marcar el Torito Rodríguez con Ferreira. Fáu contra Ferreira. De Facundo Piri. Tiro libre para defensor. Ahora va a pausar. Rebobina la mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite. 0-800-29-29. Directivite cambia la vida. Quiere mejorar defensor con la pelota. Solo le falta más precisión al Toro. Una mano de pintura. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplaz. Partido que gana Nacional 1 a 0 con gol de Arcova. Lo que a usted le conviene. Rubén Apremián lo tiene. El número uno en el mundo de las mangueras. Galicia 10-74 casi Paraguay. 10 minutos. Segundo tiempo. Centro a Rizzo. Cabezazo a Ferreira. Cabezazo de Ferreira para Rizzo. Saca la pelota notablemente. Scottis. Viene a tomarla. El Jorarias. Perdió. Le quita la pelota. Porta. Viene a marcar. Y le quita con infracción el Toro Rodríguez. De baja actuación. Tiro libre. Y es para Nacional. Asiscar. La mejor asistencia integral al viajero. Junio 2x1. El Asiscar. Tu acompañante es gratis. Promo 2x1. Informate 0885 51. O en asiscar.com. Va pelota colocada a la derecha. Centro shot tirado por el Jorge Alzada. Vino para Núñez. Se va a escapar la pelota. Fuera de la cancha. Tiro de meta correspondiente. Defensor Jorge. Todo, todo para la construcción. Encontrarse Barreca 1. Barreca 1. Uno para todos. Está transmitiendo Radio Universal 970M. Con M24 en FM 97.9. Y el gran circuito Cori para todo el país. Devuelve la pelota violentamente. Defensor. Nacional 1. Defensor 0. Golazo de recobre en el primer tiempo. Una pelota que domina el Torito Rodríguez. Cruz abierto para Pablo Pinto. La pide Matías Brito. Pablo Pinto para Matías Brito. Pide también Olivera. Va para Nico Olivera. Pide Pinto. Va para Pinto. El pase fue malo. Devolvió la pelota por la izquierda. El gol placente. Placente para Sánchez. Lo marcan a Sánchez. Que pierde la pelota. Marcado para Mick. Por el mejor hombre defensor que fue Federico Pinto. Fraba. Le van quitando afuera. Rebotó Álbol que va a tomar Nacional. Pedí Whisky de la Pardís. El número 1 de Escocia. Seguí tomando el mejor de Femoc Grouse. Whisky de la Pardís. Sí, señor. Se aprota el defensor. Juan Carlos Amado. Y el zurdo Diego Rodríguez. Correcto. El zurdo Rodríguez y Amado van a entrar en defensor. Levantó la pelota Nacional a mitad del campo. Viene a buscarla ahora para el tricolor de Cova. Entegó la pelota para Cabrera. Cabrera ante gol. Pasa en la derecha. Para que detenga por acá el sector Sánchez. Sánchez para Cabrera. Buscun Centro. Tiro Centro. Y al córner. Le sacó la pelota Herrera. Córner para Nacional. Camiones J y misil. Más vendido en el Uruguay. Respalda al grupo Alar. ICMI Servicio Médico Integral. Cobertura Total de Asistencia Médica. ICMI 2966. Córner que va a tomar Recova en la punta derecha. Se prepara en el zurdo Rodríguez. Y se prepara Amado. Córner tricolor. Y los trabajadores de Ancap estamos movilizados para que no se privatice la planta de aeropuerto Carrasco. Federación Ancap PIT CNT. Pide Rolín bien ubicado. Viene el córner de Recova cerrado. Va el córner. Iba Larco. Iba buscando el gol olímpico en estos tiempos. Córner favorable a Nacional. En cualquier momento se viene Damonte. Bárbaro el chino. Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor. Justo allí Galicia. Con gol de Recova gana Nacional por 1 a 0. Se está clasificando. Campeón transcurre en 12 minutos. Viene el córner de Recova cerrado. Bombé entran varios cabezazos. Lo mejor Facundo Piri afuera del campo. Se levantó magníficamente. Uno de los mejores del campo. Tiro de meta para el defensor. Salieron las hamburguesas. En Uruguay tres millones de parrilleros. Tenés hamburguesas. Tenés Echenek. Vamos con los números. La 20 para el zurdo Diego Rodríguez. Y la cazaca 7 Juan Carlos Amado. Correcto. Se preparan dos variantes en defensor. A este partido vinimos todos. Vino Alberto. Vino Enrique. Vino Martini. Vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. El primero que va a entrar es Amado. Vino centro largo. Tirado por parte de la Sábal para Federico Pinto. La pierde con Cabrera. Pierde la pelota pero recupera a Federico Pinto. Y el FAO cometido por Facundo Piri. Tiro libre para el defensor. Sume y sigue sumando. Cambio moneda extranjera. Recibo y envío de dinero. Tiro libre correspondiente defensor. Que va a ser efectivo por Irán. Gana Nacional por 1 a 0. Y con este resultado obtiene el campeonato. Centro a Brito. Cabezazo a Rizzo. Y córner sacado por Placente. Córner que va a tomar defensor. Escucho. Camiones J y misil. Más vendido en el Uruguay. Respalda Grupo Alar. La donte en Nacional. El zurdo Rodríguez. Y Amado en Defensor. Córner que va a tomar Brito. Se tiene que tirar con todo el defensor. Porque pierde el campeonato con este resultado en favor de Nacional. Viene el córner de Brito. Abierto. Un cabezazo. Otro. Pelota que viene larga. Recoge Ferreira. Abrió juego por Olivera. Perdió Olivera. Marcó Recova. Resta Recova. Se tira muy arriba. Defensor. Y deja el contragolpe tricolor por velocidad. Va una pelota larga. Corren varios hombres. La va a llevar Sánchez. Puede venir el segundo. Vicente Sánchez. Perdió la pelota. Y Pablo Pinto la echó afuera. Defensor tirado al ataque. Y Nacional el contragolpe. El jugador tiene el deseo de ser el jugador. Jumbo del campeonato. Para cada deseo. Una Jumbo. La moto más vendida del país. Bueno, se va a ir del campo. Robert Herrera. Va a entrar el zurdo Rodríguez. Al fin Londres va a tener un cielo celeste. Gajea Sinavis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Con hábitat familia. Beneficios para todo. Se va Herrera del campo de juego. No ha sido el peor, ¿eh? Va a entrar el jugador del zurdo Rodríguez. Quien hace un tiempo no está jugando. Va a entrar también Amado. Se va a ir del campo de juego. Vamos a ver quién. Va a entrar también Amado. Se va Rizzo de la cancha y entra Amado. En Paisandú 13-13 te esperan las colegialas. Divas y Candis. Divas.com.o y las 24 horas Paisandú 13-13. No sé lo que quiere hacer el Chabodía. No entiendo demasiado por qué. Fabrito de punta. Bueno, pero le va a faltar altitud al equipo. Va a jugar todo por abajo. Va a jugar una pelota ahora Núñez. Núñez para el cobre. Recobre para Núñez. Núñez con la pelota. Gana Nacional por 1-0. El toque para Cabrera. Centro muy bueno. Entra Sánchez. Y cabezazo al córner de Federico Pinto. Córner para Nacional que le está bombardeando el rancho al defensor. Está más cerca Nacional del segundo que de un empate defensor lejano en el trámite del partido. Vivi se le ofrece la línea completa de motores eléctricos. Con su casa en todo el país. El teléfono a 1-888. Lleva uno de los mejores de Nacional. Se va Cabrera. Entra Damonte. Sí, sí. Ahora lo puede hacer más defensivo. Aunque Damonte también tiene sus cosas en el fútbol aéreo. Plan Producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares con el respaldo de Grupo Aller. Se va Cabrera. Para mí uno de los hombres importantes de Nacional que hace jugar a sus compañeros Calzada. Y también a Facundo Pires. Entra Israel Damonte. No entendí mucho los cambios. Realmente lo tengo que decir. Hay córner que va a tomar el coba. Viene el pontapié de esquina izquierda. Bajo, violento y abierto. Va para Calzada. Va a tirar. Tiro bajo. Pelota fuera. Tiro de meta para Defensor. Rixor Amin te protege más que otros. Aún después de 48 horas. Rixor Amin protección. Sica. Con absoluta sinceridad. No entendí mucho los cambios. Usted puede explicarlo en la noche. Va bien arriba. Ferreira por izquierda. El Nico por el medio con Britos. Y Federico Pinto más ofensivo. Durante de Damonte por Cabrera. Es para marcar el gol. Ataca con la pelota de Defensor. Llevó Pinto. Pinto entregó el pase que vino para el Nico Oliveira. Nicolás Oliveira con la pelota dominada. Tiró para Pablo Pinto. Faule van a cometer por intervío Facundo Pires. Tiro libre para Defensor. ¿Tenés ganas de hacer un gol en la hora? ¿Tenés razón, OCA? La tarjeta de los uruguayos. Lo que pasa es que la presencia de Cabrera aumenta el volumen futbolístico de Facundo Pires. Vamos a ver qué puede hacer Damonte. Va a poner como Uruguay. Tres volantes abiertos en el medio. Damonte por derecha. Por izquierda calzada en el medio Pires. Vamos a ver cómo le resulta. Está ganando Nacional por 1-0 con gol de Arrecova. Animate a gritar ese gol. Animate a vivir las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Porque llegó la promo. Animate de Pepsi que te las regala. Tiro libre correspondiente el equipo Defensor Sporting. Lo va a tomar el zurdo Rodríguez. Está esperando para el golpe de cabeza por adentro Moiragui. Está esperando Federico y Pablo Pinto. Va a venir la pelota. Pablo Pinto se queda atrás. Va a rematar la pelota Diego Rodríguez. Pide Federico Pinto. Piden varios hombres. Entró Ferreira. Va al centro. Cabezé a un costado. Salta Nico Limeira. Cabezé al medio. Salta Brito. No alcanza. Cabezé. Igual. Y la pelota se va a perder afuera del campo ante el golpe de cabeza. Al diminuto Brito. Tiro de meta favorable Nacional. Si necesita Correa se exija Continental. La Correa Alemana líder en el mundo. Está en la Rijker Alemanis. 29-02-17-73. Vamos al tiempo Terra. Informa de Femus Graus el Whisky de la Parla. 18 minutos. Segundo tiempo del partido nacional con gol de Rescova. Uno defensor cero. Para la carpintería. La cerradera. La industria. La oficina. Y el hogar. En la casa de la engrampadora. La solución. 29-02-84-88. Se vuelve la pelota defensor por Pablo Pintos. Pablo Pintos para Brito. Brito coloca de primera para Federico Pintos. La va a perder. Sale Bava. Arresta la pelota por un costado afuera. No se complica Bava. A un gol que va a tomar Pintos. Por repuesto. Siempre jugátela por Feiby. Feiby siempre te da más. Yaguarón y Asunción. A un gol que toma Pablo Pintos para Nico Oliveira. El Nico Oliveira esconde la pelota. Quiere colocarla. La perdió. Lo marca y le va quitando un rendidorísimo. Calzada que perdió afuera. A un gol que va a tomar Pablo Pintos. Colocando rápido. Vino para Federico Pintos. Se enganchó. Escapó. Dominó. Va al área. A un lado. Al otro. Se perfila. Se izaguea. Se le quedan las pelotas. Se la están quitando afuera. No se complica Nacional. Pelota afuera de Facundo Pintos. Nacional 1. Defensor 0. Busca defensor. Entra al área. Ahora A un gol que va a tomar el violeta. Jorge Martínez informa. Salida agropal a Europa el 12 de agosto. 25 días. Europa clásica y países del este. Informate ya Jorge Martínez. A un gol que va a tomar el marca horario. 1 a 0. Nacional con resultado que lo clasifica Campeón. Busca empatar defensor. A un gol que tomó Arias. Levantó para Brito. Se pierde por parte de Brito la pelota que rebota. Tomó Pablo Pintos. Al avance Pablo Pintos. Centro. Yo largo. Resta de cabeza la pelota. El jugador Núñez para colocar a Recova. Cruza a Violento de Coba. Sale a tomar y Razabal. Cuando te vas a avivar. Comprá el macro. Cuando más compras menos pagás. Macro mercado es negocio. 19 minutos. Le di a Razabal la pelota en dirección del jugador Moiragui. Moiragui para Pablo Pintos. Llevó la pelota a Pablo Pintos. Aparece ahora algo mejor Pablo Pintos en disposición dentro del campo. Va para y Razabal. Levantó. Violento. Salta para tomar la pelota. Ferreira no alcanzó. Picó el balón. Sacó a media la pelota de Montes. Tomó Ferreira. Entregó para Diego Rodríguez. Colocó por Libera. Libera coloca la pelota. Diego Rodríguez entró. Se la llevó y al córner. La están sacando. Cuando árbitro dice que y saque de arco por entender que rebotaban el jugador Violeta. Todavía no tenés tu casilla. Voz a texto Movistar. Suscribite enviando alta al 6828 y participá por Movistar One 3G. Informa de Movistar.com.au. Bombas Lixa. Ahí estamos donde el agua está. Bombas Lixa. Libres 1574. Teléfono 2203 1111. Bombas Lixa.com. 20 minutos transcurren del segundo tiempo. Informa de Famous Grouse el Whisky de la Pardilla. Con un golazo de Rico en los primeros 45. Está ganando Nacional 1 a 0. Avanza Defensor que es el protagonista ahora. Saca para Nacional Facundo Piri. Recoge Arias con golpe de cabeza. Arias le dio para Ferreira. Pierde la pelota. Marcación del jugador Andrés Escoti. Tomada por Federico Pintos. Colocan para Pablo Pintos. Pablo para Federico. Federico Pintos quiere escapar. Envían para Pablo Pintos. Colocan para Federico Pintos. Tomó la pelota. Libera en el rebote. Y le está quitando la pelota. Calzada con infracción de Sánchez. Tiro libre que va a tomar el equipo Violeta. Engaño que cada cigarrizo produce es irreparable. Y casi siempre invisible. Ministerio de Salud Pública. Tiro libre que va a tomar Defensor. Niña media, tricolor. Ahora el conjunto tricolor está replegado. Defensor lo ataca. Y Nacional busca los contragolpes. Pero no tiene ninguno flotando para correr. Lo invita a atacar a Defensor. Va a colocar la pelota Defensor. Se adelanta Olivera. Pero no deja a nadie flotando para la velocidad. Va a colocar la pelota Olivera. Centro abierto. Entraron varios. Rebote varios. ¡Gol! Cuando está anulando. Está anulando un gol convertido por el zurdo Rodríguez. El árbitro del partido. Por infracción previa contra Rolín. Yo me quedé titubeando porque vi que el árbitro pitó. Antes que rematar el zurdo Rodríguez. Tiro libre. Favorable a Nacional. Habrá que verlo Alberto. Yo en la jugada de acá no vi nada. Pero el árbitro antes de que jugó rematara estaba cobrando falta. Allí viene el centro. Aquí viene la jugada. Es Moiragui. Se apoya a Brito que toma un hombre de Nacional. Y por detrás entra Moiragui. Brito si se comete una falta. Al parecer toma de la camiseta un hombre de Nacional. Ha devuelto la pelota el conjunto de Defensor. Un pase que viene. Es un anuncio esto. Devuelve la pelota otra vez a Nacional. Corre para tomar porta. Pierde marcado por el back Arias. Arias le dio por Olivera. Insiste Defensor buscando ahora el empate. Olivera con la pelota. Se le arrojan. Le quitan a media. Sacó Damonte. Devuelve la pelota Damonte. Volvió a tomar por adentro el toro Rodríguez. Restó la pelota. El gol placente. Viene a tomar Defensor por Pablo Pinto. Más enjundioso Defensor. Llevó la pelota Pablo Pinto. La engancha de izquierda. La domina con la derecha. Quiere escapar. FAU le van a cometer. Le comete por la punta Vicente Sánchez. Tiro libre. Y es para Defensor. OnFlow. Energía renovable. Es calefacción. Hay de acondicionado. Tecnología solar. OnFlow. 12 de 111. 83. 10. www.onflow.com. Tiro libre. Vino centro. Entero en barrio. Saca muy bien la pelota nacional. Recoge por adentro para colocar la pelota. Amado. Amado le dio para el sudro. Rodríguez. La rebota. El joro Moiragui afuera. Aún bol que va a tomar nacional. En P&P automóviles. Toda la línea de utilitarios EFA y camiones JMC. Y con el respaldo de Grupo A. La RPIP Automóviles. Las Piedras y Sol y Mar. Julio César Garra. Le da recuerdo a Alberto que Matías Britos va a jugar en el León de México. Aún bol que va a tomar el equipo tricolor. Cuando sos chico tenés que elegir de qué cuadro vas a ser hincha. Elegí lo que te gusta. Canarias. El mate de mi país. Una pelota que saca Moiragui afuera. Aún bol que va a tomar nacional. Campo a Violeta. El juez tira sentido común y lo echa. Es de sentido común no tomar si vas a manejar. De Famos Grounds. ¿Cuál vas a elegir? Si nacional lo ataca defensor. Yo creo que es bueno para Nacional porque no anda bien atrás defensor. Y además defensor no ha jugado bien en toda la tarde. Ha devuelto la pelota a Lico Rivera. El remate que recoge por la punta izquierda Amado. Perdió la pelota Amado. Marcación de Núñez. Tomó Damonte. Tiró. Rebotó la pelota Amado. A un bol que va a tomar nacional. 15 punteros no corre una. Aseguro que se enteró que con el misionero quema muchas calorías. Entrenate con Prima. Preservativo Prima. Nacional se está clasificando campeón uruguayo. Hay una falta cometida por el defensor. Tiro libre correspondiente a Nacional. Gana Nacional por 1 a 0 con gol de Algoa. Ese va a ir de parte que tría Celeto de Petín. Sacos ahí de 10. Tiro libre. Va a ir a Nacional que intentará primero aprovechar la altura. Que no tiene altura defensor. Segundo aprovechar a Recova. Los remates de pelota quieta. Buscando la cabeza del futbolista del conjunto tricolor. Porta que está esperando. Y Facundo Píriz. A quien están sin marcar los hombres violetas. Mire cómo entra el punzante Píriz. Va a venir el centro Recova. Está Píriz muy bien colocado. Va a venir el centro Recova. Píriz bien colocado. Va la pelota en centro. Largo. Tomó Sánchez. Períbro de gol. Centro. Nuestro Píriz cabezazo. Y la pelota va fuera del campo de juego. Tirado violentamente por el zaguero Scotti. Tiro de meta para Defensor Januzzi. ¿Por qué no remató Carucha? Le quedó servida la pelota para el remate de la zurda. ¿Cuánto hace que no pintás? Pintan en familia. Es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo a Consisteplas. 25 minutos de juego promediando el segundo tiempo. Nacional 1, defensor 0. Hay falta cometida por Brito. Tiro libre para Nacional. Carmín es la marca de los GPS y cosondas. Están en escalón a Radio Comunicaciones. Rodó 21-04. Está clasificando campeón del torneo Uruguayo Nacional. Restan 20 malos descuentos. Pero está ganando por 1-0 con un golazo de Recova. No incomoda por lo pronto Defensor. Que es un equipo peligroso. No hay ninguna duda. Hay una pelota que se le escapó a Placente. El álbum que está tomando Olivera. Olivera para Federico Pintos. Pintos por Olivera. Olivera con la pelota. Quiere driblear. Lo marca Placente. Le quitó. Devolvió Placente. La robó Olivera. Se escapó. Ha devuelto la pelota. Sigue. Ah, un grosero. Pau le comete. Jorge Piri ya. Le va a mostrar tarjeta amarilla. El árbitro del partido. Y hay tiro libre para responder Escobieta. A este partido vino Hernán Ogum. Y vino Paisano. En tu mesa. En este partido están todas las pilas con Duracil. Que duran hasta 8 veces más que las pilas de Estar. Y el hombre que va a tomar el mejor. En placer. Señor. No va más. En placer. El Placente. Caí. Todo se camentran. Si está que está. Torical. Se jure. Con producen más cosas. Ahora mejor. Sube a intribución al sur. 15.06. 11.49. Señor. No va más. Va a entrar el vampiro Torres. Parece que no va más para Placente. Que está todavía en la cancha. Está todavía en el campo. Sale de la cancha. Yo lo veo caminando con bastante normalidad. Hay tiro libre. Que va a tomar el mejor. Se va a adelantar el sur. De rodillas. Va a venir el tiro libre. Va a entrar Torres por Placente. Se va a adelantar el sur Rodríguez. Bien colocado Ferreira y Federico Pinto. Bien colocado Abrito. Va a abrir el centro. Milo centro Rodríguez. Cruzado. Entran varios. Rebotó. Tomará la pelota por el medio. El toro Rodríguez. Pierde la pelota. Se la quita y la llevó. Porta. Avanza Porta. Gran velocidad. Lo están marcando por parte de mejor Pablo Pinto. Faude Pablo Pinto. Faude Pablo Pinto. Y amarilla. Tiro libre correspondiente nacional. Turil. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil. Tiro libre que va a tomar el conjunto tricolor con telar y apanar. El club cuida al técnico y él a sus jugadores. Entre todos nos cuidamos mejor. Plan Obra Segura. Presidencia, Ministerio de Trabajo, Trabajadores y Empresarios de la Construcción. No va a entrar Darwin Torres. El nacional se fue de la cancha. Lesionado el argentino presente. Graba, pausar, rebobina. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite 0800 2929. DirecTV te cambia la vida. Tiro libre que va a tomar Recova, autor del único gol del partido que hasta el momento le está dando el campeonato nacional. 28 minutos del segundo tiempo del partido. Vinieron más de 55.000 personas. Va a colocar la pelota de Cova. Se vendieron casi 50.000 entradas. Lanza la pelota de Cova. Pase bajo que vino para Calzadas. Qué rendidor Calzada en este campeonato. Centro para Scott y en Offside porque estaba ya adelantado. Tiro libre correspondiente. En Eivis podés declarar tu auto por internet. En Eivis.com.au Y 10% de descuento. Aquí la hace Eivis por internet. Sí, señor. La última defensor. Casaca 8, Diego Rolán. Rolán estaba cantado que iba a entrar. Tiro libre correspondiente. Defensor lo va a tomar Pablo Pinto. Lo que a usted le conviene, Rupert Apremian lo tiene. El mundo de las mangueras. Rupert Apremian el número 1. Galicia 10, 74. Casi Paraguay. Hay una protesta de los hombres, Violeta, porque Calzada echó la pelota más a un costado demorando el juego. Sí, Januzi. Bueno, con carpeta nacional lleva el partido sin reacción defensor. 28 minutos va para Amado. Amado coloca para el zurdo Rodríguez. El zurdo Rodríguez quiere gambetear. Toca abajo por Rivera. Pretende tirar. Levantó un centro en Tarumbario. Gol de Brito. Gol de Pinto. Pero Oshay. Había Oshay. Había Oshay. Bien. Bien sancionado. Gol de Federico Pinto. Pero había Oshay. Bien sancionado. Bien anulado por Popovic. Tiro libre para Nacional Januzi. Bueno, hay que verla, Alberto. Sinceramente porque que recibe la pelota es Brito. La quiero ver. Para mí estaba Oshay. Lo va a ver usted tranquilo. Acá está el jugador. Está en Oshay. El jugador que recibe la jugada. Y no el centro. Hay Oshay del Jorge. Lo vi claramente en la primera distancia del partido. Coincide. Totalmente, Alberto. Ha devuelto la pelota otra vez. El conjunto mejor. Un pase que vino al medio. Saca Amado. Amado coloca para Rivera. Fable comete Ramón. Y detrás. Hay tiro libre correspondiente. El conjunto de mención amarilla para Ramón. Arte Aluminio. Arte Aluminio. Ramón Márquez. 31-91. Teléfono 22-09. 96-20. Arte Aluminio. Líder en aberturas en el Uruguay. Tiro libre correspondiente. Defensor. Línea media. Tricolor. Se viene defensor. Que no ha jugado un fútbol. Depurado. Pero que está buscando el gol del empate. Mantra Rolán. Se va a ir del campo de juego Ferreira. Asiscar. La mejor asistencia integral a 10 giros. Junio 2 por 1. Y la Asiscar de tu acompañante es gratis. La promo 2 por 1. Informante. 0-800-85-51. En asiscar.com. Bueno, prácticamente sin cabeceadores altos. Si hay algún cabeceador va a ser un chico de baja estatura en defensor. Va a colocar la pelota el zurdo Rodríguez. Se fue Ferreira y entró Rolán. Rolán es un hombre importantísimo en su habilidad. Va a colocar la pelota el jugador Diego Rodríguez. Centro. Rebote. Vario. Toca la pelota nacional. La está sacando el carucha Sánchez. Sánchez se entregó la pelota para Calzada. Qué rendidor Calzada. Qué partido que fue este hombre. Va a perder la pelota. Marcación de Federico Pinto. Pisa la pelota y toca atrás. Va para Arias. Arias coloca la pelota para Pablo Pinto. Se escapó. Foul. Le están cometiendo. Tiro libre. Ahora empuja al defensor más con estado anímico. Falta. Paró la jugada a Piri que tiene tarjeta amarilla al lado de Ubríaco. Barraca 1 cerca de donde vos estás. Barraca 1. Cinco sucursales para tu comodidad. Barraca 1. Uno para todos. 30 minutos. Nacional 1. Defensor 0. Estás universal con M24 y el circuito gol. Va a colocar la pelota Olivera. Se va a adelantar para colocar la pena. Piden varios hombres. Centro Olivera. La pelota queda corta. La sacó afuera del campo de juego Torres. Álvaro para defensor. SMI Servicio Médico Integral. Cobertura total. La asistencia médica. SMI 2-966-70. Álvaro que va a tomar defensor frente al área panal del conjunto tricolor. Lanza la pelota defensor. La van sacando por un costado del campo de juego. Ubica la pelota. El marcador área. Levantó el álvaro para Brito. También entra Pinto. Salta Brito. Va para Pinto. Un remate. Y se arroja. Muy bien Bava. Ante el remate de Rolán. En definitiva. Paró y va a devolver. No desconocer el plebiscito por ANCAP del año 2003. Y no privatizar la planta de ANCAP de Carrasco. O Federación ANCAP a PIX. Va a sacar la pelota. Bava el partido. Lo está ganando Nacional por un tanto a cero. Tiempo prácticamente con poca revancha. Va una pelota en dirección de Jor Sánchez. Le van a marcar. Gran quite. Gran quite por parte del zaguero. Central área. Devolvió la pelota área. Notable. Elevó gran pase. Resta Facundo Pires. Afuera. Álvaro para defensor. 31 minutos. Uno más para atender su motor. Nuevo local Simaco para satisfacer todas las necesidades de su motor. Simaco Motor. Justo allí en Galicia. Quedó sentido Sánchez. Álvaro el que va a tomar defensor. Llegás de trabajar y solo te importa tener la comida pronta. Es bien nuestro tener siempre un pack de Frankfurt a Rijinec en la ladera. Llegás a casa. Tenece Rijinec. Se limpió la pelota área. Nadie puede decir que fue infracción. Miren. Ahí está. Le tocó la pelota. Primero y luego se la enganchó. Para mí no hubo falta contra el futbolista del conjunto tricolor. Devuelve la pelota ahora el equipo Violeta sobre un costado del campo. Al asado vino todo el mundo. Vino Andrés, vino Germán y vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Álvaro el que está tomando el zurdo Rodríguez. Saca la pelota afuera. El marcador Núñez. Otro álvaro el que va a tomar el zurdo Rodríguez. Sume y sigue sumando. Siete locales, amplios horarios, variedad de servicios. Indumex, empresa cambiaria. Más cambios a su favor. 33 minutos. Álvaro el que viene a la izquierda. Va para Federico Pinto. Lo derriban. Le quitan la pelota. El hábito deja. Seguir. Se va afuera. Tiro de meta. Pernacional que gana 1 a 0. Que aguanta bien el partido. Con mucha personalidad. Sin pasar zozobra. Un defensor desconocido el día que tenía que aparecer como todo el año. El técnico tiene el deseo de ir a la Libertadores para cada deseo. Una Jumbo. La moto más vendida del país. 33 minutos. Saca de arco. Levanta la pelota. Bava. Salta para tomar con volca el pavés de cabeza. Facundo Piri. La perdió con el zurdo Rodríguez. Tomó calzada. Gran rendimiento calzada. Notable. Le dio la pelota para Torres. Pierde marcado por áreas afuera. Un partidazo de calzada como fue todo el campeonato. Apertura y clausura de este gran jugador. Número 17 de Nacional. Outbol que va tomando el marcador Torres. Torres coloca en dirección de Damonte. Damonte se dio una pelota que está rebotando. Y la toca afuera el Torito Rodríguez. Que no jugó bien. Outbol para Nacional. Ese jugador está haciendo méritos para viajar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cada 100 naves una chance para el sorteo de dos pasajes. Para ver a la Celeste. Con hábitat familia. Beneficios para todos. Pelota en Outbol. Van dirección de calzada. Centro. Pasó. Gran pero gran actuación. De Rambullé calzada. Sacó la pelota Federico Pinto. Levantó en dirección del Joro de Oliveira. Le colocan al Torito Rodríguez. Dios para Britos que pierde mal. Devuelve la pelota el zaguero Scotti. Gran pase a Recoba. Va a tirar. Enganchó. Le marcan. Le quitan. Vuelve a tomarla. Un golpe de taco al medio. Aporta. Preparó. Entró. Lo marca y le quitan la pelota. Le devuelve a Arias. Que se juega a muerte. Entegó la pelota. Baja con Mogiragui. Mogiragui para Arias. Arias para Rolón. Pegó la pelota. El nombre tricolor. Tomó Rolández. Prolijamente el álbum. Entegó por Oliveira. Se escapó Oliveira. Fahau le van a cometer. La pelota fuera del campo. Álbum que va a tomar Nacional. En Paisandú 13-13. Te esperan las colegialas. Divas y Candis. Diva.com. Hoy las 24 horas. En Paisandú 13-13. Y en la razón ubriaco. Adelantó la pelota. Oliveira se cayó solo. El número 1. Magnaria. Pesada y vial. Filtro. Filt guard. El emporio de los filtros. El largo 1-2-3-5. Con estacionamiento. Comienza a gritar todo el estadio. Tricolores. Tricolores. Gana Nacional por 1-0. Pelota para Rolán. Ataca. Este muy buen futbolista. Pierde afuera. Con la marcación de Rolín. Va a tomar Rolán el álbum. Rolán para Oliveira. Oliveira para Rolán. Rolán entró. Domina de derecha. Domina izquierda. Lo marca. Que le quita a Torres. Despidiendo a Facundo Píriz. Afuera. Álbum para Defensor. En Fibixa amplia variedad de artículos de electricidad. Fibixa Auruguay. 12-74. Teléfono 1-888. Álbum que va a tomar Federico Pinto. Nacional 1. Defensor 0. Con este resultado nacional. El campeón. Pelota para Rolán. Rolán para Pablo Pinto. Perdió Pablo Pinto de bajo partido. Resta la pelota nacional. Vuelve a tomarla Moiragui. Atropella Moiragui. Enganchó la pelota. Cambió de pierna. Allí se va escapando en jugada personal. Maniobró escapando. Dribleando hombre. Sigue con la pelota. Tocó bajo para Matías Britos. Perdió. Resta la pelota Facundo Píriz. Devolvió a este hombre que jugó también un gran partido. Logró colocar la pelota para Núñez. Se escapa Núñez. Toca en dirección de Sánchez. En Opsay. Para mí no. Para mí no. Para mí no estaba en Opsay. Le marcó Opsay al Lyman. Chelsea Gómez. Para mí los líneas han sido un desastre. Totalmente habilitado cuando parte el pase el Carucha. Plan Producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares con el respaldo de Grupo Aller. Algunos pican prácticamente en la misma línea. Si es obvio. Mire. Hay que tener ojo de Águila. Devuelve la pelota otra vez. El conjunto de Mellor. Un pase que vino para Rolán. Rolán coloca una pelota al medio. Va para Amado. Amado para Diego Rodríguez. Va a ir un centro. Tiró centro. La paró Federico Pinto. La dominó. Lo están marcando. Pierde. Recoge la pelota el Torito Rodríguez. Faudes. Federico Pinto. A todo esto transcurren los 36 minutos. Un momento espectacular de Piris en el año. Gran patrón. Dominador absoluto de la mitad de la cancha con calzada. Disfruta la pasión del fútbol. Con una Batweiser bien fría. Batweiser se toma con Momingo. Con un movimiento. Todo el estadio centenario. Al grito de Nacional. Compañuelos blancos con banderas tricolores. Un espectáculo realmente excepcional. Nacional 1 defensor 0. Recoge con un golazo. Le está dando el campeonato. Al avance con la pelota defensor. La va llevando Federico Pinto. Llevó Federico Pinto. Lucha por su vida defensor. Busca el empate que lo llevaría una larga. Un toque para Rolán. Rolán llevó la pelota atada a sus pies derechos. Entregó la pelota Federico Pinto. Centro. Salta. Brito. Cabecea. Pierde con la marcación de Rolín. Devolvió la pelota a Rolín. La corre para tomar Moiragui. Transcurren a todo esto 37 minutos y medio. Gana Nacional por 1 a 0. El partido no está liquidado. 1 a 0 no es ventaja. Domina ahora defensor la pelota. Protagonizado un pose bajo por Arias. Arias para Moiragui. Llevó la pelota a Moiragui. Elevó un centro violento. Largo. Corre Matías Brito. Corre Rolín. Mira a su costado. Brito le quiere sacar la pelota. Se va afuera. Tiro de meta para Nacional. 38 minutos. Para el rey la placa de seso más bendita en Estados Unidos. Ahora en Gavicar. Domingo Arambrú. 16-68. Burgues 33-20. Riz solamente protege más que otros aún después de 48 horas. Riz solamente protección seca. 38 minutos. Con gol de Arecoba. Gana Nacional 1 a 0. Está ganando el campeonato. Se acababa. Coloca una pelota. Quiere pegarle el torito. Lo diga. Muy bajo. Devuelve Nacional. La va llevando el carucha Sánchez. Avanzó Sánchez. Tiro bajo. Rebotó en Arias. A un gol que va a tomar Nacional. Con tres goles te llevas la pelota. Y con tres tapitas de Pepsi. Te llevas una entrada para ver a Buitres en la trastienda. Pepsi. Refresca tu mundo. A un gol que va a tomar Rizcoba. Sí. Necesita Rolemanes ya. La rica Rolemanes líder del mercado. Lo tiene todo y se lo entrega el minuto sin cargo. La rica Rolemanes en la clásica esquina Galicia y Cuarén. A la pelota de Rizcoba. Rizcoba le dio la pelota a Sánchez. Pierde el esfuerzo. Otro gol para Nacional. Fanatite pega sella y resina a cualquier material. La casa de la Gran Padora. 29 W08488. Por repuesto de Chevrolet. Jujátela por Feiby. Feiby siempre te da más. Yagorón y Asunción. A un gol que va tomando Rizcoba. Rizcoba entregó la pelota para Calzada. Calzada, Rizcoba. Rizcoba en centro. Entro de Abonte. Saca la pelota. Amado. Amado levantó el largo para Brito. Brito con la pelota. Pierde. Lomar que le va quitando a Scotty. Scotty entregó la pelota para Bava. Levante la pelota. Bava a la mitad de la cancha. 39 minutos y medio. Una pelota para Núñez. Afuera. Álbol para Defensor Sporting. Le quedan 5 y medio. Me lo descuento. Nacional se está consagrando campeón. Jorge Martínez informa. Salida grupal a Europa. El 12 de agosto. 25 días. Europa Clásica y Países del Este. Informate ya en Jorge Martínez. Y anunci. Han jugado bien los que tienen que jugar en Nacional. Y apareció el Chino en el momento. Sublibre en el 41 del primer tiempo. Defensor faltó a la cita. Al ataque con la pelota de Carucha Sánchez. Gran Juan Puntero. Cambia pierna. Derecha y izquierda. Toca para Recova. Recova entregó la pelota para atrás. Le dio para Calzada. Notable. Calzada de Rambullé. Va para Recova. Va para Calzada. Gran jugada. Entró dribleando. Escapó. Abrió juego. El mejor calzada. Le dieron para Piri. La perdió. La devuelve Moiragui. Viene a tomar la pelota en el devenir Núñez. Cruza la pelota Núñez para Recova. Fuera. Álbol que va a tomar Defensor. Minuto 40. Cuando te vas a avivar. Recompró el macro. Cuando más compras menos pagas. Macromercado. El negocio. El Álbol le favorece. El Nacional te gana 1 a 0. Si gana este partido en los 90. Ya no va a necesitar de más para ser campeón uruguayo. Va la pelota para Recova. Al avance Recova. Recova quiere escapar. Tocó la pelota abierta para Núñez. Núñez remató para Porta. Porta quiere escapar con la pelota. Lo marca Moiragui. Moiragui para Federico Pinto. Federico Pinto busca Roland. Roland ataca Federico Pinto. Tiene el pase para Roland. Prefiere levantar por la izquierda. Van dirección de Diego Rodríguez. Corre Amado la pelota. Fuera de la cancha. Tenía el pase claro para Roland. Lo increpa Roland vehementemente. A su compañero Federico Pinto. Saúlbol que va a tomar Nacional. Fede Luisqui de Lampardís. El número 1 de Esconcia. Seguí tomando el mejor de Femocrausa. Luisqui de Lampardís. El rostro sufrido del Chavo Díaz. Tratando de alentar a sus jugadores. Cuando faltan para que terminen menos de 4 minutos. Mucho más Blackberry. Sigues de Movistar. Llevaste un 9.312 cuotas de 275 pesos con contrato. Comunicate gratis con 5 Movistar. Informate en movistar.com.un. Hay una mano de Rivera. Faltan 3 minutos y medio. Más los descuentos. Nacional se está consagrando campeón con el gol de Recova. Estamos cuando necesita fuerza y potencia. Respalda y garantía. Estamos donde el agua está. Abo Masliza. Libre 1574. Teléfono 2203. 1111. Bomasliza.com. Bueno, se retira del fútbol Nicolás Olivera. Por un partido no va a dejar de lado la gran carrera que ha hecho el celebrado jugador defensor. Pero hoy faltó la cita. Hay tiro libre correspondiente. Nacional levanta a Scotti. Levantó la pelota a Scotti para Porta. Corre el goleador tricolor. Porta, Porta. Perdió afuera. Tiro de meta para Nacional. Minuto 41 con 45. Faltan para que termine el partido. 3 minutos 15. Tiro de meta para Defensor. Cuando fumaste enfermas vos y los que te rodean. Pensalo. Ministerio de Salud Pública. Ha devuelto la pelota. Defensor pase que va en dirección de Rolán. Rolán pelea la pelota. Lo marcó Damonte. Damonte para atrás a Bava. Bava coloca una pelota en izquierda. Vino para Darwin Torre. Levanta el pase a media altura. Queda corto. Tomó el Nico Oliveira. Oliveira pasa mal la pelota que rebota. La viene tomando Pablo Pinto. Al ataque Pablo Pinto. Pablo Pinto le dio corto para el Toro Rodríguez. Este es para Oliveira. Oliveira zigzaguea tocando para Rolán. Rolán con la pelota para Pablo Pinto. Pablo Pinto tocará la pelota para Rolán. Vino para Rolán. Escapó de un hombre. Escapó de dos. Pierde con Facundo Píriz. Toma el rebote Amado. La llevó con el Torito Rodríguez. Esconde la pelota. Se la pasó para Amado. Amado busca el remate en centro. Pide el zurdo Rodríguez. Amado con la pelota. Quiere colocar al zurdo Rodríguez. Amado llevó. Abrió la cancha. Va a rematar un centro. Últimos instantes del partido. Está ganando Nacional por 1 a 0. La corre el Nico Oliveira. Coloca la pelota para el Toro Rodríguez. 43 minutos. Le viene el pase para Federico Pinto. Pinto coloca la pelota al Toro Rodríguez. Escapó. Gran jugada. Va para Pinto. Perdió. Tomó el Nico Oliveira. Zigzaguea. Toca una pelota abierta y mal disputada. Tomó tirando Arias. Violento fuera. Tiro de meta para Nacional. On Flow. Energías renovables. Calefacción aire acondicionado. Tecnología solar. On Flow. www.onflow.com.oy. En P.P. Automóviles. Todas las marcas. Cero kilómetros. Financiamos y tomamos su auto usado. El mejor precio. P.P. Automóviles. Las Piedras y Solimar. Bueno, con este resultado. Nacional es campeón uruguayo. Hay un saque de arco. Falto un minuto y medio. Y amarilla para abajo. Los periodistas tienen que elegir al jugador del partido. Vos elegí lo que te gusta. Canarias. El mate del país. Para mí el jumbo del partido fue calzada. Lo siguió en orden de méritos. Pires y Recoba. Pero creo que hubo grandes jugadores de trabajo en la mitad de la cancha nacional. Devuelve la pelota a la monte. Se va a escapar la pelota fuera de la cancha. Tiro de meta para defensor. 44 minutos. Ese jugador es un maestro fingiendo. Seguro que sabe cuántas calorías quema. Entrenate con Prime. Preservativo Prime. En una final suelen ser más de un jumbo en el partido de la lucha. Sí, sí. No comparto Alberto. Los dos del medio han hecho un partido memorable. Pires y calzada. Ha devuelto la pelota defensor. Pase que va para Moiragui. Moiragui engancha la pelota y se escapa. La va tocando mal. El remate va para el zurdo Rodríguez. Lo marca Núñez. Pelota al álbum. El que va a tomar nacional. Ese volante va y vuelve. Parece que tiene batería sedeto de Petinza. Con dos años de combustible gratis. Bueno, fue práctico nacional. No apareció el fútbol fluido defensor en el partido. De cualquier manera va a jugarse los últimos instantes defensor. Levantan la pelota larga para Matías Brito. No anduvo bien el Violeta. Sacan la pelota para Recoba. Corre Recoba. Se queda la defensa. Tomó Porta tirando y rezaba. La paró para devolver en el último minuto. Pilas Durasil duran hasta ocho veces más que las pilas de Sin Carbón. Vamos a ver cuántos descuentos hay. Estamos llegando al minuto 45. Saltarias. Arias coloca el Torito Rodríguez. Le dio la pelota cuando había falta. Tiro libre. Nos dieron ahora sí tres minutos descontados. ¿Y a quién más? Pero va la nueva Gillette. Matcha 3. Sensitive con Aloy. Es terrible protección contra la irritación. Gillette lo mejor para el hombre. Le va a pegar, defensor. Para pegar, pega mejor con Fanatite que pega en cualquier superficie. Tres minutos descontados por el árbitro del partido. Nacional se está consagrando campeón. Viene el tiro libre y Razabal. Alto, violento. Saltan varios tricolores. Resta Rolín. Tomó la pelota Amado. Cabeció para Federico Pinto. Perdió. Devuelve la pelota a Damonte. Damonte le dio para Recoba. Busca el segundo gol. Sánchez espera el pase. Recoba para Sánchez. Salí Razabal. Quedó con la pelota. Va a devolver el portero Violeta que ahoga el grito. Devuelve violentamente y Razabal. El remate para Brito. Falta contra Brito. Tiro libre y es para Defensores Portil. Y los mejores productos cosecha dorada. La mejor cosecha sumixa. Importa y distribución regional. Sur 25-06-11-49. Faltan dos minutos y monedas con descuentos incluidos. Turil. Modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil. En este partido el que pega, pega y pega es Vindafix. La marca de la adhesiva para Cerámico Avesica. Se está clasificando campeón uruguayo nacional. Tiro libre que va a tomar Defensor. Último respiro del partido donde Defensor busca estirar el encuentro. Nacional gana con un golazo. Recoba uno a cero. Esto le alcanza para ser campeón. Defensor busca empatar a como sea. Últimos instantes. Levantó el zurdo Rodríguez. Entran varios. Cabezazo afuera. Saque de arco. Le queda el partido. Un minuto y medio. Ahora Grapa Miel de Rambullé. Epedí Grapa Miel de Rambullé. La mejor Grapa Miel. 9-70 a Emi Universal. En la mañana con Aldo Silva. De tarde Omar Gutiérrez. Y como siempre con Kessman. Más mundo. Más Rambullé. Afloran las banderas tricolores. Desde los cuatro costados del Estadio Centenario. Se está consagrando campeón nacional. Levantan la pelota que resta Pablo Pinto. La viene a buscar Rolán. Faut. Tiro libre correspondiente. Defensor. Viene el pase entregado para Nico Oliveira. Última carga del partido. Va para el jugador Diego Rodríguez. Ubica para Oliveira. La llevó protagoniza la jugada fuera del campo. Va a ganar nacional. Falta menos de un minuto para que se consagre campeón. Da la impresión de que no tiene fuerza. Defensor que no pudo repetir futbolísticamente el partido. Va pelota para Vicente Sánchez. Se le escapa fuera. Monedas para que termine. Outbol que tomó Defensor. Va la pelota en dirección del Toro Rodríguez. Ubica atrás. Entegó para Moiragui. Se va todo Defensor arriba. Buscando una hazaña que podría ser un empate que no se ve. Va una pelota que viene a largo. Un remate potente. Salta Scott y resta violentamente. Cabezazo del zurdo Rodríguez. Saca Rolín. Violento. Tomó otra vez el zurdo para Amado. Amado para el zurdo. Colocan la pelota por la izquierda. Pierden con Damonte afuera. Amado el que va a tomar Defensor. Falta el segundo campeón nacional. Campeón nacional. Terminó el partido. Campeón un igual o nacional de la edición 2011-2012. protagonizando un campeonato a lo largo del año en la tabla anual. Siendo el mejor y coronando en este partido que parecía no ser fácil para Nacional. No lo fue. Tampoco fue un enorme rival Defensor hoy. Nacional fue práctico. Como ha sido en la mayoría de los partidos del campeonato. Se clasificó campeón nacional. Un golazo. Realmente una frutilla en la torta. El gol convertido por Recova. Digno de un partido en donde el mejor equipo se consagra campeón. Campeón nacional. Recova, nuestro único gol nacional. Uno Defensor 0. Señores, ha ganado el mejor. No faltó a la cita nacional. Una vez más el viejo equipo uruguayo logra el título como campeón. Como lo ha sido en estos últimos 12-13 años. Dominador absoluto. Frente a un defensor que no fue el defensor que vimos en el clausura. Ha faltado a la cita. Jugadores de enorme rendimiento. Hoy no rindieron. Pero no es el tema de Nacional. Apareció el chino Recova que hizo un golazo. Y se va el Nico Oliveira. Me detengo un instante. Ha anunciado que se retira. Una lástima que no ha podido coronar su brillante carrera con un campeonato. No todo se puede. No nos podemos olvidar del linaje de la categoría de gran jugador. Inclusive vistiendo la casaca celeste. Ahí se va el Nico. Bajando por última vez los escalones del vestuario de la Tribuna América. Ahí se va justamente un celebrado jugador defensorista. Y Nacional, una vez más, es campeón y ahora es el bicampeón uruguayo. Señores, Nacional, campeón uruguayo de la edición 2011-2012. Con este triunfo magnífico aquí en el Estadio Centenario. Y cuando digo magnífico, digo por el gol que le dio el campeonato. Ese gol convertido por Recova después de una magnífica jugada terminada. Con un gol, si ustedes quieren, Recoviano, Maradoniano, Messiniano. Pero de un gol crack verdaderamente al mejor estilo de los hombres de gran calidad. El público tricolor disfruta. Mueve las banderas de Nacional. Desde los cuatro costados del Estadio Centenario para festejar una nueva conquista. Que atención, logra Nacional como número uno ahora en la Copa Libertadores de América. Entrará la polémica. Si el 2 es el defensor, si el 2 es Peñarol. Eso vendrán los días que vienen. Vendrán los días que vienen. Cómo se acomodan los equipos en materia de pases. A quien trae, a quien se va, a quien viene. Pero esto, esto es el disfrute del hoy de Nacional. Campeón Uruguayo edición 2011-2012. Festejo de los jugadores dentro del campo. Permítame antes de retirarme mi felicitación. A los jugadores de fútbol de Nacional. A su cuerpo técnico encabezado por este joven técnico. El señor Gallardo, que yo no sé si no es récord. En materia de fútbol uruguayo por su corta edad. Por haber salido de futbolista técnico y coronarse campeón uruguayo. A la dirigencia tricolor y a los cintas de Nacional. Mi felicitación. Señores, campeón uruguayo 2011-2012 Nacional. Con toda justicia, porque en el año fue el mejor. Comenta el anuncio y locución de Terry. Todo el trabajo que ahora reina en torno a todos nuestros compañeros. Buenas tardes. El 22 Universal, la indiscutida primera en audiencia. Primero en fútbol. Junto a M24, 97.9 FM. Y el gran circuito Cori para todo el país. Así hemos vivido la emoción de este encuentro. En la voz de el relator, Angilberto Kisman. Con corazón, el Nacional Uruguayo, con el clipe de campeón. Tricolores, tricolores. Por su gran calidad siempre mejores. Su salida y su gloria. Manteniendo la grandeza de su historia. Es así, es así, es la 22. 22 Universal con Kisman. La indiscutida primera en audiencia. Primera en fútbol. Es así, es así, es la 22. ¿Qué es, manes, qué es, man? En esto del fútbol. ¿Qué es, manes, qué es, man? Primera en fútbol universal. ¿Qué es, manes, qué es, man? Primera en fútbol universal. Con un fuego artificial tremendo en la tribuna colombes. Nacional, que todavía no dio la vuelta, pero que fue a saludar a la tribuna olímpica. Hace la reverencia a la tribuna colombes. Donde el fuego pirotécnico es tremendo. Festejando este campeonato uruguayo, que lo coloca como amo absoluto del fútbol local. Ahí están los tricolores, ahora de frente a la tribuna colombes. Festejando con su hinchada. Ya estuvieron en la olímpica. Están esperando para entregarle la copa como campeón uruguayo. Es el bicampeonato. Era una intención de Nacional de repetir una y otra vez para llegar a un sueño que tiene todo hincha de Nacional. Y hay que comenzar con uno, hay que seguir con dos, hay que buscar el tres para buscar su segundo quinquenio. Esa es la meta a nivel local de un Nacional tricampeón de América, tricampeón del mundo. Campeón muchísimas veces internacional. Muchísimas veces campeón uruguayo. Aquí están en el rincón de la tribuna colombes y tribuna América. Voy a ir a los puestos de misión de Universal. Voy primero que nada al vestuario de Nacional Rafael Velasco, puesto número uno. No se imagina, Riqui. Estamos esperando lo que tiene que ver con la llegada del vestuario de los jugadores tricolores. Pues, lógicamente, que el festejo es amplio, pero dentro de lo que hace al campo de juego del Estadio Centenario, estamos con la parte exterior ya coordinando todo el tema. Vamos a ver cómo... Bueno, hoy como venga, Rafa. Hoy como venga. Hay que hablar, Enrique. Como venga, pero lo estamos conversando con Juan Pablo. Usted va a tener ahí justamente la ayuda dentro de un ratito del Puma, a quien voy a pedirle ya una postal del vestuario defensorista. Debe ser de lamento, ¿eh? Estaba lleno de allegados, violetas, dirigentes, pero ahora se fueron todos. En el interior del vestuario, los jugadores, cuerpo técnico, reservado solamente para ellos. Es un momento durísimo, ¿eh? Muy duro de Defensor Sporting en los últimos años. Otra vez, Nacionales al Verdugo, Enrique por aquí, poco más para aportar. Bueno, correcto. Me voy ahora con Mauro Bernardo. Mauro, ¿dónde estás? Y bueno, Enrique, estamos aquí también esperando a ver que bajen los dirigentes, porque hay algunos que todavía no han bajado. Por supuesto, nadie se quiere ir del estadio, porque en este momento siguen dando la vuelta olímpica y, obviamente, nadie se quiere perder del festejo de un triunfo más del equipo tricolor. Correcto. Me voy ahora, señores, a Estudios Centrales, Julito. Nacional campeón uruguayo, ¿qué dice la estadística del tricolor? A Reasilo Gallardo es el primer entrenador extranjero en el nuevo formato desde 1994 a la fecha que obtiene un título con un equipo de nuestro país. Correcto, Julio. Este es el bicampeonato nacional, ya logró en esta década otro bicampeonato, un tricampeonato 2000, 2001, 2002, un bicampeonato 2005 en especial y 2006, y ahora otro bicampeonato, ¿no? Sí, es así como usted lo dice, Enrique, además de destacar que es el título número 44 a nivel del campeonato uruguayo para la formación tricolor computada, la era amateur y la era profesional, 11 en el amateurismo y el título número 33 del campeonato uruguayo a nivel del profesionalismo. Ahora veo ese 44 que tiene ahí en la camiseta nacional, el 44 es la copa número 44, 11 en la era amateur y 33 en la era profesional, correcto, Julio. Ahí están los jugadores de nacional, ya hay un jugador de nacional en la tarima, festejando. Poneme la música del campeón, poneme la del canario luna, poneme la del canario luna, la de los últimos tiempos, la canción más hermosa de nacional. Buscame la del canario luna, está enloquecido a monte, es el tricolor campeón uruguayo, señores. 44 veces ha sido campeón el tricolor, explota la Asterdán, acá está el canario, acompáñame con el canario. Es bolsillo, anda preparándome el grito de gol. Cuadro mío, te dedico a esta canción, vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, padre mío. Anda poniéndome el gol, momento sublime del partido, así lo relataba Kenman para el hincha de nacional, que está en la diáspora, que está en Suecia, que está en Italia, que está en Francia, que está en Japón. Que de pronto se está levantando en Australia, hoy domingo en Australia, dice a ver cómo salió el bolso, acá está el relato, es el gol de Recoma. El primer paso. Se entró gran jugada, tiró bajo a Recoma, está, viene, 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 viene el gol. ¡Eeeel! ¡Eeeel! ¡El ajo de la gran Recoma! Gran jugada de Sánchez, pero lo de Recoma fue notable. Jugada excelsa del gran jugador del fútbol uruguayo, de Álvaro Recoma. Fue la pelota de Nadia, entró, levantó la cabeza, y sin mirar sus pies, coloca la pelota notablemente. Exuberante, a los 41 minutos, mejor nacional. Golazo de Recoma, acariciando el campeonato uruguayo. Nació en el 1, defensor 0, golazo Recoma. Con todas las pilas, una jugada bárbara, entre los veteranos, lo de los 30 y pico. Sánchez, después que perdió la pelota al Nico, ¿quién la recuperó? El patrón Facundo Píriz, ¿quién la agarró? Sánchez, inventó la jugada, y después, un poema, el gol del chino. Que es man, es que es man. Lleando un grito, vamos trico, vamos trico. Nacional, vos sos el único campeón. Sí, sí, sepan los señores. Todavía Nacional no ha dado la vuelta olímpica, acá en el Estadio Centenario de Jama, el Canario que me acompañe, que me acompaña el Canario Luna. Los hinchas de Nacional revientan en todos los lugares del estadio, de alegría. Es la Copa Uruguaya número 44 en su historial. Es la número 33 en la era profesional. Es un nuevo bicampeonato del tricolor, que ha matado en materia de números y estadística en estos últimos años. Es el rey del campeonato, es el que ha ganado más torneos a partir del año 2000, 2000, 2001, 2002, en el año 2005, 2006, en el año 2009, 2011, ahora en el año 2012, todos los títulos por Nacional. Señor, ¿qué me dice que me cuenta? El doctor Alejandro Balvin, lo está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, me imagino, esta Copa número 44, otro título más de los tantos que ves desde que sos niño con tu equipo que llevas en el alma. Sí, sí, la verdad que muy orgulloso, acá disfrutándolo con mis hijos, acá en el vestuario. Particularmente para mí es un campeonato muy especial, porque vos sabés la amistad que yo tengo con el Chino Recova, y lo que se hizo para que volviera. El Chino se había ido prácticamente entre gachos y medias noches de Nacional allá por el año 96-97, y volvió para ser campeón y lo pudo ser, más allá que parece injusticia destacar a una persona sola, pero en él significo lo que estoy sintiendo, y bueno, agradeció a él, a Gallardo, a todos los jugadores, y bueno, a todos los jugadores. Está bueno que hagas eso, porque yo creo que él quería este toque con la gloria, el que había tenido en Italia, que había tenido con la selección, en más de una oportunidad, pero que no había tenido con Nacional. Sí, sí, aparte de teniéndolo capitán hoy, viéndolo levantar la copa, haciendo el gol del campeonato, haciendo los dos goles clásicos para ganar, o sea, no es poca cosa. Es tremendo, la verdad que es tremendo, parece que fuera armado a propósito, ¿no? Sí, sí, cuando hablamos hace un año con él, que increíblemente él estaba en Disney, con su familia, y me dijo, Ale, quiero retirarme a Nacional, quiero jugar a Nacional, y pareció un otro pie en ese momento, y bueno, en ese momento empezamos a hablar con los compañeros en la dirigencia, con la gerencia deportiva, hablando con Gallardo, y bueno, era medio difícil, tampoco tenía mucha ascendencia sobre la hinchada del chino, porque, acuerdate que había sido, cuando había ido a jugar con Danube al parque, había sido silbado. Me acuerdo, me acuerdo, un córner que va a tirar en el Atilio García, y las carones lo silbó todo el estadio. Y hoy se patentó de hilo definitivamente. Sí, sí, sí. Pero parece una herejía hablar solamente de un jugador, porque esto es un plantel muy largo, muy grande. Son muchos años de éxito, yo estaba marcando 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012. Fíjate que es un dominio muy grande de Nacional, desde el 2000 a la fecha. Sí, yo estoy del 98, y no es porque estoy yo. Fíjate, fíjate, claro. Me acuerdo que fue la presidencia de Abondante, la presidencia de Abondante, que obviamente está festejando allá en el cielo. Y bueno, la verdad que es un homenaje a Abondante, que fue el que me trajo a Nacional en el año 98, para acompañar a esta gente que está haciendo al club más grande. Y no era fácil llegar en el 98, ¿eh? Era bravo, no era para cualquiera. No, no era fácil porque veníamos de 5 años consecutivos de Peñarol, y lo pudimos dar vuelta por suerte. Y bueno, creo que nos cumplimos 15 años, no sé, 10 o 11 veces salimos campeones uruguay. Y te lo marqué, mirá, 98, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 y 2012. Nueve campeonatos. Sí, por eso, por eso. Por eso me tiene muy feliz y bueno, ahora festejando. Bueno, te mando un abrazo a Alejandro. Gracias, gracias. Gracias, señores. Alejandro Balbi estuvo con nosotros. Está Nacional en el rinconcito de la Olímpica y de la Colombes. Ahí como que si se encontraran desde el cielo, de pronto, tantos astros tricolores. El mono Gambetta, que fue nueve veces campeón uruguayo con Nacional. El gran bigote García, que le debe estar diciendo a Porta, sí que vos, Botija, sos el goleador del campeonato. Seguramente, también aparecerá en esa escena figuras inolvidables de la historia de Nacional. Aquellos tetracampeones de la época del Pulpa Chabendi, que también hicieron época. Ahí vienen frente a la tribuna colombes, donde otra vez el fuego pirotécnico es tremendo. Vienen caminando los jugadores de Nacional. Ahí viene adelante del todo el chino, recoba con la copa. La copa se mira y no se toca. La copa es del parque central, es de Nacional. El tricolor, que una vez más, llega por la cuadragésima cuarta vez a ser el amo del país en materia futbolística, Gerardo. Graba, pausar, rebobinar la mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscríbete, 0800-2929-DIREC-TV, te cambia la vida. Lo que a usted le conviene, Rubén Apramín lo tiene. El número uno en el mundo de las mangueras, Galicia 1074, casi Paraguay. Le voy a preguntar a Julio Sergar si terminó el martirio de River, si perdía, perdía la punta. Qué barbaridad River Plate, nos quiere ser de primera. El Informax, ¿qué pasó con el millonario? Informax de Facebook, vamos a el wiki de la perdiz, el número uno de Escocia. Fue final Enrique, el matagigante de la primera división a B del fútbol argentino, patronato de Paraná. Le ganó a River 1-0 con gol de Acosta a los 7 minutos del primer tiempo. Pero escúcheme, y ahora si gana Rosario queda primero, Instituto alcanzó a River. Sí, exacto Enrique, déjame que ya le doy la tabla de posición. Sí, pero Pulito, usted me la dio hoy, si gana mañana Rosario que juega con Chacarita que está entre los últimos, queda un paso de ascender y River... Acá la tengo la tabla, Enrique, River 70 puntos, Instituto 70 y el conjunto de Quilmes con Rosario central. Quilmes ganó hoy por goleada, tienen 69 puntos cada uno. Rosario central, un partido menos se va a 72 y sería el único líder del campeonato a falta de una fecha para terminar. Sí, bueno, tremendo. Ah, qué final, ¿eh? Qué final y pobre River, ¿no? Convoca peleando la final de la Copa Libertadores y River sin poder ascender. No, el hincha de River en Argentina es para meterse, agarrar un sótano de 200 metros abajo de la tierra y tapar, ¿no? De quedarse ahí no salir por un mes. Aquí, señores, el que quiere sacar la cabeza y mostrar su sonrisa de oreja a oreja es Nacional, que ya dio por segunda vez la vuelta olímpica, ¿eh? Yo no sé cuántas vueltas olímpicas dieron ahí los jugadores de Nacional. Primero fueron a saludar a la gente, después dieron la vuelta olímpica y acá la gente de la América. No hay nadie del lado defensor, por eso cumplieron y se va a hacer un último festejo. Me parece que se va a colocar la Copa en el arco, ¿eh? Se va a colocar la Copa en el arco para que justamente los jugadores de Nacional, al estilo de Boca Juniors, esto lo inventó Boca, ¿eh? Con Bianchi, ¿no? Correr todos hacia la Copa, ahí la ponen la copita, la Copa no se mire y no se toca, la cuadragésima cuarta Copa ganada por el tricolor. Me voy con Mado. Me voy a Nacional. Otra Copa más, Enrique, para el profe Marcelo Tolbovich. ¿Qué tal, Marcelo? Te felicito de corazón. Qué alegría, ¿eh? Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, segundo torneo uruguayo. Sí, sí, la verdad que... Pero esta vez de patrón. De patrón. Sí, ahí fui asistente de Gonzalo y también lo ayudé ahí adentro de la cancha y, bueno, hoy realmente después de tantos años y también quizá soy un poco rencoroso, te voy a admitir lo que te voy a decir ahora. En el año 90 yo fui privado de disputar una final con Nacional, la final de la Supercopa del 90. Después que junto a Saúl Rivero lograron llegar a la final. Me acuerdo. Esa la tenía atragantada. No te puedo explicar dónde, Enrique. Claro, yo me acuerdo. Después se jugó la final que goleó Olimpia allá. Lo dirigió el Cachablanco a Nacional. Correcto. Me acuerdo de eso porque yo sufrí mucho. Yo estaba empezando. Tenía 28 años. Bah, me imagino. Y no sé si te acordás, las semifinales, para variar, Jorge, atajó uno o dos penales contra Estudiantes de la Plata. De acuerdo. Eso nos llevó a las finales. La final era el 20 de diciembre de acá y el 26 o 27 en Asunción. En el medio de eso hubo un clásico. Se perdió con dos goles de Varane. Sí, sí, que fue el año que fue campeón Bellavista. Correcto. Se enojaron los dirigentes de ese momento, echaron a Saúl, obviamente yo me fui, y me quedé sin disputar en la final. Entonces, 24, 22 años después, me la dejan jugar. Viste cómo a veces hay que tener tranquilidad, confianza, y la gente que viene tiene su derecho a revancha, ¿no? Sí, la verdad que además te quisiera destacar un par de cosas. La primera, el agradecimiento a la unidad del plantel, no la de ahora. Me refiero a la hora de que las papas estaban quemadas. Y no es filo, no es mentira. Cuando ganamos la apertura, yo se los dije a ellos, en el sentido del respaldo, del agradecimiento del respaldo que ellos tuvieron, que estoy hablando de referentes del nombre del plantel, que sabemos que fueron a respaldar al cuerpo técnico cuando el partido con Bellavista, el famoso partido con Bellavista. Y ahí hay un quiebre, ¿no? Y por eso te digo, era un técnico, digamos, un técnico joven, por un cuerpo técnico joven, menos, digamos, uno que ya con muchos años de experiencia, pero era la séptima fecha, si no recuerdo, la sexta o la séptima fecha. Séptima fecha. Séptima fecha. Y este grupo salió a respaldar al cuerpo técnico. Entonces yo no me puedo olvidar, o sea, la gloria no te puede obnibular, ¿entendés? Y yo siempre lo recalco, el grupo se unió a partir de un momento crítico, donde en realidad solamente se perdió ese partido, pero fue crítico, ¿entendés? Por la interna y por lo externo también. Por lo tanto, mi agradecimiento siempre es a los jugadores por el respaldo y porque trabajaron, el respaldo se muestra trabajando y ganando. Marcelo, lo que noté, por ejemplo, ya lo noté en el clásico, Porta te da un abrazo tremendo y después el chino te busca hasta que te encuentres. Y todos los jugadores, pero había jugadores especialmente que estaban esperándote a vos para encontrarse y darse un gran abrazo, ¿no? La verdad que, es decir, en realidad esas cosas cuestan un poquito hablar de la relación que uno puede tener con los jugadores, pero la verdad que estoy feliz. Y cuando uno da sin pedir, y estoy seguro que vos también, da sin pedir. Claro, claro. Entonces, cuando después viene la del otro lado, es muy lindo, ¿no? Entonces, los jugadores han sido muy generosos. Yo a Richard Porta lo tuve a los 16 años, en River, en el 2001, en el campeonato permanencia. Y a Álvaro, bueno, me hablan, porque hemos tenido una relación increíble desde el primer minuto que nos conocimos. La verdad que es una relación ya personal, que se hizo a partir del fútbol. Yo todo el tiempo confío en él, y lo fuimos llevando. Pero como digo siempre, cuando la gente un poco habla del tema mío con Álvaro, es un clase A, o sea, nosotros los uruguayos tenemos esas cosas lindas. Podemos decir que tenemos jugadores de clase A. Tenemos jugadores, sí. Y Álvaro Recova es un jugador de clase A, pero no hoy porque el gol que hizo, Enrique. No, no, es un jugador... Por la magia que hizo en los dos campeonatos. Marcelo, para mí es un jugador eterno de selección, esterno está en la selección. Y sabes una cosa que lo que más me reconforta, es que él me dijo a mí que venía a buscar esto que le dio la gente hoy, como le dio la gente en el clásico pasado. La gloria venía a buscar. La gloria y el mimo de la gente, ¿viste? Está bien. Entonces, bueno, Álvaro Recova y todos los muchachos de Richard, yo soy muy agradecido a ellos. Vine al Uruguay después de ocho años, Enrique, y estoy muy contento de volver a mi país y salir campeón. Más no puedo pedir. Un abrazo grande, Marcelo. Te felicito enormemente y el recuerdo por un amigo en común que lo quiero mucho y lo respeto y que ha estado olvidado en estos últimos tiempos como Saúl Rivero. Ni hablar, Saúl... Sé que va a estar muy... Pero debe estar loco la vida con eso que te pasa a vos. Cuando yo vine con la selección de Costa Rica y cuando agarré Nacional, volvemos al tema de los agradecimientos. ¿Cómo no iba a estar agradecido al tipo que a mis 27 años me dio la chance de trabajar con él? Salí campeón uruguayo y llegaron a final de Supercopa. Agradecimiento eterno, Saúl. Sin lugar a dudas. Gracias, Enrique, y un saludo. Gracias, señores. Marcelo Tuluovic, el entrenador de Nacional, el preparador físico tricolor, que logra su segunda estrella. Ahí está el chino, ¿eh? Es el último que se va. La gente lo aplaude. La gente grita, ¿eh? El chino aplaude. El chino, hay chino para rato. ¿Quién llama? En otra parte del vestuario, el cacique. ¿Quién perdón? El cacique. Un nuevo título. Así que, para nosotros, principalmente para mí, para el chino, para algunos jugadores que de repente pensábamos que nos podíamos volver a la más nacional. Y bueno, hoy, un año después, se vio. ¿Tenían a decidir acá? Era la palabra de Medina, señores, señor. Vamos agarrando la postada. Luego van a hablar más tranquilamente, Enrique, que nos decía Juan Pablo Sesto. Bueno, correcto. Vamos a esperar eso, Juancito. Vamos a esperar eso, ¿eh? Vamos a ir a Gerardo Terra. Ya vamos a estar en zona de camarines. Se fue defensor. Defensor. Bueno, yo no digo que le quedó grande la final. No quiero ser irrespetuoso. Pero hoy era el día, ¿eh? Hoy son de esos días que no podés fallar. Hoy era el día donde había que poner todo. Lo que había demostrado en una gran campaña. Nadie le va a sacar el torneo que ganó. Pero hoy, este, defensor, fue el mismo defensor que vimos el año pasado. Impotente. Después que le hicieron un gol. Ese defensor que, por algo no le había podido ganar. Ni a Peñarol, ni a Nacional. En el año. Y hoy quedó demostrado. Este, uno decía, si defensor es el mismo que tuvo los dos partidos frente a Nacional, lo tuvo a mal traer, podía llevarse la victoria. Pero no fue el mismo. Fue mucho menos. Y hoy no es un día para decir este jugó mal, este jugó peor, este faltó a la cita. Pero hoy, defensor en general, no estuvo acorde con los pergaminos que adornaban a defensor de cara al partido. Hoy, defensor no fue el defensor que vimos a lo largo de la Copa Libertadores de América. Por ejemplo, que vimos en el estadio Malfitani, frente a Vélez Árfil. Hoy estuvo lejos de todo eso. Y Nacional fue el equipo grande. Porque los grandes aparecen con este gol, el que hizo Recova. Aparecen con un Vicente Sánchez que jugó poco en el campeonato y que hoy hizo un partidazo. Y aparece con dos volantes que fueron los mejores jugadores de Nacional. El Masi Calzada y Facundo Píriz. Ellos se edificaron. Y una sola incidencia de gol para defensor. La de Britos. Y quien la tapó con el pecho, Bava. En la única situación clara de gol que tuvo el partido, Bava puso el pecho e impidió el gol. Después tengo alguna duda con otras incidencias. Donde el árbitro quizás, más cerca que uno tenga la razón. Pero no pesó en el desarrollo del partido. Hubo sí un claro olor de Popovich. Marcando una falta inexistente que terminó Recova tirando la pelota por encima del horizontal. Pero no hubo mayores hierros de la terna arbitral. Y menos de Uriaco. Los que fracasaron hoy, los que no estuvieron en el nivel futbolístico, fueron los jugadores de defensor sin identificar a nadie. Sin ponerle el cuchillo a la garganta a un zaguero, a un volante, a un delantero. Hoy defensor no se pareció a defensor. El aluminio es un arte, arte de aluminio, líder en aberturas en el Uruguay. Tereza Burguesas, tenés Echenek. Señor. Gracias Enrique y la amabilidad le voy a dejar el auricular para que pueda hablar con el Chito Héctor Olmo que ya lo está escuchando. Con mi abogado. ¿Quién presenta la nota? Presenta Habitat Familia, beneficios para todos. ¿Qué tal Chito? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Kike? Tanto tiempo. Bien. Yo te tengo siempre abogado, a no ser que vos me hayas sacado de la lista. Cuando tengas problemas, vení a verme nomás. Te digo que estoy jubilado, pero te puedo recomendar alguno. Bueno, de lo que no te jubilaste es de dirigente de fútbol. Y qué alegría este campeonato, ¿no? Es una alegría porque creo que se hizo un muy buen trabajo, que estamos institucionalmente muy fuertes. Que en definitiva, bueno, deportivamente también, porque por algo salimos dos años campeones seguidos. Y seguiremos luchando hasta que termine nuestro mandato. Y luego, bueno, yo me voy a retirar seguramente dentro de seis meses, pero voy a seguir siempre de la tribuna al club que... ¡Dale, bolso! ...de nuestra lista de Canate. Este es un campeonato que Nacional lo logró luchándolo siempre desde atrás. En la apertura, por ejemplo, te acordás que el partido con Bellavista, que parecía que se venía el mundo abajo. Los clásicos desde atrás. Y se termina ganando la final, además, con un gol soñado, Chito. Hecho por Recova, ¿no? Sí, además, bueno, por supuesto el chino se lo merece porque es un hombre que siempre ha estado con Nacional, pese a que jugó en otros equipos. Y que en definitiva, bueno, vino a Nacional a salir campeón. Y salió campeón. Y la familia de él, que es una familia maravillosa. Con Raúl y su señora. Bueno, y sus hijos, bueno, son felices. Y somos todos felices ahora. Gracias. Me lo decía Balbi, que no quería... Actividad durante todo este tiempo. Sí, sí. Y en definitiva, bueno, vamos a festejar y después a pensar con seriedad lo que vamos a hacer para la mitad del año que queda. Vos sabés que está bueno, Chito. Yo jamás te iba a preguntar porque yo creo que no es lógico que te pregunte ahora qué jugador van a traer, qué jugador se va, cuándo empieza. Yo creo que ahora tenés que festejar. No te siento bien ahí, ruido barbado. Bueno, te mando un abrazo, Chito. Un abrazo grande. Bueno, gracias, Quique. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Título de campeón uruguayo. Campeonato uruguayo ganado por ser mejor como le gusta al hincha por momentos de atrás con los dos clásicos ganados y con un golazo de Recova que aprontámelo. En cualquier momento lo escuchamos de nuevo para el hincha de Nacional. Anasado vino toda la gente. Vino Hernán, vino Guzmán y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Sumex sigue sumando. Siete locales, amplios horarios, variedad de servicios. Indomex, empresa cambiaria, más cambios a su favor. El jugador tiene el deseo de ser el jugador jumbo del campeonato. Para cada deseo, una jumbo. La moto más vendida del país. Al fin, Londres va a tener un cielo celeste. Canjías y nabis por chance para el sorteo de dos pasajes para ver a la celeste en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con hábitat, familia, beneficios para todos. Fivisa le ofrece la niña completa de motores eléctricos web. Consulta nuestras casas en todo el país. Teléfono 1888. ¿Dónde fundamentó la victoria nacional? En Recova. La victoria general del campeonato. La sellada fue Recova. Que cuando vino, lo vino con todo a favor. Había gente que decía, y bueno, ¿para qué viene? Viene Descarte. Y el hombre se preparó. Y fue la gran figura. Saque la cuenta. Rápida de lo que ha hecho Recova. Los dos clásicos los ganó Recova, mejor dicho, los ganó Nacional con goles fundamentales de Recova. El gol del triunfo del campeonato de apertura, gol de Recova contra Liverpool. Y para cerrar lo que ha sido un año maravilloso, una temporada maravillosa del chino Recova, el golazo de esta tarde. Que lo vamos a escuchar otra vez. Acá está el relato de Alberto Kessman. El gran gol del chino Recova. ¡Vamos, tricos! ¡Nacional, vos sos el único campeón! A un gol de Pablo Pinto para Oliveira. Oliveira coloca la pelota en dirección del back central. Aria coloca la pelota. Creo que está un tanto golpeado Pablo Pinto. Devuelve la pelota el conjunto de defensor por Gazzabal. Levantó un centro y Gazzabal. Viene a buscarla por el medio Cabrera. Ganó el Torito Rodríguez. Quitó con golpe de cabeza Facundo Piri. Vuelve a tomar el Torito Rodríguez. Coloca para Rizzo. Coloca por Oliveira. Hace un túnel frente a Facundo Piri. Pero perdió la pelota. Marcó calzada. Va el pase para el pontero izquierdo Sánchez. ¡Gran jugada! Tiro bajo a Recova. ¡Está! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene a gol! ¡Eeeel! ¡Eeeel! ¡El ajo de Nacional Recova! ¡Gran jugado de Sánchez! Pero lo de Recova fue notable. Jugada excelsa del gran jugador del fútbol uruguayo. Y Álvaro Recova fue la pelota de Nadia. Entró. Levantó la cabeza. Y sin mirar sus pies. Le coloca la pelota notablemente. Exuberante. A los 41 minutos. Mejor Nacional. Golazo de Recova. Acariciando el campeonato uruguayo. Nacional 1. Defensor 0. Golazo. Recova. Con todas las pilas. Una jugada bárbara. Entre los veteranos. Lo de los 30 y pico. Sánchez. Después que perdió la pelota al Nico. ¿Quién la recuperó? El patrón Facundo Píriz. ¿Quién la agarró? Sánchez. Inventó la jugada. Y después. Un poema. El gol del chino. Que es man es, que es man. Plan producir JMC. La forma de apoyar a quienes trabajan. Camiones JMC N900 para 3.600 kilos. Desde 22.790 dólares. Con el respaldo del grupo Aller. Aprovechemos que a otro Budweiser bien fría. Budweiser la cerveza más famosa del mundo. Budweiser se toma como ninguna. Carpintero. Todos los materiales los encuentran. Gavicar. Domingo en Amorú. 16.68. Y Burgues 33.20. En Gavicar siempre tenemos madera. Rexonamente protege más que otros. Aún después de 48 horas. Rexonamente protección seca. ¿Tenés ganas de ir al estadio con tus amigos? ¿Tenés razón? Oca. La tarjeta de los uruguayos. Me voy otra vez al vestuario de Nacional. Rafael Velasco. Y bueno, Enrique. Esperando, ¿no? Que se acergue con Pablo VI. A ver qué posibilidad tenemos. Hay muchísima gente. Por supuesto, de Nacional está festejando en pleno. Es lo que tiene que ver dentro del vestuario. Y de a poco van cayendo los dirigentes. Pero de ahí a tener protagonistas estamos a un buen rato. Y vamos a ver. Si ellos deciden de repente irse a los CESPE. Va a ser bastante complicado. No sé qué van a decidir, Enrique. Bueno, pero no hay ninguna radio sacando ventaja, ¿no? No, 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 no. Estamos todos con el vallado. Si se trata todo el mundo. Si se trata todo el mundo igual, no hay problema. Exacto. No quiero ventaja para mí ni para nadie. Comparto, Enrique. Ahora está ingresando, que ya lo saludo usted, Chito Olmos. Están ingresando otros dirigentes del fútbol de Nacional de la Comisión del Interior. Bueno, esperemos. Vamos a esperar por los jugadores. Pero lógico, a ver qué deciden. Si se ganan 12 pesos, se puede. A ver dónde está Mauro Bernardo. Mauro Bernardo. Mauro Bernardo. ¿Dónde está? Aquí, Enrique, en lo que es la zona de Parco. Donde, bueno, usted hace unos minutos, como hablaba con el Chito Olmos. Vamos a ver si podemos seguir recabando opiniones. Tenemos muy cerca ahí a Raúl Recova. Vamos a ver si podemos hablar con el padre del Chino. Bueno, bárbaro, señores. El papá del Chino, que hizo fuerza para que el Chino estuviera. Hombre de cafo. Señores nacionales, el campeón uruguayo número uno a la Copa Libertadores de América. Como siempre pasa en el fútbol uruguayo, no podemos decir quién es el dos y el tres. En mi concepto, debería ser defensor, que jugó la final hoy. Debería ser defensor, en mi concepto. Sin meterme en lo que es la estructura de los reglamentos, que de pronto no me dan la razón. Pero el que jugó la final hoy, final del campeón, apertura, final del campeón, clausura, que ganó un torneo defensor. Para mí, debería ser defensor Sporting el dos. Pero no lo puedo decir. Porque hay alegatos, porque hay escritos, y porque lamentablemente antes de este partido no se decidió. Lo cierto es que Nacional, además, Nacional, otra cosa, eh. Nacional juega la Copa Sudamericana como único, como uno de Uruguay. El uno es Nacional, el dos es Cerro Largo, el tres es Liverpool y el cuatro es Danubio. Esos son los cuatro equipos uruguayos a la Sudamericana, que se empieza a jugar en el mes de agosto. Nacional va a tener, en el campeonato uruguayo del año 2011-2012, dos actividades internacionales. Actividad internacional en la primera rueda de la apertura con la Sudamericana y actividad en la Copa Libertadores, que ya está en zona de grupos. Es decir, que tendrá una vasta actividad el campeón uruguayo. Tendrá a dos frentes, Sudamericana y Copa Libertadores, el tricolor. ¡Animate a gritar ese gol! ¡Animate a vivir las diez cosas que hay que hacer en este mundo! Porque llegó la promo Animate de Pepsi, que te las regalas. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rickerulemanes y su red de distribuidores. La Rickerulemanes, 29-02-17-73. Para la carpintería, la cerradera, la industria, la oficina y el hogar. En la casa de la engrampadora, la solución. 29-00-84-88. Envíos en el día a todo el país. Por repuesto Chevrolet, jugátela por Fabi. Fabi, siempre te da más. Yaguaron y Asunción. Este año tiene, a dos frentes tiene, el Campeonato Apertura y la Copa Sudamericana. Y el próximo año es la Copa Libertadores de América. Por eso decíamos, toda actividad para Nacional Internacional ya de arranque ahora. Sí, señor. Bueno, Enrique, es turno del presidente Ricardo Alarcón rumbo al vestuario. ¿Qué tal, Ricardo? Lo felicito, presidente, campeón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo anda eso? Bien, bien. Lo felicito, ¿eh? Lo felicito. Ha sido un triunfo muy bueno, con un golazo de recoba. Nuevamente usted y sus dirigentes y sus compañeros y los jugadores y el grupo técnico y la hinchada vuelven a ser campeones uruguayos. Sí, sí. Realmente muy contentos, muy felices. Felices por lo que fue el marco de público. Felices por lo que fue todo el espectáculo. Felices por el equipo que tuvimos enfrente, Defensor. Realmente un cuadro que hay que felicitar porque no es más que engrandecer este triunfo. Felices porque este planteo se lo merece, el cuerpo técnico, la carencia deportiva, todos. Y bueno, hay que seguir. Y mañana empieza de vuelta otro campeonato. No, 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 no. Lo corrijo. Empiezan otros campeonatos y en plural. Usted no se va con nada fácil. Usted va a tener actividad internacional, presidente. Va a tener campeonato, apertura y Copa Sudamericana. Sí, es verdad. Dos cosas, es decir, no, no, no se piense. No, 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 no. Campeonatos por delante. Y bueno, así es el fútbol. Es lindo, ¿no? Sí, es muy lindo, sí. Porque, bueno, cuando se pierde hay que apretar los dientes y no bajar los brazos. Y cuando se gana hay que disfrutarlo con el... ...que le pregunte por el técnico, por los jugadores, que disfrute este triunfo. Es verdad que me tengo que ir porque... Sí, una cosa más, una cosa más, una cosa más, presidente. Lo felicito porque corresponde que se haya hecho presente en Médico Uruguaya al lado de Alcides Elgardo Villa. Sin duda, y con el mayor respeto y la esperanza de que Ligia pueda recuperarse porque es un ídolo de toda la afición de Portillo. Abrazo grande. Abrazo grande, señores. Abrazo, ¿sabrá qué? Sí, señor. ¿Quién me llamó? ¿Quién llamó? ¿Se mezcló algo? Pasó el presidente nacional. Señor. A ver, un segundito, le agradezco para Freddy, para poner el auricular para un hombre que está muy emocionado, ¿no? Como es el padre del chino, Raúl Recova, quizá lo está escuchando. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Enrique. Un gusto grande, un abrazo grande. Bueno, es todo lo que querías vos. Yo creo que es lo que quería el chino, es lo que me imagino lo que quería la mamá, el hermano, la familia, los hijos. Peleaste por esto porque sos agradecido, dijiste que querías que el chino pasara por Danubio, pero que no se olvidara de nacional. Y bueno, yo no digo que es el final porque hay chino para rato de pronto, pero qué momento el de hoy, ¿eh? La verdad que fue una verdadera fiesta, la disfrutamos con tranquilidad, esperábamos el resultado. Después de ver en los primeros minutos sabíamos que no era difícil, no era fácil, pero no, era totalmente accesible. Y bueno, después de ese gol ahí ya no dio más tranquilidad. Lo vi jugar a él, no tengo por qué hablar de mi hijo, pero lo vi jugar más suelto, se agarró un poco más de confianza. Y bueno, está ahí, ahora hay que festejar tranquilo. Y bueno, y esperar. De todos los momentos de satisfacciones que te dio en su carrera el chino, aquí y afuera, este debe ser uno de los más lindos, ¿no? Creo que íntimamente sí, porque es devolverle a la gente de Nacional que uno lleva en el corazón, a esa gente que creyó en uno, que creyó en que nuestra familia siempre estaba al lado de Nacional para cuando lo necesitara. Y bueno, entonces qué más lindo que ver a esta gente hoy disfrutar y a él correr como un chiquilín con la copa, abrazado de su hija, entonces son esos momentos imborrables, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Te diste cuenta, vos lo conocés bien desde chiquito, de que lo vi a jugar el Baby Football? El gol del chino, ¿es la primera vez que se lo ves hacer con esa definición o ya le viste alguno parecido? Ah, no, no es jactancia lo que te digo, pero yo lo único que puedo decir hoy públicamente es que la suerte que tengo con los pocos goles que ha hecho mi hijo, que todos han sido goles que no han sido ni de rebote, sino que han sido goles con esa frialdad que se precisa ahí en ese momento justo. Para ponerle un marco, ¿no? Claro, claro, son todos presionables, vamos a decir, ¿no? Y vos que eras arquero, Raúl, qué suerte que no salió para el arco, ¿no? Yo la verdad que lo que esperaba hoy, yo conociéndolo, vi que lo miraba de rehoja el arquero, yo creo que él quería terminar haciendo un gol de lejos, en medio de la cancha, algo así, porque lo vi que lo miraba, no se le dio la oportunidad, pero bueno, está, se ganó y yo sé que hoy él lo disfruta como todos nosotros. ¿Te ha dicho algo de seguir, de retirarse, te ha dicho algo o no han hablado del tema? La verdad que no, 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 no hemos hablado nada, pero yo qué sé, la verdad que me gustaría que siguiera un añito más, jugando cinco, diez, cinco, un minuto, lo que sea, pero que no pierda eso del potreo, del cañito, de la jopiadita, eso, porque eso es lo que, cuando el linko hizo un cañito, lamentablemente fue cuando perdió la pelota del gol, pero son esas cosas que no podemos perder los uruguayos, que nos hacen a veces pagar una entrada para ese tipo de jugadores. Raúl, te voy a hacer escuchar el gol a vos, después se lo voy a hacer escuchar al chino si tengo la suerte de hablar, es la tercera vez que lo pasamos, pero no importa, mira, acá está el relato de Alberto Quema, mira lo que decíamos en el minuto 43. ...con nada ahí de la tribuna, con tus bolsos y tus tambores. Aún gol de Pablo Pinto para Olivero, Olivera coloca la pelota en dirección del back central, Arias coloca la pelota, creo que está un tanto golpeado Pablo Pinto, devuelve la pelota el conjunto de defensor por Gazzabal, levantó un centro de Gazzabal, viene a buscarla por el medio Cabrera, saca de media chilena, ganó el tonito Rodríguez, quitó con golpe de cabeza Facundo Piri, vuelve a tomar el tono Rodríguez, coloca para Rizzo, coloca por Oliveira, hace un túnel frente a Facundo Piri, pero perdió la pelota, marcó calzada, va el pase para el pontero izquierdo Sánchez, entró gran jugada, tiro bajo a Recova, ¡ah! ¡viene, viene, viene! ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional Recova! ¡Gran jugado de Sánchez! ¡Pero lo de Recova fue notable! ¡Jugada excelsa del gran jugador del fútbol uruguayo! ¡Golazo de Álvaro Recova fue la pelota de Nadia, entró, levantó la cabeza y sin mirar sus pies, coloca la pelota notablemente, exuberante a los 41 minutos, mejor Nacional, golazo de Recova, acariciando el campeonato uruguayo, Nacional 1, defensor 0, golazo, Recova. Con todas las pilas, una jugada bárbara, entre los veteranos, lo de los 30 y pico, Sánchez, después que perdió la pelota al Nico, ¿quién la recuperó? El patrón Facundo Piri, ¿quién la agarró? Sánchez, inventó la jugada, y después, un poema, el gol del chino. Raúl, te mando un abrazo y ponle un marco que bien se lo merece este golazo. Enrique, un abrazo grande y siempre las órdenes, gracias por la atención. No, que pases muy bien. Pasó Raúl. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos con Rolín, Enrique, lo estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Rolín? Te felicito, campeón. Hola, muchísimas gracias. La verdad que muy contento, mucha emoción, y bueno, disfrutando ahora de los festejos. Bueno, me imagino que pensaron siempre en esto, una sola final, y hoy demostraron que son el mejor equipo del Uruguay. Esa era la idea, terminarlo hoy, que sea una sola final, y por suerte, y gracias a Dios, se lo pudimos lograr. Nunca se les complicó el partido, ¿no? Enrique. Perdón, nunca se les complicó el partido, ¿no? Fue un partido difícil, como toda final, pero creo que el equipo y la cabeza del equipo estaban muy bien, muy fuertes, y bueno, y eso se notó dentro de la cancha. Bueno, te felicito, Rolín, te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. ¿Qué pasó, Rafael? Buro Porta, Enrique. ¿Qué tal, Porta? Vamos a trabajar, pidiéndonos nosotros mismos, si no nos comemos la cabeza. Disculpe, Enrique, lo que pasa es que es un caos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Te felicito. ¿Me escuchás, Richard? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, dame una reflexión, un nuevo campeonato con Nacional, dos seguidos, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una alegría de mente, sabíamos que este grupo se merecía esto, habíamos trabajado para conseguirlo, habíamos ganado la ventaja de terminar todo en el partido de hoy, por suerte, se hicieron las cosas relativamente como queríamos, pero sabíamos que es igual como un clásico. Las finales hay que ganarlas y de repente no hay que jugar tan bien, así que este grupo demostró que quería ganarla y por suerte nos llevamos el bicampeón. Pero además no pasaron zozobras, el canguro, no pasaron mal, yo creo que fueron amplios dominadores. Sí, el defensor es un equipo que juega muy bien, creo que hizo muy bien las cosas, más allá de tener la pelota, no era con trascendencia, así que nosotros cada vez que tomamos la pelota éramos muy verticales y varias veces de repente faltó el último toque, pero estuvimos cerca y se hizo un buen partido. Bueno, y el chino una magia para el gol, ¿no? Verlo de ahí adentro, ese golazo, debe ser espectacular, ¿no? Siempre tener a un jugador de la clase del chino de tu lado es impresionante, después como define, la verdad que ahí demostró toda la clase y demostró por qué se quedó nacional, por qué vino y por qué quería salir campeón de Uruguay. Bueno, te mando un abrazo, Richard. Ya habrá tiempo para hablar de tu futuro, yo creo que hoy el presente obliga solamente a hablar de esto. Sí, la verdad que sí, uno no está pensando en lo que va a pasar mañana, está muy metido en lo que es la final, así que, bueno, ahora descansar y ver qué es lo mejor. Gracias, señores. Pasó Richard Pota. Venta, venta, Gerardo. Las notas las presenta Hábitat Familia. Beneficios para todos. Jorge Martínez informa a salir a Grupal Europa el 12 de agosto, 25 días, Europa Clásica y Países del Este. Informate ya en Jorge Martínez. Señor. Un momento de vampiro. Bueno, Torres, felicidades, ¿eh? Un campeonato más. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si un campeonato más, para mí es el primer campeonato, la verdad que sí, que tengo una alegría y no sé, no encuentro palabras para explicar la felicidad que siento en este momento y la enorme alegría que tengo, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que me confundí por la apertura donde usted fue campeón también, pero se sumaba a este, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo recuerdo el partido con Liverpool que jugó de zaguero y fue figura. Sí, la verdad que hoy capaz que no me tocó estar en el arranque, pero siempre en este momento dándole para adelante a Diego, que le tocó jugar hoy en donde venía siendo mi lugar. La verdad que en el mundo personal es un gran partido. Lo felicité con el primer partido. La verdad que es una gran persona y se lo merece haber jugado hasta la final y haber tenido el rendimiento que tuvo. Debe ser cosa grande, Torres, jugar el primer año en primera división y ser campeón. Sí, a usted que le parece. Claro. El sueño de todo juvenil, capaz. ¿Cómo estará el viejo, no? Sí, recién entró al vestuario y por suerte me pude sacar una foto con la copa con él y darle mi camiseta, la verdad que... Qué lindo momento ese, Torres, ¿eh? Sí, la verdad que aparte uno de chico sabía que el sueño del viejo era mi hermano, yo, jugar en el fútbol profesional. Y bueno, imaginate poner la frutillita al tempostre de salir campeón uruguayo y que él me esté viendo, la verdad que para mí no tiene palabras. Bueno, a festejar como corresponde y a pensar ya que ustedes tienen mucha actividad, Torres, para el próximo año. Ojo, porque Nacional tiene Sudamericana, Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Sí, sí, la verdad que... No hay tiempo para parar mucho, ¿no? No, 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 no. La verdad que aparte si queremos pelear en la Internacional, es capaz que un poco este de este Nacional, hay que prepararse muy bien, hay que prepararse el doble, capaz que uno se prepara para jugar en torneo local. Es un buen desafío la Sudamericana, ¿no? Sin duda, sin duda que es un gran desafío, es una gran medida para todos nosotros los jugadores y sobre todo para volver a levantar el fútbol uruguayo en el tema local para que consiga un torneo internacional que la verdad que es lo que le está faltando a este fútbol. Abrazo grande, Torres, y los felicito. Bueno, muchísimas gracias y a la zona como siempre. Gracias, señores. Torres, el gran zaguero y lateral de Nacional. Venda, Gerardo, ya estoy en vestuario otra vez. ¿Cuándo te vas a avivar? ¿Comprá el macro? Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. El delantero protesta sin sentido. Usa el sentido común en todo. Si vas a tomar, no manejes. De Facebook Grouse, ¿cuál vas a elegir? Sorprende a tus amigos cuando te llamen con los años de tu cuadro favorito. Llaman asterisco 848 y elegilo. Costo a 20 pesos por mes. Movistar.com.i Señor. Enrique, el turno del pichón lo está escuchando. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Realmente muy bien, por todo lo que está moviendo. Bueno, segundo campeonato, ¿no? No me equivoco, ¿no? Segundo de corrido, ¿no? Sí, segundo de corrido y bueno, realmente contento, ¿no? Porque, bueno, son años claves para lograr el triunfo y para ganar la victoria de Nacional, ¿no? Bueno, sí, además creo que es un campeonato muy especial porque lo corrieron de atrás, en la apertura, después en el clausura tuvieron sus bajones, no tuvieron una gran actuación a nivel internacional, pero eso no pesó a nivel local, ganaron los clásicos de atrás como le gusta al hincha, y en las finales estuvieron, en el caso de hoy, en aquel partido final frente a Liverpool, que no era una final con Liverpool, pero había que coronarse campeón, no fallaron. Sí, bueno, eso lo que ha tenido el equipo, ¿no? Que no ha fallado en momentos claves y bueno, también queda ese gusto amargo de la Copa Internacional, que teníamos una gran ilusión, que no se pudo cumplir, pero bueno, quedaba el campeonato local y creo que, bueno, cuando el plantel y el grupo técnico se metieron de lleno en todo esto, el único objetivo era salir campeón y hoy muy contento porque lo logró todo el grupo, ¿no? Pero además una cosa, Cristian, ya hay revancha internacional, que era lo bueno de ser campeón uruguayo, ya dentro de un par de meses tienen Copa Sudamericana, y ya después de fin de año tienen Copa Libertadores de América, quiere decir que hay dos torneos por delante, eso es una cosa grande para Nacional eso. Sí, realmente es algo muy importante, sabemos que pudo la revancha, yo no pude estar en un clásico, pero sabía que había finales, ¿no? Bueno, bueno, concentrado en eso, sabemos que, que bueno, que por eso te digo que pudo la revancha, y bueno, ojalá que la próxima Copa Internacional la pueda pelear Nacional y después estar lo más alto posible, ¿no? ¿Hasta cuándo tenés, Pichón, contrato con Nacional? Bueno, tengo contrato hasta fin de año, pero tengo una cláusula mitad de año que, que bueno, que puede ser una salida, así que hay que esperar y ver lo que surge. De eso no hablemos, a disfrutar el momento, campeón, bicampeón en tres años. Yo me acuerdo, Pichón, que empezaste con aquella final con Peñarón, donde fuiste la gran figura de Nacional, parecía que se te terminaba el mundo, porque Nacional perdió las finales, pero el fútbol, es como vos decís, da revancha, y no solamente te dio revancha una vez, te dio revancha dos veces seguidas, ¿eh? Sí, la verdad que muy contento, y bueno, tus palabras son claras, ¿no? El fútbol, la revancha, y hoy puedo decir que, que bueno, que de tres años tengo dos campeonatos, uruguayos en Nacional, y bueno, realmente contento y guisado por todo eso. Y la familia, ¿no? La familia también muy contenta. Sí, contento por todo eso, ¿no? Porque sabemos lo que significa para todos, en general la familia, así que la dedicación para todos ellos, que siempre están en, bueno, que están en todo momento y siempre apoyándonos. Nos vemos, Pichón, nos vemos. Un abrazo grande, viejo, ¿eh? Pasó Cristian Núñez, una de las figuras de Nacional, quien presentó la nota. Presentó hábitat, familia, beneficios para todos. Bombas Leza, estamos donde el agua está, Bombas Leza, Libres 1574, teléfono 22031111, bombasleza.com. ¿Quién presenta la nota? Hábitat, familia, beneficios para todos. Rafita. Hombre, la sufrió y cómoda fuera, el reggae Jackson, mira, lo está escuchando. Ah, bueno, campeón, otro título más, debiera. Este lleva dos con Danubio y dos con Nacional. ¿Me equivoco, Jackson? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, contento, disfrutando acá con todos los compañeros y nada, siempre... ¿Esta es la cuarta estrella? Esta es la cuarta estrella acá en Uruguay. Y después en el exterior tiene la de Lanús. Tengo una de Lanús, sí. Así que es pentacampeón, viejo, ¿eh? No es para cualquiera, ¿eh? Sí, contento. Contento. Bueno, ¿cómo vivió desde afuera este partido? Creo que no la pasaron mal, no fue un partido para sufrir. Nacional se vio que tenía tela para cortar y que podía ganar el partido, ¿no? Sí, más que nada, creo que la... Donde, por lo menos de afuera, donde nos costó un poco definir el partido, de repente alguna pelota parada nos podía complicar a lo último, pero... Pero nada, disfrutando ahora con los compañeros, con la familia, en un momento complicado y nada, todo sirve para... para la motivación y para lo que se viene a lo personal. Bueno, ¿cuánto tiempo más tiene? Tiene unos cuantos meses. ¿Estará para de pronto cerca del final de la temporada o para antes? En este caso no me puse tiempo y ni nada. Hay un tiempo lógico que son cuatro meses y medio a cinco, pero lo voy a llevar con tranquilidad y, bueno, que el día a día me vaya dando la pauta de cómo me voy sintiendo. Usted tiene contrato con Nacional y el contrato era hasta mitad de año, pero hay que respetarlo hasta que usted se mejore, ¿no? Sí, igual eso ya no había ningún problema con todos y más que nada porque estaban cómodos también con el trabajo mío adentro y fuera de la cancha, así que apenas pasó lo de la lesión, me llamaron enseguida que estuviera tranquilo. Así que nada, que puedo dar un título a un lugar y a un club que me abrió las puertas en su comienzo y hoy que me siento tan identificado con todos, contento y nada, que la gente pueda disfrutar también de este momento lindo que estamos viviendo todos. Jackson, que la próxima nota se la haga con el pantalón corto y pronto para entrar a la cancha. Sí, Dios quiere y muchísimas gracias. Que pase muy bien, campeón, señores. Un momentito, Rafa, déjeme, el pichillo ya estoy con ustedes, venda, 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 déjeme, déjeme un poquito. El daño que causa el cigarrillo produce y es irreparable y casi siempre invisible el Ministerio de Salud Pública. OnFlow, energías renovables, calefacción y aire acondicionado, tecnología solar. OnFlow, 2711-8310, www.onflow.com.u. Señor. Imagina la felicidad de este hombre, Andrés Scotti, ¿no? Bueno, Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Contento, contento, la verdad. Feliz, feliz, el daño con el título. Vos jugando en Nacional, Nacional es campeón, ¿no? ¿Me equivoco? Por suerte, por suerte. ¿Vos los años que jugaste fue siempre campeón? Sí, 2002 y volví ahora a 2002 y estoy bueno por fin. Así que, así que, si hay sequía, hay que llamar a Scotti. Pero mirá que es bueno eso, ¿eh? Bueno, son recuerdos y cosas que yo siempre digo, este tipo de cosas que uno las va a disfrutar más adelante. Hoy capaz que no le da la inversión real porque la vorágine mismo de la profesión te exige que cuando vuelvas a jugar tenés que estar bien, tenés que estar preparado, rendir, responderle la institución a la gente, así que, se disfrutará más adelante. ¿Fue distinto este con relación al del 2002 o los campeonatos cada uno son como son y uno los toma en su momento? Son como, coincido mucho contigo, son como son, los tomás en ese momento, son todos especiales, todos, se valoran mucho, pero coincido mucho con tu reflexión, son como son, y hay que disfrutarlos porque no son cosas que lo de ellos, hay muchos jugadores, muchísimos, que pasan una carrera y no tienen la chance de grandes jugadores que no tienen chance de salir campeón. Claro, hay jugadores que ganan a todos nacional 10 años y han ganado un campeonato o a veces han jugado 5, 6 años y no han ganado uno. Pero no es solo nacional. Es nacional, Peñarol, en Colo Colo, lo que sea. ...donde sea, entonces hay que disfrutar mucho cada campeonato, hay que valorarlo y no es fácil porque el fútbol se ha emparejado, cualquier equipo te complica la vida y bueno, hay que valorarlo, hay que disfrutarlo, yo especialmente con mi familia, con mis hijos, mi señora, mis hermanos, mucha gente, mucha gente del interior de Flores que siempre me está haciendo el aguante, así que feliz con la gente que uno lo apoya y lo disfruto en especial con toda la gente cercana. Como un defensor parado en la mitad de la cancha, no sé dónde estabas, si estabas un poquito más atrás, ves el gol de Recova. Me encantó porque Vicente hizo también una diagonal bárbara por el costado izquierdo que lo habíamos volado, salió, salió, lo planeaba, el chino metió una diagonal espectacular y golazo, golazo. Pero cuando lo viste parado dijiste a cobrar, ¿no? No, yo pensé que no entraba, en la pico tan cobecita que digo, no, la saca, no, meter un pedazo, chile. No, golazo. Con el dedo gordo, ¿no? No sé cómo entró, pero entró. Como le pegaste vos contra la América cuando la sacaste, quedaste dando vueltas, ¿eh? Sí, bueno, a veces son cosas que ese tipo de jugadas también sirven para que son necesarias, estoy de acuerdo. Entienda que las finales se ganan, no importa muchas veces cómo, vos sabés una cosa, sabés una cosa, Andrés, me pareció bueno lo que hiciste en ese momento, el partido estaba un poco entreverado y la sacaste, había que terminar la jugada. Sí, sí, incluso lo hablábamos. Una vez que nos tuvimos la ventaja, al segundo tiempo podíamos jugar bien, mal, regular, no nos podían hacer goles, nos quedaron una sola chance que fue una diagonal, un desborde, un centro atrás y la paró brindos y la tapaba, después, dos pelotas a gozai y no tuvieron casi chance, estuvo tranquilo, tranquilo. Andrés, te mando un abrazo, campeón, un abrazo, gracias, saludos para todos. Gracias, señores, Andrés Scotti, jugando Scotti. Una cosa, flaco, jugando Scotti. y lo que es el fútbol, más de uno se agarró la cabeza cuando se lesionó Tabaré-Biudés y van 10 minutos, nada menos que uno de los dos mejores jugadores de Nacional, y entró Sánchez, el que fue un jugador de largo recorrido, pero que no había confirmado en Nacional grandes actuaciones. Y él ilvanó la jugada porque hay que ver el gol, como lo vimos después por televisión, cómo espera el chino para ponerla justo. Es decir, que el fútbol tiene estas cosas que dan vueltas, ¿no? Se va Biudés, pucha, qué baja que tiene Nacional, pero qué bueno que Nacional tenga jugadores de la jerarquía de Sánchez en el banco. Hoy, por ejemplo, no jugó Medina, hoy, por ejemplo, no jugó Gonzalo Bueno, hoy, por ejemplo, Bogosian no estuvo en el banco de suplentes. Eso también tiene mucho que ver con el campeonato de Nacional. Roda su coloso trofeo, ahora en su nueva dirección, Uruguay-Itacoaremba. Además, nunca estuvo distraído, siempre estuvo metido en el partido. ¿Cuánto hace que no pintas? Tintanes, familia, es divertido y recreativo. Todo lo que pintes queda nuevo con Sinteplas. Para ser campeón hay que ponerse las pilas, las que duran más Duracell, duran hasta ocho veces más que las pilas de Sin Carbón. Esta noche canta el Flaco Terra en la Escuela Experimental Malvin, junto a Tomásito Vera, en lo que es Mis Tangos con Mis Amigos, los que quieran ver cantar el Flaco Terra, vayan a la Escuela Experimental Malvin en Michigan y el Crowley. ¿Quién me dice que me cuenta? Yo también tiene mucho que ver con la sanidad nacional. El doctor Lubicio lo está escuchando. ¿Qué tal, doctor? Usted también es campeón. ¿Cómo anda, doctor? Bueno, hola. Sí, doctor, una felicitación, porque uno siempre lo molesta para preguntarle cómo está fulano, cómo está mengano y hoy lo queremos felicitar porque usted tiene mucho que ver, al igual que todo el Cuerpo de Sanidad Nacional, Walter Ferreira, el doctor Suero, en fin, toda la gente que está ahí, Salvarrey, junto a usted, Luicio, que son los que, bueno, mantienen sano al plantel y lo tienen en gran nivel. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto hablar con ustedes y en este momento en el cual estamos festejando algo que es la combinación de todo un año de trabajo y la verdad que cuando siempre se gana algo, dice uno, ahora falta otra cosa, falta, bueno, acá no falta nada. Ganamos, fuimos los mejores de la tabla anual, ganamos en un solo partido a pesar de que en el ambiente se manejaba que el defensor nos iba a ganar un partido, este, por ejemplo, y la verdad que demostramos que estamos por ser campeones y, bueno, más que contentos, ¿no? Bueno, ¿y cómo festeja un doctor? En lo, primero en lo íntimo, ¿verdad? Sí. Cerramos ojos, pensás todo el año que pasaste, más en el caso mío que estuve tres meses sin poder trabajar. ¿Qué pasó, doctor? La caja de profesionales no me habilitaba a trabajar como honorario y tuve que claudicar en el sentido de que dejé de cobrar la caja de profesionales para poder reiniciar el trabajo como queda ahora. Bueno, me alegro que esté en lo que usted tanto quiere. No, yo me decía recién a un colega tuyo, lo importante es el que está en esto y el que ha gastado una vida en esto profesionalmente digo, se disfruta mucho más. Se disfruta porque se sabe los insabores, las amarguras y, bueno, los triunfos hay que disfrutar. Está bien, doctor. Le mando un abrazo grande. Para mí siempre es este bueno hablar con usted, escucharlo, hemos tenido algunos viajes por el exterior donde hemos hablado. La verdad que sí. Y he pasado muy bien siempre con usted. Y ahora le decía a tu compañero Velasco diciendo que no me favorilla, digo, lo que pasa es que estaba en una situación que no podía salir al aire y ahora sí, ahora estoy perfectamente liberado. Me alegro. Sabe que me alegro y que nos alegramos todos en Radio Universal y de corazón. Bueno, yo sé que eso es sincero, es honesto, lo siento así. Un saludo a toda la audiencia tuya y un saludo a todos personales. Gracias, gracias. El doctor Luvicio estuvo con nosotros, también campeón con Nacional. Venda, Gerardo, vamos a esperar la palabra del chino, del chino Recova. ¿Hablará el chino Recova? El que... Bueno, ¿y qué? Hizo hablar la pelota, señor. No, se fue a todo el piso el chino, ¿eh? Se fue ya el chino, está bien. Se fue con toda la seguridad y con la copa en la mano. Se fue con la copa y que la devuelva, que la devuelva la copa. Nueva Gillette Match 3 Sensitive con aloe, triple protección contra la irritación. Gillette, lo mejor para el hombre. Vende y me meto en el comentario final de este 1 a 0 de Nacional que le volvió a ganar a Defensor. Qué calidad de ese jugador como los productos envasados, cosecha dorada y la mejor cosecha en su mesa. Importe, distribuye regional Sur 25-06-11-49. Turil, modernidad y confort todos los días para su satisfacción. Transportes Turil, pega, pega y pega. El adhesivo para cerámicos, la marca es Vindafix de Sica, Tecnología Suiza. El equipo arriesga demasiado, vos no te arriesgues en tu trabajo. Plan Obra Segura, Presidencia, Ministerio de Trabajo, ZUNCA, Cámaras Empresariales, grabá, pausá, rebobiná. La mayor cobertura histórica de los Juegos Olímpicos por solo 799 pesos por mes. Suscribite al 0-800-29-29. Directivite, cambia la vida. Víctor Heredia, jueves 21-21 horas, Cineplaza, entradas en venta en Hábitado, Financia, OCA. Voy a despedir el buen trabajo de Mauro Bernardo. Mauro, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? Bueno, Enrique, vinimos aquí un ratito también para ver cómo estaba más o menos el tema. El único que está arrestando justamente es el muñeco Marcelo Gallardo que estamos todos esperando por él. Pero, bueno, también está dentro de Ricardo Alarcón que ya el Puma en un muy buen trabajo lo pudo agarrar el presidente. Y, bueno, la gente se fue muy contenta. Por supuesto, los primeros en Ince fueron Defensor Sporting el padre del Chino que no tuvimos a Álvaro pero sí por lo menos pudimos tener a Raúl. Está bien, está bien. Y Raúl atajaba. Exactamente. Por suerte el Chino salió 10 y no arquero. Esto lo digo yo. Atajaban el carrasco de Canelones. Usted no conoció ese equipo. Jugó la Copa del País. No, no lo conocí. Bueno, ahí atajaba Raúl Recova entre otros equipos que defendió. Pero le mando un abrazo, Mauro. Buen trabajo, viejo. Del mismo modo y como siempre la gratitud de poder haber terminado un nuevo campeonato uruguayo trabajando con ustedes. Bernardo, señores, estuvo con nosotros en zona de palco oficial. Juan Cerveto que va quedando por ahí. Bueno, Enrique, estamos muy cerca de un set de televisión que se ha armado para que dialogue Marcelo Gallardo en minutos. Va a estar brindando sus declaraciones el técnico tricolor. Bueno, vamos a ver si levantamos alguna. No muchas. Ya hablaron los protagonistas. Han hablado de unos cuantos jugadores. Por ejemplo, Cristian Núñez, Escoti, Rolín. Habló Torres. No hablaron Calzada y Píriz que para mí fueron los mejores de Nacional junto al Chino. Matías Cabrera que volvió a tener un buen partido. Viudés que nunca habla y hace hablar la pelota y hoy terminó lesionado. Sánchez y Recova y Porta habló. Sánchez, el Carucha, bueno, si lo fueron a buscar al Carucha, mucha gente no rindió lo que... Bueno, hoy rindió. Hoy era el día, viejo. Hoy era la final. Final que vamos a explicar el éxito de Nacional que vuelve a ser el amo del fútbol uruguayo. Me digo, es que te la perdís el número uno de Escocia. Seguí tomando el mejor de Facebook Grouse, el Whisky de la Perdiz. En el Uruguay, en el mundo, alquilar un auto es Avis. Avis, teléfono 1700. Lo que a usted le conviene, Rubén Apremién lo tiene. El mundo de las mangueras, Rubén Apremién, el número uno, Galicia 1074, casi Paraguay. Mamparas en Cristal, Gordinas de Enrosar, Tabiques Divisorios, Arte Aluminio, www.artealuminio.com.u Señor. Este sector solamente va quedando Ricardo Larcón, que está haciendo una parte con la televisión. No, ya habló con nosotros. Corre, entonces. Bueno, le damos la apuesta a Gá, Puma, entonces. No, no, ya está. Levante, Rafita, levante usted. Abrazo. Ha hecho un gran trabajo. Se va Rafael Velasco del vestuario del campeón. Se va Rafael Velasco de un trabajo... Ni siquiera se despidió porque se cierra la temporada, pero él vio... Y ya le ganó el Faisán. Ya está, ya está con el Faisán. Lo estoy esperando, el Faisán. No, pero escúcheme, Mauro Bernardo tuvo la buena aventura de decir, bueno, llego al final de una temporada, usted ya está apurado que pierde el ómnibus. No, no, yo no me despedí. Yo me digo que me va quedando Alarcón. No, no, Alarcón. Ya habló Alarcón. Ya hablamos. No voy a volver a hablar con Alarcón. Por eso digo. Puede tener una despedida más formal, querido. Yo no dije. Terminó la temporada con Nacional, pero seguimos laburando. Terminó con Nacional la temporada, así que usted es exclusivo de Nacional. No, no, no. No, bueno. Le mando un abrazo, Rafita. Querido, es una chanza y el Faisán se lo voy a llevar. Espero el Faisán que el talad le digo que viene espectacular. Miren, es un néctar. Está bien, está bien. El hombre acertó que no iba a estar a Bogotá. Yo pensé que iba a estar a Bogotá. Y marché. Apuestas son apuestas se lo voy a pagar el día al arquero. ¿Usted sabe cuánto es el día al arquero? No tengo ni la más pálida. Cuando el chino lo disponga. Venda y me meto en el comentario final. Juancito, ¿qué va quedando, Juancito, me dijo usted? Perdón, en el final. Estoy muy cerca de Gallardo, Enrique, pero que no puedo interrumpir ahora justo. Está hablando Marcelo Gallardo con la televisión y en minutos cuando salga de esa entrevista lo voy a convocar, Enrique. ¿Pero va a hablar individual Gallardo o va a ser conferencia de prensa? No, no, conferencia de prensa. Bueno, me meto en el comentario. ¿Le soy sincero? Vamos a escuchar algo de Gallardo que es el técnico campeón en un récord absoluto. No hay en la historia, yo creo que en el Uruguay no hay. Yo estaba repasando jugadores que se retiraron y dirigieron a los equipos grandes que son los que en los equipos chicos campeones no lo hubo. En el año 1954 para el 55 se retiraron Obdulio y Máspolis y dirigieron a Peñarol. Eran campeones del 54 invictos pero perdieron el campeonato del 55. Gallardo se retiró como campeón uruguayo y sale campeón uruguayo. Creo que es todo un récord. Es para ponerle un asterisco. No recuerdo otro. No recuerdo porque, por ejemplo, los grandes entrenadores como el Manco Castro en la época del quinquenio de Nacional, primer quinquenio de Nacional, el único que tiene Nacional, no había... se había retirado hace un tiempo. Después lo que gastó Máspolis que dirigió varias veces a Peñarol se había retirado ya hacía mucho. Hay jugadores que han sido campeones como jugadores y como técnicos pero no enseguida. El negro Cubilla fue campeón uruguayo cuatro veces con Peñarol además de Nacional y además de Defensor y fue campeón uruguayo como técnico. Juan Martín Mujica fue campeón como jugador y como técnico pero no enseguida, no al otro año de abandonar en el mismo club. En este caso abandonó la práctica del fútbol. Juan Gallardo, Marcelo, Juancito, Dios te tenga la gloria, Marcelo Gallardo es Nacional y al otro año ya enseguida debuta, además debuta como entrenador y es campeón. Es decir que es todo un récord para mí en el fútbol uruguayo. No sé si de pronto me dicen no, aparece bueno, no recuerdo, no recuerdo porque quizás en la época del amateurismo hay un caso que uno tiene perdido de algún gran jugador de Nacional o de Peñarol que bueno, pudo haber sido campeón. Pero me voy ahora al vestuario. Bueno Ricky, escuchamos al técnico campeón Marcelo Gallardo. A ver. Sí, es diferente, sí, es diferente porque uno el año pasado dejaba tenía dejaba atrás muchos años de carrera como futbolista y me despedía justamente con la posibilidad de un título que no todos los días se da un privilegiado de poder tener la posibilidad de festejar un campeonato y es un privilegiado doblemente de poder en mi primera etapa como entrenador también tener la posibilidad de ganar un título. Entonces como para no agradecer a todos aquellos que estuvieron conmigo como para no disfrutar de este momento porque es el fruto del trabajo de todo un año y cuando se habla de trabajo de todo un año realmente es así porque pasamos por un montón de situaciones que hace que cuando uno ve concretado el trabajo fruto a la muy buena predisposición permanente de los jugadores a la constancia al esfuerzo y al sacrificio que se hace y hoy podamos disfrutar de esa manera. Hoy hiciste gritar a muchos hinchas de Nacional y a mucha gente de Nacional ¿también hiciste callar a mucha gente de Nacional? No, pero hoy yo pienso en aquellos que hoy en algún momento hicieron algo y que hoy pueden estar festejando. A mí me gusta ver más a la gente festejar que reprochar. Los reproches siempre están. es un oficio difícil porque el técnico en un país de 3 millones y pico de personas donde no hay uno es el técnico en los clubes más grandes de América pero sin embargo hay 3 millones de técnicos entonces dejar conformes a todos es difícil porque todos tienen una opinión diferente. Es más que Marcelo la presencia de tu familia aquí también es muy fundamental ¿no? Mis familias son el motor de todo esto si no tuviera la familia si la familia no hubiese aceptado el compromiso ese de seguir ligado a esa institución de generación técnica con ellos en Buenos Aires haciendo el esfuerzo de estar siendo y viniendo por más que estemos acá al lado uno no los tiene permanentemente pero bueno eso está en el motor de esta de esta carrera que hace que uno los necesite siempre La pregunta es el millón y medio Marcelo también que agrazarse con ellos es lo primero que uno pasa por la cabeza La pregunta es el millón y medio ¿te quedás? Y eso ahora tenemos que parar la pelota tenemos que me tengo que reencontrar con ellos tengo que ser de las necesidades de mis hijos ser de las necesidades de mi señora o sea que es momento para disfrutar lo que acabamos de lograr y después cuando ya estemos más tranquilos decidir vuelvo a hacer el futuro Las negociaciones dirán si se hizo nacional pero ¿qué es lo que vos querés? Lo que yo quiero ahora es festejar y disfrutar de este momento y después como ya dije anteriormente quizá en un momento de más tranquilidad y más calma poder decidir en un entorno familiar lo mejor para todos ¿A quién se lo dedica? ¿Le seguimos escuchando a Ricky? A ellos tengo mucho para dedicarle porque la verdad que pero en especial quiero dedicarse a ellos porque justamente porque son el motor si no lo tuviera seguramente si no hubiesen aceptado esta esta distancia de estar siendo viniendo de saber que uno se aboca a la profesión y que es apasionado de esto que hace seguramente no hubiese tenido fuerzas para aceptar primero y después para llevar un año tan vertiginoso como es ser técnico de un equipo grande así que entre uno de los tantos agradecimientos y dedicaciones para ellos es difícil no sufrir hoy no se los vio sufrir se los vio ganar de principio a fin por lo menos desde afuera si el partido fue duro el partido era una final tal vez no iba a ser un partido bien jugado porque como toda final hace que a veces sean sean difíciles pero creo que tuvimos autoridad creo que tuvimos autoridad desde el principio o sea ellos nos respetaron es un muy buen equipo que nos respetó porque nos esperó vio que primero vio que es lo que íbamos a hacer nosotros para después hacer lo que podían en ofensiva entonces cuando cuando un equipo está necesitado a ganar como está el defensor para obligar a otras finales y te espera y ve primero lo que haces vos porque te respeta y nosotros también desrespetamos un equipo defensor que no por nada ganó el campeonato con con mucha autoridad o sea ganando casi todos los partidos y pudo haber pudo haber hecho algún daño pero creo que lo manejamos bastante bien la partida otra vez el chino fue determinante bueno juancito dejamos por acá cerramos 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 porque ya se va rápidamente gallardo bueno vamos a presentar el comentario final después de 5 o 6 de los mejores pasó juan cerreto le mando un abrazo juancito bueno cierro yo ahora me toca enrique un abrazo grande un placer como decía mauro una nueva temporada que pase bien buen descanso usted tiene un cierre perfecto bueno y nos reencontraremos no sé cuándo no 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 ahora hay partidos de la selección sub 20 que van sub 23 que se van a jugar en el estadio despedida este y vamos creo que qué día es Tito están las finales de la B este quedan el martes y el otro sábado y después el otro sábado este hoy ganó gran calentura de Miramar Misiones me han dicho me han dicho acá en los corredores por un gol que le anularon a Miramar contra yo no sé ni quién fue el árbitro le soy sincero ni sé quién fue el línea pero pasaron dos o tres amigos que tengo en Miramar y me dijeron y se nos anularon un gol increíble perdí 1 a 0 con progreso ahora deberán jugar el martes a las 2 y media de la tarde en el paladino y está Cuarembó partido que sí vi casi hasta el final 2 a 2 este con un Alcán que me encantó lo que juega Huracanes me encantó toqui 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 tiene un número 10 Cartagena que yo pensé que era aquel no es otro Cartagena ¿sabe cómo le dejó Flaco la pelota? dígame por favor la dejó chiquita como pelota de ping pong y presente después de Miramar Acuarela para ti Acuarela musical Acuarela en tu día Acuarela 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 Gracias.